No es viejo, es experiencia, tío. Hombre, yo tengo 51. Ahora mismo tengo instalado la BES. 51. Mira, yo te gano por dos. ¿Soy vosotros que son los jovencitos, caprones? Si te estábamos con el enlace que me da, yo no sé muy bien qué directo es ese, porque no es... Bueno, jovencitos entre comillas. Bueno, vamos a ver si tenemos el espíritu joven. Creo que somos jóvenes. Ahora sí, creo que están directo. Yo peino canas, peino canas. Sí, pero sigue siendo muy friki que juegas a juegos de ropa. Sí, ahora están directo, ¿no? Yo no. Yo no juego a nada. Eskiro. Hijo puto. Bueno, algo se pega, seguro. Va, pregúntale. Yo no juego a nada. Hombre, ya he quitado el eco. Va y viene. Si me pongo... ¿Tambiardo, qué pasa? Dirato, sí, ahí está. ¿Una cosa aquí? Ok, a mí me... Ahí viene. Si me pongo... ¿Tambiardo, qué pasa? Dirato, sí, ahí está. ¿Una cosa aquí? ¿Ola, Lava? ¿Nava? Que a mí me... A mí me... Sí, sí, pero quiero decir... ¿Dónde me dices de quitarlo? ¿En el hogar? ¿Tambiardo, qué pasa? Ahí está. Pero ya no llegó. ¿Cómo, Ferrete? Hola a todos, ¿cómo estamos? ¿Cómo estamos? Hola, Ferrete. La verdad es que se me había ido... Se me había ido un poco a la olla. Y no me acordaba de... De aquí, de la macro reunión. Sí, 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 sí. Bueno, a ver si puedo colocar la cámara. Sí, sí, en principio creo que ya está, ya está, ya está. Sí, sí, sí. Vale, venga. Venga. Venga, vaya a dos. Por fin se cuelga en el teléfono. Qué bonito. Ahí está. El otro. El otro ya terminó con el taladro. ¿Qué pasa con el taladro? ¿Qué pasa con el taladro? A ver, si no es el taladro, es el pijama. Si no es el pijama, no sé qué. Todo el día... Uy, 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 se acopla. Hay algo, ¿eh? Sí, hay muchísima acopla. Sí, pues sí... A ver si va a ser... El sonido se está acoplando muchísimo. ¿Hola? Ya. Pero alguien se le acopla el sonido. A ver, habla tú, Juan. Hola. No. Juan no es. Yo tampoco. Miguel, tienes el micro muteado. Que digo que eres tú. Que soy yo. Habla. No. No. Vale, vamos a ir por orden. ¿Al que pillamos? Aquí. Bueno, buen inicio de dirá, tú. ¡El ferrete, el ferrete! ¡Se mata! ¿Qué pasa, ferrete? Ya anda a ver dónde se la meto, macho. ¡Mau! A ver, poned todo el mute. Vamos a poner todo el mute. El va a ir vendiendo la videocámara para comprarse una pantalla de esa táctil. Está enganchada en estas horas. No te oigo. ¿No te oído? ¿No me escuchas? Ahora. Espera, que es que me falta un casco. Te oigo por una oreja solo y se jodió. Anda. Dime. Nada más. Ahora, ahora. La cámara que la tiene... Limpia el objetivo. Que da igual. Pero que yo no soy YouTube, macho. Que no soy YouTube. La mía es de andar por casa. Yo no tengo 4K, ni 5, ni nada. Oye, yo voy a poner el doble de vaquero. A las siete y media pasarme voy, que tengo que ir a recoger a mi hija, ¿sabes? Bueno, después vuelves y ya está, que no pasa nada. Estamos en directo. Bueno, que no me he enterado. Sí, sí, ya está, ya está. Ya está. Oye, vamos a compartir. Si queréis compartir. Sí, yo ya. ¿Al menos? Hostia, ahora sí. ¿Yo? Vale. Várate. Una, dos, tres. ¿Sí? Creo que se... A ver, yo estoy con cascos. No lo puedo hacer. A ver, yo no estoy con cascos. Luis, creo que eres tú, cuando alguien sale por tu inglés. ¿Sí? ¿Sí? Sí, creo que sí. Espera, espera. Pongo dos cascos. ¿Qué? ¿Yubi? Creo que sí, creo que es Yubi, sí. Mardito, yo estoy... A ver si yo puedo ver desde aquí la mierda esta. ¿Ahora mejor? Mucho mejor, mucho mejor. ¿Dónde va a parar? Puta madre. Ahora. Bueno, habrá que hacer un poco de spam, ¿no? Que no estáis haciendo nada de spam. Hola, hola, hola. No estaría mal. De pulpo y de ya. Del pulpo, Miguel, a las 10 de la noche me llega el pulpo a casa, ¿eh? Para cenar. Para enseñarte aquí el platito así. No, el ferrete. El ferrete enseño ahí el otro día ahí una fotillo, ¿no? Yo es que estoy en el pulpo gallego, ferrete. El otro día, el otro día me salí corriendo a comprarme una tapa de pulpo. Para ver la orden yo sin pulpo, me salí corriendo a comprarme una tapa de pulpo. ¿Alguien tiene el directo puesto? Sí. Que le baje el volumen. Estoy tomando cámara desde el principio. Que le baje el volumen, sí, creo que sí. Me estoy viendo yo aquí. Ah, pues sí. Pues te estás viendo. Ahí estás. Ahí estás. Hola, hola, hola. Que no puede ser tanta acaparación de cosas. A tope. Hola, 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 hola. Pero se te ve el WhatsApp. Ya, ya, ya. Es que voy a enviar aquí el enlace, hombre. Es que estás viendo todas las páginas que ves. Bueno, salud, señores. Que ya está. Que ya está, ya está, hombre, ya está. Madre mía. Que ponía ahí la valenciencia de Windows. Hombre, por favor, hombre, por favor. Me saque SolidWorks. Pon en SolidWorks, venga. Ponlo tú, ponlo tú, ponlo tú. No, yo me he pasado a fusión. Sí, ya, ya, ya. Sí, sí, sí. ¿Con qué diseñaste la espada? La espada. ¿Con Fricard? No. Ah, sí, en el vídeo. No, no, con Fricard. No, es que está en directo, Mau. Por eso está ahí en plan acojonado. Pero en el vídeo, ¿qué dice? ¡Debe la espada! ¡Ay, si yo hablaba de la René, si yo hablaba de la René. Eso estaba hecho con Fricard también, ¿verdad? Con Fricard y el dardo también, estaba hecho con Fricard. El dardo, tía. Nos saquemos de este tema. A ver si me contesta Oscar, que parece que está dormido y no quiere venir. Hombre, ayer se pilló un directo. Vamos a compartir esto por aquí, por todos lados. Oye, vaya miniatura te has currado, ¿no? Eh, te mola, ¿eh? Cuando quieres, cuando quieres, aplica. Cuando quieres, parece que trabaje y todo. Tenía una mejor, porque hace un tiempo, con esta gente de aquí de Santiago, de Vermislab, que hacían un campamento de la Junta, que este año por el rollo este del COVID no se pudo hacer, habíamos hecho, bueno, así de coña, con el tema del pulpo y tal, habíamos hecho un logo que era Los Adoradores del Tentaculo. Y tenía logo por ahí, lo que pasa es que lo tengo perdido y estaba guapísimo, porque era como el mítico cute octo este de Thingiverse, este mitiquísimo, pero he hecho un logo con eso, que estaba muy guapo. Lo que pasa es que no sé dónde lo iba a poner eso, pero no recuerdo dónde lo tengo, va. Pero ese estaba muy guay. Nada, pues Óscar no, parece que no tiene interés en venir. Y José Luis está tomando pulpo, así que está de comirón al cabrito. Sí, sí, que ha estado mandando unas fotos y le he dicho yo, después de esto, la ambulancia directamente. Óscar debe estar adorando al abricolemon en casa. ¡Ay, señor! No sé dónde tengo el móvil, madre mía, qué desastre, qué desastre, qué desastre. ¿Quién nos falta aquí? Bueno, y Arturo. ¿Iba a sortear algo o para qué me ha llamado? Un plato pulpo. Para tocarte los cojones, nada más. No, para decirlo que se casa o no sé qué gaitas. Ah, ¿verdad? Venga, llama a Carmen. Venga, que no. No, creo que es verdad eso, ¿eh? ¿Cómo quedó? Como buen gallego. Ah, no, Juan, 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 el guapo, el guapo. Ese tiene más probabilidades de casarse, sí. ¿Aquí se tiene que casar? Algún día, algún día. No os caséis, no os caséis. A ver, pero si tantas ganas tienes, Miguel, divorciate y vuélvete a casar, joder. Pues si yo os pongo la fiesta. No, entonces es verdad. Si os pongo la fiesta, casaros todos, coño. Venga, ¿qué quieres fiesta? Sobre todo ahora. Aquí nos sobran ya tres personas porque el máximo son seis, ¿no? ¿Cómo se? Las reuniones de seis y ahora no... Pues que es verdad. Por eso digo, pero para esto no cuento, para esto no cuento. Vamos, metemos mascarilla ahí, venga. Oye, pero que no tenemos la mascarilla. Estamos haciendo el tío juntos. Parecemos la típica de los babies. Me estoy dando cuenta ahora que el otro día, cuando puse lo de Hacemos un Pulpo a Prusa, puse ahí a alguien ahí, no sé si se ve, a este fulano, que no sé ni quién es, y le puse aquí un arroba en la publicación del Pulpo a Prusa. ¿En Twitter? ¿Que lo citaste o qué? Sí. ¿Cuál es? A ver, aquí. Bueno, ¿qué? ¿Cuántos vais a caer en la Z Infinito de Creality? Yo ya estoy apuntado. Hay que ir fuerte. Los vientos van a volar. Ya han puesto la hora, es 19 a las 00 de Beijing, que son aquí las 7 o las 6 de la tarde, creo, una cosa así. Hay que estar ahí refrescando la página. Yo te salgo a los trabajadores de conrodamiento. ¿Sí? Yo hasta que me llevan de Banggood y me digan... Que hoy me salió a raíz de esto del rollo de la Z Infinito y tal, no sé si os suena que hay una empresa que cuando salió la Black Belt, como al medio año, una cosa así, salió, había una empresa que se llamaba Robot Factor y algo así que hacía también una Z Infinito. No sé si os suena. Pues los tíos ahora parece que sacaron un Kickstarter para venderte la cinta transportadora para ponérsela, por ejemplo, un Ender 3. Pillar un Ender 3 V2 y te venden un kit para meterle la cinta transportadora a la Ender 3 V2. Y aprovechar la estructura de la Ender 3 V2 para ponerle una cinta transportadora. ¿Qué tal es más de precio? Que lo vi el otro día, eso. Sí, pero se iba bastante de precio porque me parece que costaba la cinta sobre 600 y pico dólares o una cosa así. Solo la cinta, no sé que... La Naomi te contestó a ti, ¿no, Álvaro? Que te dijo que eran 50 dólares o cosa así, ¿no? Primero dijo, creo que dijo 85 y después parece que lo van a bajar a 45 dólares cada cinta. Está perfecto. 45 dólares. Yo cuando estuve buscando para ponerle una a la Mendel y tal, no sé, la del tío este, el White Knight, costaba la cinta de estos... ¿Cómo se llama? Estos hombres, los primeros que hacían las bases magnéticas, que no me sale el nombre ahora. Wiltak. Wiltak. Solo la pegatina costaba en torno a 250 dólares. Y eso había que meterle la lámina de acero, no sé qué, o sea, al final te ibas a 300 y pico euros solo en la cinta. Si consigues el objetivo y la consiguen liberar al 100%, que es lo que para eso quiere hacer el Keystarter, la Naomi esta, pues yo creo que va a pegar un pelotazo esa máquina, ¿eh? Si no hay nada, no hay nada en el Mercado de Wilt. Pero imprime bien, porque lo que he visto hasta ahora, hostia... Yo creo que le faltan los laminadores, un toquecillo, ¿eh? Yo creo que sí. Yo creo que también. Lo que pasa es que yo no sé, o sea, a mí sinceramente, lo del Z-Infinito, la verdad es que no me atrae. O sea, yo en su momento, o sea, claro, yo le mandé un tuit a ella para preguntarle un poco por el tema de la cinta, porque básicamente a mí lo que me interesa es comprar la máquina para desguazarla y hacerme yo ahí mis movidas, ¿no? Pero a mí me parece más interesante la idea de tener una máquina que tenga una cinta transportadora en el eje Y. Porque, a ver, siendo sinceros, ¿cuántos de nosotros imprimimos cosas que midan 7 metros de largo? O sea, al final a mí me interesa más, pues, tener una máquina que, yo que sé, imagínate... Bueno, hombre, eso está bien desde el punto de vista que puedes tener una impresora más o menos pequeña. Claro. O pequeñita. Y poder imprimir cosas muy altas o muy largas. Sí, sí. Pero la ventaja de esa máquina es poder dejarse imprimiendo en la noche... Al final imprimir cosas de esas, tampoco imprimir cosas pequeñas. No, no, pero yo que sé, tú imagínate, para un servicio de impresión, el hecho de que tú tengas que imprimir, pues yo que sé, pues te pongo ahora el ejemplo de las viseras. Yo cargo una bobina de 5 kilos de filamento y pongo a escupir esos viseros a diestro y siniestro y no me preocupo de la máquina. Para lo único que me vale. Eso es lo bueno, claro. Es para lo único que me vale. Esa es la otra ventaja, puedes imprimir en masa. Sí. Es decir, vas al mar saliendo de piezas, vas al mar saliendo de una caja y listo. Oye, ¿quién ha montado la SP3D? ¿Alguien? ¿Alguno la ha puesto o no? No. ¿Cuál? ¿Cuál es esa? ¿La SP3D? Un SP32 o un SP8266 puesto con el servidor Wi-Fi, un servidor web para controlar la impresora. ¿No lo habéis visto? Yo tengo, yo tengo, yo no lo tengo ese, pero tengo aquí una pantalla, lo que pasa es que desde que me cambié de talla no la volví a utilizar, pero tengo una que me habían mandado los de... Este que es el AstroPrint, el AstroPrint que viene siendo la misma historia, vamos. Esto es como el AstroPrint, pero en un integrado que lo mete directamente al serie de la controladora, ya sea la Madeline o cualquiera de ellas. Lo estaré yo esta semana. Va de lujo, eh. Yo no he sido capaz, me funcionó el primer día. Ah, ese es el que miraste a la Bricolemo, Adolfo. Sí, el que envié, sí, ese, que tiene el menú muy parecido a la Duet. Sí. Ese. Ah, vale, yo pensé que eso es que habías conseguido meterle el firmware de la Duet y todo el rollo a la Bricolemo. No, 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 no. Ese es un módulo chiquitito que venden y ese módulo chiquitito le cargas eso y todo lo metes a la pantalla. Pues cuesta, te cuesta un dólar. Sí, vale un poco. Bueno, pues a mí en la pantalla me aparece la dirección IP y toda la espolla, pero no responde. Y está metido al puerto serio del cacharro. Sí, 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 está conectado. Me sale en la pantalla la dirección IP. Pero a ver si va a ser como las pantallas de esta MKS, que siempre te pone una dirección IP, pero no llevan ni el módulo Wi-Fi. Mira, con esta, con esta. No, no, pero esto es un módulo Wi-Fi para enchufar en el sitio del LCD, del LCD típico de toda la vida. No, no, pero Álvaro. Eso era antes, pero lo que dice Mavos es que... No, eso no es distinto. La Wifi de tu casa... Sí, sí, te la reconoce como si fuera impresora de papel. A ver... A la dirección que tiene predeterminada y es cuando te sale el entorno que se parece un poco a la web. Sí, 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 sí. Mira, tenéis el navegador, ¿no? A ver, teclead. Cacer. Estamos en directo, ¿eh, Cacer? Yo te lo digo por si alguien te monta un crizo en la impresora. No pasa nada. Todo el mundo a controlar la impresora. Venga, venga, cacer.dacdns.org 2.8000. Oye, aquí está, apunto, mételo en el chat. Ah, claro, sí, lo puedes escribir aquí en el chat, sí, ¿qué haré? Sí, escribirlo en el chat, Cacer. Un momentito. Tú, Miguelón, ¿tú vas a tener revisión de la Infinito o qué? ¿Yo? ¿Yo o el ferberte? No, Miguelón, primero. Tú tienes contactos, ¿no? Con Creality lo hablé, pero ahora mismo es que están en modo mute. Pero bueno, de Bangu me entraría fijo. Pero lo que pasa es que, como con Juan o tú hablármelo el otro día, me da ganas de comprarla en el skill starter. Pero bueno, en teoría, es que con Creality estoy hablando una cosilla para hacer aquí en España, un transacuicio técnico, una cosilla que quiero hacer, ahora no, en unos meses. Pero bueno, a poco a poco. Pero que no, ahora mismo no sé nada. De eso no quieren hablar ellos. Llámale, mándale un tuit ahí a la Noomi, que te mande una. Y tú, Ferrete, tampoco. Un par de veces por el tema de la pellet, pero da ganas de decirle algo. Da ganas de decirle algo. ¿Qué hablando de la pellet? Es que ya me puso contacto a punto de Creality. No sé si es que se va a comprar. O sea, se va a comprar un extrusor de... No sé si se lo va a comprar o lo va a hacer. Pero el otro día puse un tuit ahí al botón. Lo compran, no, se lo compran. Un extrusor de pellets. Quería comprarlo, pero bueno. Pues nuestro amigo Mahor ya estaba tardando en enviarle un paquete a China con el extrusor de pellets. Ya te digo. Voy a eso lo compran. ¿Y Mahor? ¿Dónde está Mahor? Una chavada, ¿eh? No sé. Y está aquí en el lado con el calibre, ¿sabes? Y viendo. Bueno, pues ella me puso en contacto con uno de lo que es el que lleva el IMAX de Creality. Y estuve hablando ahí con un par de más que tiene toda la historia porque estoy hablando de una cosilla que quiero hacer aquí con ellos. Pero de eso no quieren hablar mucho por ahora. Bueno, que me voy a duplicar en la pantalla. Que con el teléfono no me sale el chat. No sé qué coño le pasa. Creo que va a entrar al cole ahora. Ok. Es que no habla. Y tú, fío, reto. Nos vamos. Adiós. Ya podemos irnos todos, que ya habla él. ¿Sabes una foto? Yo le digo. Ah, álvaro, lo concierto. Álvaro. Dime. ¿De baile o algo? A la ventanita de opciones. Ah, sí. Mira, a ver. Que se te ve la bragueta. Mira, mira, mira lo que tengo ahí. Ahora, aquí quito el eco. Quito el eco. Quito el eco. Quito el eco. Sí, ese eco plan. Ese eco. Sino yo. Sino yo esta vez. Eh, Miguelón. Mira lo que tengo ahí. ¿Qué pedo qué, eh? ¿Qué no lo ve bien? ¿Cómo que qué es? Sí. No lo que hay encima de la máquina. La máquina, joder. Ah, sí. La V4, ¿no? Hostia. Hostia, la barba de la sabiduría. ¡Hombre! Toma ya. Hacía mucho tiempo que no vi a yo esa barba, eh. La barba de otro. Hostia, la cara de Oscar es brutal. Entrar y escuchar. Hacía mucho tiempo que no vi a yo esa barba y tu cara fue un poema, eh. ¿Qué pasa, joder? A ver si duermes un poco con Oscar, tío. Pero, coño, la gente que tenemos hijos... Jorge, estás muteado, eh. Te lo digo por si hablas. Coño, un Oscar también. ¿Qué tal, Oscar? Muy bien. Me vengo de escaqueo porque, uf, a esta hora complicado. Muy complicado. Yo soy mucho más nocturno. Ah, pero no pasa nada, que yo tengo el pulpo para las 10 y Miguel tiene que verlo. O sea, que... ¡Vaya! Pues el pulpo... ¿Qué ha dicho el pulpo? ¿Qué ha dicho el pulpo? Que a las 10 me llega un tupper con pulpo. Oye, que ya tienes el enlace en el chat. Sí, es la que yo monté. Esa es la que montaste. Pues esta funciona bien, ¿sabes? Además, lleva la página de configuración. Entra primero como Access Point y luego... Sí, sí, sí. No, no, no. Sí la veía. La veía. Y ahora la pantalla te marca la IP y todo y la tecleas y no responde. Pero no sé cómo se resetea. ¿Sabes cómo se vuelve a fábrica? De todo. Bueno, no, pero te lo miro. A ver. A ver qué estás arrancando. A ver qué... Y el fallo que me daba... La máquina de Cácer. Ah, ya está, ya está. El fallo que me daba era el subir los ficheros a la tarjeta SD. ¿Y qué controladora tienes tú? ¿Qué pasa? ¿Es secreto? ¿Es secreto? La de Creality, la original de Creality. La original de Creality. Claro, y la metí en la... Pero lo gestiona la pantalla. Sí, en teoría sí. Y le pusiste el firmware de la Creality, evidentemente. A ver, vamos a trolear. No, no, no. Ese es mío. Lo configure yo de... ¿Cuánto cerveza hay por aquí? Ese lo configuraste tú. Pero una de las cosas que hay que configurar, si te vas a la parte del SP3D, bueno, ahí están todos los datos del SP3D, o sea, en impresora. A ver, perdón. Está muy bien, te has conectado a la máquina, pero si no tenemos vídeo de que estás moviendo la máquina simultáneo, esto es un rollo. Pero es que es patrolero, patrolero a la cácer, un poco, hombre. Es que ha perdido... Está desconectado la máquina. Pero si no tiene grado. Me la amarré y no te lo compro. ¿Me ponéis un punto ahí? ¿Qué es el Creality? ¿Eh? ¿El creyente de Creality? No ha llegado. ¿Cómo se llama? Eh... Creality Boss. Sí. Eso no, está pina de precio, también. También, sí, ya. De mierdas compramos todas. Yo me he comprado también unas cuantas mierdas. Ahora, la cuestión es que funcione pa' algo. Me compré... Me digo otra noche a mago, digo, oye, tío, estaba ahí a 9 euros por ahí. Digo, oye, para mí que el plan... Parecía que era más que la carcasa. Y era entonces, yo que yo también lo compraba. Yo me compré las plaquitas estas para hacer los NEMA... Pille una de NEMA 17 y una de NEMA 23 para convertir un NEMA en Closed Loop. A ver cómo funciona eso. O sea, lo habéis visto. ¿Funciona? ¿Lo habéis probado bien, esto o qué? No, me he... Sí, pero tiene mucha piel de salmón. Sí. ¿Es que sí? Que lo he dicho otro día, no sé dónde. A lo mejor lo comentaste tú, Miguel, que hacía piel de salmón con el driver. A tope. Y el tema es que como no va a pospar en ningún sitio... Pero bueno, yo lo quiero pa' la máquina grande, pero la máquina grande es irrelevante. No se nota casi nada. Pero en 0.4 sí se nota. De todas formas, a ti pa' la máquina grande te compensa más comprarte un NEMA 23 híbrido de bucle cerrado y ya está. O sea, es como un driver de los gordos tipo CNC y ya está. Te digo a la directiva lo que nos manda mañana. La retracción. Creo que tengas un pelillo ahí, ¿eh? La retracción, ¿eh? ¡Polines! Hazle espalda ahí, Miguel. Hazle espalda ahí de la retracción. ¡Claro! Te mando un soplete. Empeza de cero con eso, hazle a hacer el favor. Esto es lo que pasa cuando te pones a montar una impresora a la una de la mañana. Y no miras. Miguel, va a ser hoy el día de comentar historias de servicios de reparación de máquinas. De barbaridades que entraron por la puerta, cosas graciosas. Va a ser el día hoy. Pues sí, mucha la hago con Juanito, que te las cuentas, ¿eh? Ahí va a creer un libro con eso. A mí hoy nos daba la risa. Nos daba la risa en el taller porque trajeron una León 3D de un cole aquí para arreglar, ¿no? Y un alegio. Y entonces, claro, el alegio tiene el ventiladorcillo ese en el frontal. Tiene la chapita de metacrilato esa y un ventilador en el frontal. Entonces el tío me trajo la máquina diciendo, no, es que se me atasca la máquina y tal y cual. Y era para que me la desatascaras y me miraras y tal. Y yo, vale, déjamela ahí y tal. Y hoy por la mañana, pues me puse a mirar la máquina y resulta que tenía el ventilador. En vez de estar dentro del hueco que tiene la chapa de metacrilato, estaba hacia arriba. Entonces, claro, no soplaba hacia el disipador. ¿No querías conectarte aquí al... Oscar, Oscar, ¿qué? ¿Ya te vas a alargar? ¿No vas a dejar el sustituto? Es que estoy colocando. Es una cerveza, Oscar, porque está abierta ahí. Estoy súper puro. Te pones llego, vamos. Pero mira, Miguelón y Juan, podemos contar también aquella anécdota de que fuimos a comer unas pizzas y alguien me hubiese tirado en el caliente. ¿Qué? ¿Qué estoy, tío? Sí. Sin señalar. Alguien se fue de baleta, ¿no? Eh, eh, eh. Consti que yo nos dejé tirados, ¿eh? Me encontré mal y me tuve que ir. Que se iba de baleta. Es que me iba a buscar a los puertos y acabo yendo en taxi. Sí, sí, sí. Ese era terrible. Eso fue... Mira, yo traje el coronavirus a España y nadie lo sabía, ¿ves? Espérate, que te voy a poner el micro saludas aquí a la... A ver, chicos, que tengo aquí a José Luis. ¿Le queréis decir algo? José. Hola, José. Hola. Hola. Pero no se os ve. Si no se os ve, se os ve de la gracia, ¿eh? José, va con un chuletón. Bueno, da, saluda a todos. Saludos. Saludos de José Luis. Que veo si le leo y le paso un enlace. Muy bien. La vieja suele ir del horno. Sí. Sí. Bueno. Entonces, ¿qué? Ferrete, ¿nos haces ahí un pequeño tour por la reconstrucción del taller? Venga, vamos a ver, queremos tour. La verdad no está, pero... Aquí en primicia, en primicia, primiciosa. A ver. Tía, el Oscar a este ritmo no llega a las 10 de la noche, ¿eh? ¿Cómo que no? Yo no voy la cerveza, ni te cuento. Bueno, pues he puesto ahí una mesica, muy rica. Que me voy un rato a atender los niños y vengo ahora. Venga. Hasta ahora, Oscar. Dejo a hacer vigilante. Ahí te vas con su cash. Hostia, Ferrete, bien, ¿no? Ha quedado guapo esto. Sí, ya está quedando guapo. Y aquí, aquí, haciéndole la pelota al Oscar. Hombre. Con la bricoleta. Hostia. Oye. Sí, Oscar. Aquí en Gerona. Por eso se ha ido, para que no le pedéis ninguna placa. No llegan estas placas en Gerona o qué? Y la mesa, el ordenador y eso, pues básicamente es igual que lo que tenía. Pero, oye, Ferrete, ¿pero te has buscado un local o en tu casa como estaba antes? No, en mi casa, como estaba antes. Como estaba antes. Pero mira, me falta una máquina. ¿Cuál? Una muy grande. Y muy cara. Ah. Ah. La de Trotec, ¿no? Sí. Ah, esa es el salón. En el salón. Cogió miedo y dijo, no vayas aquí y se rompa la tubería otra vez y la liemos parda otra vez. Cogió los planos del edificio y buscó otros puertos de baño posible, a ver dónde colocarlos dentro de la casa. No, es que tengo que montar una mesita de estas con ruedas así para poder ponerla ahí en el hueco de atrás. Y aquí no la quiero tener porque como ando para arriba con tablas, cortando maderas y eso todavía, pues no quiero que se llene de mierda. Porque eso al final ya va a ser para mí. A ver. Pero vamos, tus vecinos contentos, ¿no? Entre el láser y la CNC. Bueno, la CNC la verdad es que hace mucho que no la uso. El láser... No, no me dicen. La verdad es que no me dicen nada los vecinos. Mi vecino de arriba está un poco axa. No me llegan nada más que paquetes y me los recoge todos. ¡Joder! Están todos los días atendiendo a... Pues yo estoy con rato, pero me los recoge todos ella. Así da gusto. Oye, que dice José Luis que si consigue llegar a casa, que se conecta. ¡Hostia! Pero que dice que le ha faltado. Eso suena mal, eh. Eso suena mal. Sí, suena mal. Estaba cantando las Curias Patrias queridas allí. Ah, vale. Entonces, se va con el hermano queridos. Mira, Dani. Invitamos a... A gente, ya sabes. Pues eso, que... ¿Le habéis mandado el enlace o no? Sí, 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 lo tiene. Vale. Ah, por favor. ¿En esta piedra? Ay, por Dios. ¿Qué tiempos de aquellas parties en León? Calla, calla. Mi amigo Adolfo. ¿En León, dice? Miguel Ángel. Ahí conocí yo por primera vez a Miguel Ángel. Ahí desvirtualicé yo a Miguel Ángel Salmerón. Y a mí. Y a ti. Bueno, a ti... No. Te tenía cruzado. O sea, a ti si me coges un día malo... Era un cabrón, era un cabrón. En la lista de correo, ahí. Era de la escuela de Iceflow, ¿sabes? Alguien comentaba algo y ya estaba el Iceflow ahí con las normas de la lista de correo, ¿sabes? Y este era igual. Era, Dani, era cortazo. Era muy cortante, sí, sí. Sí, sí. ¿Cómo te ves? Es que las normas hay que cumplirlas. Es que entréis atrás. Ah, ahí. A dominar. A dominar, a dominar. Cumplir las normas. Por eso habla de virtud. Lo que es conocerse. Porque la red es muy fría, la verdad. ¿Tú, Dani, no nos conocimos en Zaragoza ya o qué? No, nos conocimos también en León. En León. No, León. Sí, sí, Dani. No, quedamos un día. ¿Qué está pasando? Pues primero León y luego Zaragoza. Zaragoza, Zaragoza, que quedamos un día en la estación. Sí, sí. Esto no será cole, ¿no? Esto no será cole. Poniendo fotos. ¿Se acuerdan de esta? La foto es cole. Hostia, es cole. Yo tengo las fotos de León con Dani. La torre está desaparecida. Mira qué joven está, Álvaro, que parece igual de... No tengo una puta cana. La puta torre. ¿Dónde estará? Yo se lo veo en la pantalla negra. ¿Dónde estará? Mira qué tiempo. Oye, ¿quién se quedó en la torre? No tengo ni idea. ¿Dónde está mi hijo? Lo único que sé dónde está es el rosetón. Que el rosetón lo tienen los de Amigus Labs en Aspontes. Tienen el rosetón allí. Pero la torre no sé dónde está. Y creo que la silla tampoco... Está en paradero desconocido también, la silla. La silla la tiene cole, ¿no? Mira, cole, qué carina. No lo sé. Mira qué jovencito estoy yo ahí. Sí. Mira, ahí, dale para atrás, dale para atrás, cole, dale uno para atrás. Mira, pareces Antonio Rodko. No, que soy yo. Pareces Antonio Rodko. ¿Esta de quién era? Esta de Maus. ¿Esta de Maus? Oh, sí. ¿Esta de Maus esta? Sí, el lanzador. Bueno, era. Esta fue la que ganó el premio de... El premio. No sé si hay algo aficionado o algo de eso. Ese no ganó. Él no ganó el premio del llavero. Mira, Adolfo se va ya. Adolfo se va. Mírale, mírale. Si parecía bueno y todo. Mira, ese era buen premio. Joder, vaya. Mírale, mírale. Mira qué cara de buenín. La cara ha fumado. La cara ha fumado que tiene. Este fue el año que la FF World llegaron a cocer el mediodía. Este fue el año... En lo que los chicos estos de FF World llegaron a cocer el mediodía. Ah, sí, sí, sí. Mira quién está con la comida, ¿eh? No falla. Pero siempre. Un fallo, siempre. Esa gente se arruinaba a muestras, ¿eh? Dando muestras, macho. Aquello era una locura, ¿eh? La de muestras que daban allí, ¿eh? Yo flipaba en colores, ¿eh? Mira, mira. A ver si lo que hay que hacer. Qué cabritos. Esa es la primera, ¿no? Esta no. Esta creo que fue la segunda. Esta es la segunda, sí. Porque yo a la primera no fui. La primera fue la silla. La segunda la torre. No, perdón. No, 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 no. La primera fue el rosetón, diseño mío. No, no, la primera fue la silla, Cácer. Claro, la primera fue la silla. Esta fue la segunda. No, el rosetón fue el segundo. Porque el rosetón se hizo el primer año que yo fui a la parte. Ah, sí, sí, es verdad, sí, que ese año fue el que fui yo. Sí, sí, es verdad, sí, es verdad. La silla no fue aquí en Madrid. La torre, 2016. La silla fue aquí en Madrid. La silla no fue en León, creo, ¿eh? La silla no fue en León. No, la silla fue en Madrid. En un... En Edifema. No me acuerdo cómo se llamaba aquella. Ah, sí, 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 sí. Porque ya una de las piezas era de Bercú y Bercú no ha ido nunca, ¿eh? Eso es. La primera fue el rosetón. En la segunda fue la torre. Ya en la tercera ni me acuerdo, porque no... Esa me parece que ya no fue. Ya falté. No, pero en la tercera... Fue en Burgos. La tercera fue la espada. Fue la que no... Fue ahí, la de Burgos no pude ir. Oye, yo me despido. Después más tarde cuando... Es que voy a recoger a mi hija. Más tarde si acaso me meto a ver si estáis todavía. Muy bien. Vale. Adiós. Chao, Miguel. Hostia, he estado mirando fotos de eventos. Y las que yo tengo no se pueden mostrar, tío. No se pueden mostrar. Tú sabrás a qué eventos vas. Es que son las que no la leche. No nos cuenta como evento, ¿eh? La tercera oja... Ahí está. Ahí está. No, la de Odeon también. La de Zaragoza con Dani. Había mucho... Tío. El gran Paco. En Zaragoza. Te querían llevar a mi hijo por ahí de Juerga. En Zaragoza... Estaba Missan... Y Pacrema, ¿eh? Que aquello era... Muy top eso, ¿eh? En aquel momento. Hostia, la máquina aquella plegable... Eso era... La hostia en verso, ¿eh? No sé, tú por qué no lo dejaste, pero delante del hotel de León hay un sitio guapo para tu disco. ¿Cara? Qué cabrón. Qué cabrón. ¿Dónde te llamas al hotel ese? ¿A Doris o a Antonio o a...? No me acuerdo. Ahí es donde fue. Yo me acuerdo que José Luis llegó al hotel, se dejó la llave dentro del coche y tuvo que venir el hermano a rescatarle. Sí. Dije, este empieza bien. Qué aventuras, macho. Qué aventuras. Mira, ahora veo una con mal partida. También estaba el mozón. ¿En Zaragoza? ¿Qué? Hostia, ¿en Zaragoza estaba mal partida? El segundo año, hombre. Yo no me acuerdo de ver por allí a mal partida, ¿eh? Sí, bueno, porque nos fuimos de copas. Ah, pero yo me fui de copas. Tú te fuiste a dormir muy prontito. ¿Qué dices? Pero si llegamos todos a la misma hora al... Al... Al utopía este de Marras. No, no, pero a qué... Tú, creo... No sé si fuiste tú, Dani y yo, nos pillamos un taxi los tres juntos para volver para el hotel. Que Dani dormía en utopía y nosotros dormíamos en el hotel. Correcto. Sí, 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 sí. Pues era otro año. Era el primer año que estaba... Como mal partida no fuera el año, lo vimos nosotros que fui. No, es verdad, porque a mí no me suena. No, es anterior. Esa gente sí que tenía un sitiazo en utopía, tío. Mola mucho. Bueno. Sí. Qué guapa la tala esta. Está por aquí... Qué buena. Está aquí Mini Cacer, que se va de golfeo. Bueno, eso de Mini Cacer. Eso de Mini Cacer. Ahora Mini. Ya no tenía un pelo antes, ahora menos. Pues aquí le tengo, esperar a ver si le puedo sacar y... Se me lleva muy bien con Jalicano. Pero es una collonera, eh. Si no, no te vamos por darle a tu primer juguata, tío. Es verdad. Hola. No será porque no lo intentes. No, no, si ya, si tú lo intentaste, ya lo creo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Eh, pasa de... Mini, ¿cuánto es que la tiene, Mini? Mini 20 tacos ya. Pobre, macho. Tú sé que eres viejo, tío. Veas cómo se llama yo. Tienes cubierta de Imafix. Yo no me he... No te he oído, has dicho. Que Juan nos hace publicidad en cubierta de Imafix. ¿Dónde está? Y de Prusa, y de Prusa. Aquí, Prusa también te han puñado por aquí atrás. Y de Sunlu también. Sunlu también por aquí. Venga, espamea, venga. Aquí hay de todo. Juan va a regalar una Prusa MK3 en el directo. Sí, eso lo iba a decir yo, si da para regalar. Te pongo ahí el BB8 ese. Eso es 3DLAC. Eh, Juan, vas a regalar una Prusa MK3 en el directo hoy. Eh, sí, sí, sí. Un par de ellas. Una Mini que se cotiza a precio de oro. Podrás pillarla. Ya ves. ¿Cuál es la Mini? La Prusa Mini. La nueva. Esta que está aquí. Esta que está justo aquí. Venga, que si sorteas 10 nos toca seguro. Tarda casi ocho semanas en entregarse y no bajando. Que hay demanda de narices. No bajan más. ¿Rusa va a montar la Corea o al final o qué? Eh, teoría dijo, o sea, vecinas novedades, dijo hace poco y tal, así que este año dijo que hasta 2021 no sacaba nada, pero yo supongo que al principio de 2021 presentará algo. O bien la actualización de la MK3 o bien la Corea. Pero hasta qué punto lo va a conseguir, porque si tiene tiempos de espera en la MK3 de casi tres o cuatro semanas y en la Mini de ocho, ya tiene que estar saturada ya la fábrica, como para meter a otra máquina más. Yo creo que no sabe hacer cobres este hombre. Tendrá equipo ya, con la panza de gente. Con la cantidad de gente que tienes, puede hacerlo que le dé la gana. La cantidad de personal que tiene ya. Este fotillo era guapa también, la de León. ¿Eso qué era, en el 2015? Esto es cuando llevamos la... La Resin-Cat. La Resin-Cat. Sí, sí, sí. Que estaba aquel hombre... Quiro, en todo es esplendor. Estás muteado, Quiro. Ya está, ahí no pongo más. Ahí llevabas, yo me acuerdo, que llevabas un casco que imprimiste que estaba cojonudo. Sí, el de caballo de dragón y el de Pegaso. Ah, es verdad, tío, que andabas por la feria adelante con el casco. El año siguiente lleva el de dragón, perdón, primero lleva el de Pegaso. Lo que pasa es que cosas de dejar los cascos en el coche en verano... Y se derría error, error, sí. Es una gran idea. Una idea cojonuda, vamos. Listo de cerebro. Pero bueno, todavía no lo hacía alguna vez, ¿eh? Los tendré que repetir algún año de estos. Yo conozco a alguno que dejó la impresora en el coche y... ¿Qué es verdad? Buah. ¿Quién puede repetir algún día, Salud? Sí, todas las varillas me imagino que retorcidas. No, las varillas no. Los plásticos me refiero. Los plásticos y las varillas por ahí torcidas por los plásticos. Me tengo que dar por aludido. No sé. ¿Por qué no me suena eso? No, no, pero conozco a algún caso. Tengo que repasar, hace mucho que no lo toco. Este era. ¿Tienes confesante? Qué guapo. Lo veis, ¿no? Es escala uno a uno, vamos. Se puede poner y toda la pesca. Lo que pasa es que la zona de aquí, de las aletas, en el cuello hacía mucho daño y al final había que hacerlo a mano. Había que darle calorcete y tal. Y a veces lo volveré a repetir. Lo volveré a hacer de hacer. Qué guapo. Pero eso lo tienes que imprimir en varias piezas, ¿no? No, no, una sola pieza. ¿Una pieza? Una sola pieza. Pero en impresora grande. Sí, claro. Soporte mazo. Y tengo el otro. A ver, ¿dónde coño está? Tengo un caos de acción que ya no sé dónde encuentro nada. No pasa nada, ¿eh? A ver, ¿dónde? Puñetas. Pregunta. Dice aquí el Enric de Share Horizons que es donde se pide el pulpo, dice. Tenías que habernos mandado, Álvaro, un pulpo a cada uno, tío. No sé si me da la economía para mandarnos un pulpo a cada uno, ¿eh? Cuidado. A un centoño o algo así, más claro. No te estoy dando nada. Es un empresario como tú, tío. Estás aquí montado a dólar. Pues mira, el pulpo, si lo queréis comer, tenéis que venir a Galicia y comerlo. No hay más. Fuera. No, no, no. No sabe igual. No sabe igual. No, no. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Álvaro. Mariscito. Mariscito.com, tío. Déjate de mariscito.com y te vienes a la propia ría a comer pulpo, hombre. Perdona, pero yo tomo pa' saco. Pulpo aquí en Valladolid viene directamente de Galicia. Nada. Poner en un bar que ahora mismo, obviamente, no se puede, pero es muy bueno. Pero sí hay que venir aquí, hombre. Hay que venir a Galicia y comer pulpo en Galicia, hombre. No es lo mismo. No sabes lo que es ese sitio donde hacen pulpo y te cocinan el pulpo en una olla donde ya se cocinaron ahí 150 pulpos, 200 pulpos. Eso tiene un sabor distinto. Eso ya tiene ahí. Esfumar. Esfumar. Lo mejor he comido es la toja, tengo que decir. No he comido en un lugar mejor. En la toja, sí, señor. En la toja. Se come como un cabrón. Sí, señor. Mira, y en Barcelona, yo me acuerdo, en el antiguo mercado se llama. Ahí había una marisquería, que ha sido por servicio y demás. Y, oye, estaba rico el pulpo también, ¿eh? Pero vamos, pulpo, 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 donde mejor lo he comido es una zona de mar que está aquí en la Sierra de Madrid. En el que te ponen un pulpo a la brasa que está que te muere. Esta foto es buenísima. A ver cuál. Espera, espera, la tengo que arrancar. Nosotros estamos jodidos con el pulpo que... Mira, qué buena la foto, ¿eh? Esquilmando ahí a tope. Mira, 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 mira. Bueno. Maravillosa. Ya sabes dónde está la torre. Reflea la noche, ¿sabes? Es que me estáis sentando. Me estáis sentando. Me estáis sentando porque tengo una de Dani con una de cole que está de... Buenísima madre. ¿No sabes cuál es, Dani? No. ¿No sabéis cuál es? Me lo imagino. ¿Eh que sí, eh? Buenísima, tío, la foto aquí está. Bailando. Bueno. Hola, hola, hola. Joder, qué idea. Esa me ha tirado. Te digo, cada vez que he ido a León, yo no sé para qué cojo el hotel. Sí, igualmente no lo gusta, cabrón. Es verdad. No lo usas. Y eso que no nos podíamos quedar de noche, ¿sabes? Que si no nos podemos llegar a quedar de noche. Ah, mira, aquí tengo el otro. Ya encontré el otro. Joder, es que ya te digo, tengo un caos. No, que preguntabais. Este es el otro. La mirada, qué guapa. Ostras, qué guapo. Qué bueno, ¿eh? Porque los bigotes eran muy finos. No quedaban bien. Lo tengo que dar un repaso. A lo mejor los tienes que imprimir aparte, los bigotes. Sí, los hice aparte, pero quería hacerlo también monopiezas. Pero al final no, lo voy a hacer una cosa pasante. Bueno, tengo que hacer aquí el enganche en la zona y todo el rollo. Yo estaba perfecto también, pero luego, por falta de tiempo, lo dejas ahí, lo dejas ahí y ahí se queda. Falta de tiempo, tío. Guapísimo, Kiro, guapísimo ese casco. Que esto me he cansado. Bueno, la verdad es que no da pa' tanto, ¿no? ¿Sí, cola? No, 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 no. Aquí dicen en el chat, dice, en esas secas, el pulpo que vendemos pa' afuera es el marroquí, el gallego nos lo comemos nosotros, ¿entiendes? Pues antes sí que venía a comerla aquí, joder. Puede ser, puede ser que se haga de eso, Luis, Luis. A ver, en realidad, todos comemos pulpo marroquí porque aquí, vamos, es que, o sea, fliparíais, por ejemplo, aquí, que Dani me parece que estuvo aquí en Semana Santa alguna vez en Padrón, ¿no? ¿No te coincidió alguna vez estar en Semana Santa? Antes o después. Y en Padrón, en Semana Santa montan una feria que hay atracciones y demás y hay un montón de pulperías, ¿no? Entonces todo Dios va a comer, o sea, las pulperías están, hay como 7, 8 pulperías y están las pulperías, pero a tope, durante 10, 12 días que dura el rollo están las pulperías a tope. Lo que no hay de pulpo allí. Y si le preguntas a las tías de las pulperías te dicen que a lo mejor en cada dos días que funden una tonelada de pulpo o una cosa así, ¿sabes? O sea, que... Y eso cada una, ¿sabes? O sea, que imagínate. Bueno, yo tiro pa' casa, ¿eh? Aquí en la Costa Brava también tenemos pescado bueno, ¿eh, tío? Sí, claro que sí. No me creo nada, ¿eh? Ah, la gambita de Palamós, tío. Está en las noc buenas. Pues aquí, ¿quiere? En la loja, en la loja de... Quiero, Quiero, está pidiendo Javier Granado el enlace del Jitsi. ¿Se lo paso o no se lo paso? Pásole, venga. Venga, pásole, pásole. Pero solo si nos enseña algo grande que esté imprimiendo, si no, no, ¿eh? Pues no sé si has visto lo último que llevó a crafting nova. Es una bestiada, como siempre. Pues no. Con tal de que enseña cualquier cosa te vale. Cuidado con lo que dices, cuidado con lo que dices. Joder. Has dicho cosa grande y ya se ha animado, ¿eh? Ves, Lluvia. Aquí ya te saltan a la yugular. Ya está diciendo Lolo que gambas las devuelva, ¿eh? Que no te metas con... No, no, seguro que están buenísimas, pero aquí las tenéis que probar. A ver. Javi, te lo has pasado al WhatsApp. Míralo. Gambas famosas, las del Sala Guadarrama. ¿No lo conocéis? Un restaurante que hay en Guadarrama que se ha hecho famoso por la gama jogelada a la plancha. Oye, ¿qué pasa? Que en todos los grupos 3D se habla más de comida que de 3D. Sí. Es que tenemos complejo de montar estos horarios de comida en las impresoras. Tenemos mono de... De bareto. De tapero. De tapero. Pues nada que nos queda para que vuelva el bareto. No, hombre, no. ¡Tranquilo! ¡Hombre! Hola. Hola. A ver, ¿qué es lo que hacéis ahí? Aquí, esperando a José Luis, que se estaba calzando, y esperando a ver qué nos cuenta cuando venga. No, si calzado ya iba, ¿eh? A ver, voy a buscar unas fotos. Sí, enséñales las fotos del reportaje gráfico, a ver. Sí, Javi, ¿no tendrás ahí foto del bicho? No, es que tengo... Estoy en casa, no estoy en el taller, hombre. Espera. Vamos a ver, vamos a ver. Espérate, espérate. Es una chuminada, como todas. ¿Qué hago? Bueno, a ver por ahí. Vete a cagar por ahí. Iba a decir que acabas de venir, pero... Bueno, tampoco hace falta que... Vale. Pero bueno, yo sí que he visto una CNC que está preparando aquí el amigo... Una CNC guapa por ahí, ¿eh? Está probando. Bueno, lo ha sorteado hoy. Hoy ha sorteado una, tú. Tampoco es eso, nada del otro mundo. Hoy sortea una. Todos tus perfiles y las uniones para el 2020. Bueno, visteis que... O sea, cuando subí el rollo ese de la unión de cuatro perfiles para hacer la viga esta y tal, hay una página web que se llama 3D Metalizer, que el chaval me ha hablado por el Twitter, que si le mandaba el STL, que me imprimía... O sea, el tío al final hace... ¿Cómo se llama esto? Bueno, pues al final, como lo que le hacen a los anillos y estas cosas, ¿no? El rechapado en otro material. Entonces el tío le dio un baño de zinc, no sé qué historia. Entonces la pieza ahora tiene como un milímetro de grosor por fuera de metálico, vamos. Ya pondré ahí una foto cuando me llegue, que el tío, vamos. ¿Cómo se llama esto zincado de eso? ¿Para qué? Sí, parece metálico. Sí. Ah, es verdad, lo he visto, lo he visto que lo compartiste. Sí, sí. Y yo ya le dije al tío, mira, estoy pensando en que me hagas cuatro o cinco más, me las cobras y tal. Y me dijo el tío, bubu, quita, quita, que tengo muchas cosas que hacer y no me da tiempo. Y yo, bueno, pues nada. Pues me quedaré con una sola, para ponerla en la estantería. No, pero quedan más bonitas de color, ¿eh? Quedan más bonitas de color. Sí, sí. Pero, a ver, es por la gracia de decir, pues mira, puedo bañar una pieza, porque la verdad es que el tío tiene unas piezas que yo le estoy viendo en Instagram y tiene unas piezas, pero impresionantes, ¿sabes? Si lo queréis buscar, os lo pongo aquí en el chat. Yo qué pocas fotos tengo, pero bueno. Me extraña. Pregúntale a la señorita que tendrá más. Hombre, me las está pasando... Yo es que no sé si tengo alguna. Es que... Yo me vuelvo loco ya con las coño fotos, es verdad. Mira, os pongo alguna, si queréis. De lo que fue... El evento Crafty Nova fue hace... Ah, sí, coca también me está pasando por aquí. Ah, tengo del cole también toda la pesca. Luego las pongo. ¿Cuándo fue Crafty Nova? Ya no me acuerdo, joder. Eso fue hace poco, ¿no? Era la feria de muestras aquí en Valladolid y estuvimos... Nos dejó un espacio en la zona maker un poco... Era artesanía digital y nuevas herramientas digitales. Pues yo, impresión 3D, entra como no. Y fuimos ahí, pues los de siempre. ¿Para qué nos vamos a engañar? ¿Los de siempre? Estuvimos los de siempre ahí liándole. Entonces os pongo unas poquinas fotos para no aburrir. Para rellenar. Para rellenar. Sí, porque es que este año, obviamente, con todo el lío... Pues el oír es que termina de llegar a casa que se conecta ahora. Mira, ahí si... Os puse en el chat el nombre del chico este. Por si queréis ver las piezas que ya os digo que... O sea, vais a flipar porque tiene cada sobrada. Vale. Mira, los coches de recontrol. Anda que no lo pasaba ahí bien. Bueno, está la zona Clone Wars y la asociación maker de Valladolid también. Ahí dando por saco, como siempre. Aquí José Luis, que se llevó el Frankie. Estuvo ahí con sus telas y sus gaitas, como todo el mundo. Luego lo verá. Juan Villa, como destacado de artista que estuvo ahí. Para Cernalia, que es total. Qué bueno. El que he visto, el mandaloriano, el que está ahí. Sí, sí. El cráneo, si no recuerdo mal, está hecho en 3D y luego todo el procesado que le mete de fondo. Está guapísimo. Sí, sí. A Juan se le ocurra mucho. Luego, bueno, lo de siempre. Ahí hubo Tutipen, ahí está Tite, con su empresa de Audacia, que estaba ahí con sus drones de fotogrametría y demás. Sí, ya sé. Con eso se estuvo en un TEDx. Javi, enseñando un poco la foto, está borrosa, perdonad. A las instituciones. Ahí está el de José, con su Frankie. Lo tienes sin reparar, el cabrito. Parece que está ahí todo bonito, pero le faltan un par de drones. Toda la vida igual. O sea, no lo ha hecho crecer. Le falta el mismo cuerpo que le faltaba hace años. Y bueno, que veáis que sí que hubo gente, pero que, claro, este año con el protocolo COVID, pues la verdad es que muy poquito, muy poquito. Estuvo muy flojito. Con lo cual era inevitable, por tal parte. Y tan mal. Y ahí está lo de Javi. Que no sé si tengo una foto mejor. Javi, como la tengas tú, macho. Es que... Aquí tengo yo el hermano del Frankie, como decís. A ver si puedo compartir yo la pantalla. Mira, mira el motorzaco que se ha hecho ahí. Está guapísimo. Qué guapo. Con un brule, sí señor. No, ese es un bruse. No sé cuántas fotos, por aquí. Es que... Mira, las cosas que hace el tío este. Ah, ya veo. Y esto ya prácticamente debe ser todo metal, porque... Con esos rellenos que tiene por ahí. Pero mira, aquí hay una foto en plan del proceso. Ahí, entre medias. Hola. Hola. Te envía unas aguas a Kiro. A ver. Mira, esto me preguntaba a alguien también. Ahí ya... Este se fue el primer prototipo en posprocesado. Dándole una vuelta, cómo quedaría. No sé cómo se hace esto. Muy guapo. Javi, ¿tienes alguna foto? Pásamela, si no, al WhatsApp. Me la has enviado al WhatsApp. Ah, joder, vale. Vale, gracias. Mira, a ver. Te prefiero estar al WhatsApp también. Me están abrazando la foto. Me cago en... No, está con la jefa, pero bueno, más o menos... Esto es una venida del Javi, que es un cabrito. Yo no encuentro lo de compartir pantalla. Esto tampoco. En los tres botoncitos de aquí, le das a compartir pantalla. Ahí tenéis la bestiada. ¡Oh, people! Es para apostar, ¿eh? No me toco eso con el suelo, hizo lo que le dio la gana, pero bueno, no voy a decir nada. Bueno, es así, es así como el taller allí. Ah, mira, aquí, Adolfo. Adolfo. Dime. Aquí. Dime. ¿Dónde? Mira mi pantalla. Bueno, mira mi pantalla, no, la retransmisión de YouTube. Abajo, abajo a la izquierda tienes el logotipo del chat y después tienes una pantalla y una mano. Pues la pantalla es para compartir la pantalla. Vale, joder. Tiene pa' tontos. Vale, nada, ¿eh? ¡José! Pero sigue el tipo de... ¡Epa, Jorge! A ver, a ver cómo ha crecido. ¿Qué tal las zapatillas? A ver, José Luis. ¿Cómo estamos? Sí, no, bien. Bien. Estamos llenos porque acabamos de terminar de comer casi, pero bien. Está redondo, está redondo. Mira, José, a ti plástico no te falta, ¿eh? No, pero un poquito de pulpo podrías haber enviado antes de esto, ¿no? Ahí está, ahí está, tío. No se estira. Claro. Mira, a ver, ya lo dijeron antes en el chat. El pulpo que mandamos pa' fuera es marroquí y el que comemos aquí es gallego. Entonces yo, si quieres, te mando pulpo marroquí, pero mejor es que lo vengas a comer aquí, hombre. Sí, yo voy cuando quieras, Álvaro, pero que a mí me da igual si yo no miro el pasaporte del pulpo, ¿sabes? ¿Has visto? Es que ahora te pongo la foto que nos hemos chiscado hoy uno en honor tuyo con mi hermano, los que están en... Es que hay algunos que no estéis en gastroces, claro. Pues nos hemos chiscado un pulpo de puta madre. Aparte de unas nécoras, unas gambas... ¡Joder! Unos muslitos de pato, un festival. Pues así vengo. Para la dieta, todo para la dieta, todo para la dieta. Se pone las botas tú. Mira, Álvaro, sí que has visto cómo quedó, ¿no? Al final. Sí, 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 había visto una foto de eso, sí, sí. Una sobrada. Joder. ¿Dónde está Kiro? Si no le veo en la verdad. Si está con la pantalla negra. ¿Eh? A mí el otro día se me rompió porque yo me hice una tamaño natural, digamos. Y la tenía puesta allí del lado de una estantería, abriendo la puerta, le dio una hostia y partió por la mitad. Dije, yo me... Yo tengo una un poco más grande de lo normal. Yo no. ¿Veis a Kiro vosotros? ¿Eh? Sí, claro que vemos a Kiro. Sí, claro que vemos a Kiro. Ponte las gafas. No seas coquete y ponte las gafas, anda. No, joder, que sale todo negro, macho. Yo voy a hacer... Ahora vuelvo, ahora vuelvo, que será mi programa. Cómprate un PC. Tira la pedazo más por saco ya. Tanto filamento, tanto filamento. Yo lo estoy viendo en el iPad y también me sale... Cambia el navegador, que a veces el Gypsy hace tonterías. Vete el Chrome, seguro que va bien. Es que no se ha dado que este vídeo os ha muerto, que ya no te eres a Apple, que ya es una mierda. ¿Qué es una mierda? Apple, pero coño... La última versión un poco luda. Es aquel que está ahí detrás. El que lo pongo grande. 2006, fricat de puta madre, tú, con Linux. Claro. Pues la última versión de OSX, cojonuda, cojonuda. Y bueno, ¿qué opináis de Marlin.cero y VisualCode Basics? Ya está, Álvaro. Que levante la mano el que odie VisualCode. Acabas un poco cansado de VisualCode. De verdad, yo... Pues que me vuelvo loco. Pues yo no sé... Que... Esto el otro día lo hablábamos por el grupo de... Bueno, con Oscar en el grupo hicimos un grupito del Abrico Lemon para el... Bueno, nos iba preguntando historias para la placa, ¿no? Y hablábamos del rollo VisualCode. Y decía este chico que diseñó la placa, el de LemonCrest. Y dice, es que es más cómodo para gestionar las librerías. Pero yo digo, a ver, al final, yo, por ejemplo, en mi caso, las únicas librerías que uso pueden ser las de los TMC's y, como mucho, el U8GLib, ¿sabes? Porque después no utilizo más librerías para ninguna otra cosa. Con lo cual... Eso es porque desarrolla poco. Entonces, te digo, vete al Arduino, cógete un Notepad++ y le sacas el editor fuera para que tengas colorines y demás. Sí, es que a mí me da unos problemas, ¿sabes? Del estilo de que a veces, pues, quiero cargar un Marlin que antes cargaba y de repente ya no carga, ¿sabes? Claro. No, para eso, yo no uso VisualCode para la parte de Arduinos y para los micros. O sea, solo para Java, Javascript, C y demás. O si tengo que ver algún programa largo y lo quiero recolocar como editor escogido. Bueno, pero con Pilar y gestión de librerías y demás, con el IDE de Arduino. Claro, pero en este caso, con una... Por ejemplo, porque yo, para subir el Barlin 2.0 para el SKR, te recomiendo que utilices el... Primero te recomendaban el Platformy y después pasaron al VisualCode, ¿no? Pero, o sea, eso mismo se puede hacer directamente desde el IDE de Arduinos. No, en teoría sí. ¿Por qué? No, no. Hostia, yo lo he probado, ¿eh? Coley no... No he encontrado soluciones, ¿eh? Pero, ¿qué error os da? ¿Alguna librería que no reconoce o algo? Sí, 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 tema de librerías. O sea, vamos a ver, yo VisualCode ya lo había utilizado por trabajo. Aunque no es el editor que utilizo por sistema. Pero, hostia, a mí me parece una idea cojonuda, tú. Es súper rápido. Sí, sí, sí. Yo no digo que no sea rápido, ¿sabes? Yo lo que digo es que hay veces que me da errores. Pues, por ejemplo, para ponerte un caso, ¿no? Que me pasó con la Bricolemon que tengo aquí montada en la máquina esta. Cuando le quería cargar el firmware, pues a lo mejor abría la pestaña de config.h y me salían 127 errores. Y los 127 errores eran, de los 127, 125 eran errores en un if. En un if que yo no había tocado nada ahí, ¿sabes? O sea, que yo como mucho, pues lo típico, ¿no? Entras ahí en un define y modificas lo que sea, ¿sabes? Le modificas los pasos o le modificas lo que sea. Pero yo no toco nada más que eso. Y es simplemente el hecho de abrirlo y salen 120 y pico errores. Entonces ya no me deja cargar el Mario, por ejemplo. Pero también es normal, ¿eh? Álvaro, es normal porque es de Microsoft, tío. Un minipunto para ti, un minipunto para ti. Yo la verdad es que uso mucho Visual Code y a mí me gusta como editor. Pero no para el Arduino, o sea, me niego. Soy un negado con la plataforma, absoluto. Claro, o sea, mi duda es, mi duda es, yo me imagino que, por ejemplo, pues en el caso de la Bricolemon, si tú le quieres cargar el Arduino, a través de, o sea, si tú le quieres cargar el Marlin a través del Arduino, tendrás que instalarte las librerías del SAM, del procesador este que lleva la Bricolemon, en el Arduino, me imagino. Con eso debería ser más que suficiente. O sea, yo entiendo que es cómodo porque si tienes 50.000, usas 50.000 placas distintas, pues automáticamente te descarga todas las librerías de... Que no es como antes, que si querías instalarte... Joder, Kiro, me caigo en una hostia. Que si querías instalarte, pues yo qué sé, en una... En la Sanguino, por ejemplo, para meterle el Marlin a la Sanguino, había que instalar las cosas de la Sanguino específicas para que te salieran ahí de Arduino la placa, ¿no? Coño, como la SAP. Claro, como la SAP. Pulpazo. Ahí va, ya estamos. Las talladiñas, ahí, a ver, las talladiñas, Ferretti. Mira que avisáis, me habéis dejado súper bien en Twitter. Yo quiero una, yo quiero una. Pero es eso, no sé. O sea, a mí creo que me compensa más pegarme la currada, de instalarme, pues, la librería para el LPC 1768, por ejemplo, o para el del Abricolemo y todo el rollo, y hacerlo desde el IDE de Arduino, porque yo, en realidad, nunca tuve problema cargando un Marlin, por ejemplo, con un IDE de Arduino, la mayor parte de las veces, nunca tuve ningún problema, ¿sabes? Y este, o sea, de tres o cuatro veces que tuve que cargar algún Marlin, por ejemplo, pues, de las tres o cuatro veces que lo usé, las tres veces, por ejemplo, me dio algún error. Y entonces, un poco eso, me vuelvo un poco loco con el IDE de Arduino. Lo que pasa es que tú tienes unas configuraciones muy, muy, muy estándar. La misma placa, el mismo motor, el mismo driver. Por eso te es mucho más cómodo utilizar el IDE de Arduino. Pero, si, para hacer el experimento, hostia, lo habéis conocido, yo. Sí, sí, pero, quiero decir, al final, todas las placas, por ejemplo, ahora, porque empiezan a ver ya placas de 32 bits, y prácticamente todas las máquinas empiezan a meter placas de 32 bits, pero, al final, prácticamente todas se utilizan, o sea, hay tres o cuatro procesadores como mucho, que son los que se utilizan. Quiero decir que no, tampoco es que, digamos, cada placa tiene un procesador distinto que vas a tener que instalar una librería específica para cada placa. O sea, al final, todas tiran un poco de lo mismo. Por eso, a eso me refiero yo, ¿no? No sé. Pues, yo tengo, ahora mismo, cuatro tipos de procesadores. Entre los arduinos, SP32, 8266, STM32, y no me hago con plataforma. Y todo el mundo me dice que es súper cómodo. Le tendré que dedicar tiempo. Yo creo que es lo que me falta. Pero, de momento, me apaño con Arduino, le instalo las librerías, lo desarrollo, las páginas las monto en Visual Code, y si tengo algún código largo y demás, lo hago con el Visual Code y compilo con... que aparte, que aparte, esa es otra. O sea, antes, con el Arduino, ahora con las versiones nuevas, o sea, es relativamente más fácil. Porque tienes el gestor de librerías y tú buscas ahí, pues, la librería del TMC2208, del 2130, y ya la tienes allí. Le das Instalería, te la coloca. Que antes, pues había que buscarla, había que descargarla. A ver, no es que aquello fuera complicado, pero daba más trabajo que ahora. Pero es que ahora quise ir allí y decirle, vale, ¿qué quiero usar? Un TMC2130. Bueno, pues le das allí el gestor de librerías, buscas TMC2130, te la instala sola y ya está, ¿no? Entonces, no sé, a mí, ya está ahí Oscarín. ¿Dónde está Oscar? Ahí, ahí. ¿Qué salga? Espera, ¿qué pasa con el pulpo? Me cago en la cona. A ver. ¿Qué salga, Oscar? Espera, que le estamos matando al Visual Code. Espera. Oscar, ¿Qué pasa? Oscar. Buenas. Oscar. A ver, que no me he liado, me he descateado. ¿La Brick Colémon no llega a Girona o qué? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? No sé, no llega, tío. Yo la estaba esperando y no me he llegado, tío. Joder, a ver si... Esto es una putada, ¿eh? Correo, que está muy mal. Correo, ¿no está? El Amazon que copó todo el transporte ahí. El transporte es una mierda, las cosas como sean, tío. A Canarias tampoco llega, ¿eh? No te preocupes. ¿Eh? A Canarias tampoco llega. Tampoco llega. A mí me es que que no llega a Canarias con lo que le gusta pedir. Hostia, no, ¿quién? No, tío. Me han perdido, me han perdido los DMRV, me han perdido un colchón. ¿Cómo se puede perder un colchón con lo grande que es? Una cama de matrimonio. ¿Cómo se puede perder un colchón? No se han perdido, lo has perdido tú y alguien lo ha perdido. No, Ferrete, que a ti, lo que no te pase a ti no te va a pasar a nadie, tío. No, ya este año ya, que venga el metelicio ya, que acabe conmigo y que acabo esta boya. No, no, no. Que sea, que sea, eso es eso real. Que conste que fui yo quien le metió caña a mafre, pam, pam, ¿eh? Viste, un día ya toma por culo, ¿eh? Lo siento, lo siento, Ferrete, pero te gano. Te gano, seguro. Dani, Dani tiene una mala pata este año. ¡Oh, tía! Vaya, eso sí que es mala pata. Bueno, y si fuera la única, ¿qué te ha pasado? ¿Qué te ha pasado? Me caí por las escaleras y me rompí el tentón protuliano. ¡Oh, tía! Es decir, yo estuve confinado cuatro meses de pandemia y de regalo ahora siete meses de baja. Saliste con tantas ganas, ¿no? Sí, sí, sí. A ti te pasó lo que le pasó a mi abuelo, ¿no? El primer día después del confinamiento dijo, yo tengo que ir a la calle que tengo que ir al banco no sé qué, no sé cuánto. ¡Bamba! El primer día de salir a la calle rompió la cadera. ¡Ostras! Bien, Maus, bien. Era mejor haberse quedado en casa, ¿no? Las ansias de salir, el ansia viva, el SAP. ¿Qué sería el SAP? Aquí dice Lolo, dice Lolo en el chat, Dani, que digas la verdad, que te tiraron por las escaleras. Bueno, ganas de alguno siete días. Estoy amenazado. Estoy amenazado. Dani, aquí estáis bastante bien, ¿no? De COVID. Sí, mira, Canarias son siete islas, ¿no? ¿Qué? De puta madre menos donde estoy yo. Joder. Yo no digo nada más, que me voy, tío. Junto ayer, justo ayer nos pusieron restricciones nuevas con lo del rollo de cerrar en la escalería a las once de la noche, máximo seis personas, bla, 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 bla. Ayer. Yo pensaba que aquí estaba interpunta mal, de hecho. Por aquí, por el sur, cerran a las seis. Aquí cerran a las seis y a las diez todo el mundo a tu casa. Bueno, aquí no abren. Aquí no abren. Aquí no abren. Llevan ya casi un mes, quince días, veinte días sin abrir. rollo de restaurante. Aquí todo enchapado, todo enchapado. No hay gente de bares, pero siempre hay recursos, ¿eh? No, no, recursos hay. Lo que pasa que tampoco está la cosa para jugar mucho, ya te digo, porque yo conozco gente que le ha pasado esto como resfriado y no ha pasado nada y gente que les ha pasado putas, ¿eh? O sea, que vale más no jugársela y que dentro de un año podemos hacer una una parte guapa y a tomar por culo. Bueno, como un tutelar o un feliz y no hay No hay gente de bares, sino que la la gente no hay que hacer y no hay que hacer la vida. No hay gente de bares, yo lo pienso está grabado. Si lo pasas así y eres inmune durante dos o tres meses, pues mira tú. Está la cosa jodida, ¿eh? Yo creo que sí, ya te digo, yo creo que sí. Yo por lo que me cuentan gente del sector sanitario, la cosa está jodida. Sí está jodida. Ya te lo digo yo, que yo trabajo en el sector sanitario y está jodida. ¿Quién trabaja en el sector sanitario? Señor Ferreter. Ah, Ferreter, ¿tú trabajas en el sector sanitario? Madrid va muy bien, lo dice Ayuso. Pero vamos a ver. Esas cosas no se le dicen a una presidenta. Pero vamos a ver, ¿no? Las cosas como sean. Madrid tiene una ventaja importante. Todo abierto y está bajando. Esto es importantísimo, tío. Ya volverá a subir. No, no. No, realmente, escucha, realmente estaba, o sea, el tema está bajando. O sea, yo no lo sé en estadísticas puras, pero yo tengo allí las estadísticas de llamadas diarias que se reciben en emergencias. Y, oye, que tenemos allí unos cuantos enfermeros, bueno, enfermeros, médicos, operadores, que al final no... Yo no he vivido... Quiero decir, la cosa en general está jodida. Porque ahora mismo los casos que sean graves están siendo muy graves. Está habiendo menos casos graves, pero los que son graves son muy graves. Un chungo, sí, sí, sí. Pero yo estoy dejando... Se hacen menos PCR allí en Madrid ahora, ¿eh? Por eso también creen que está decidiendo la cosa. Pero yo creo, yo creo, yo no lo sé, desde la distancia, pero mira que aquí lo tenemos todo chapado. Pero hay una cosa que creo que es importante también, que en Madrid mucha gente puede teletrabajar. O sea, yo cuando veo el metro de Barcelona, yo soy en Girona, pero cuando veo el metro de Barcelona, todo el mundo allí dentro, como todo entachonado, digo, hostia, esto no puede ser bueno. O sea, en Madrid mucha gente puede trabajar, y también es verdad una cosa, que las pruebas están rápidas de test, hostia, ya sé que pueden fallar, pero si tú pillas ya directamente a mucha gente con un test rápido, 10 minutillos, y dices, confínate, hostia, esto es una ventaja. Sí, pero mira... Sí, pero el problema es que no te sacan los números reales. Los números siempre, tened en cuenta que los números siempre, siempre están adulterados. Es decir, los números no son falsos, ¿vale? Pero los números se pintan lo que quieren. Ahora cuéntame esto, ahora cuéntame lo otro. Y según va escalando en... O sea, si de un hospital salen unos números, eso llega a un político, ese político lo tiene que mandar a otro político, y en cada paso, todo eso se desvirtúa totalmente. O sea, todos los datos que ves en el periódico, o sea, no tienen nada que ver con la realidad. Sí, Ferrete, pero es que a mí también me llega, y lo sé, porque mis padres son sanitarios, los dos son médicos, y es que conocen casos de gente que dicen, ¿usted qué hace aquí? ¿Qué es positivo? No, vengo a una revisión que me duele, o que me duele el pie. Dicen, usted es positivo, se tiene que quedar en casa. Dicen, bueno, vale, pero ya me voy a casa y de paso hago la compra del pan. Dicen, no, no, usted se tiene que ir a casa y quedar en tu puta casa. El tema, el tema, al final de la pandemia en este país, el tema está siendo grave porque en general somos un poquito incívicos. Ah, somos unos putos con chabuelos. Somos un poquito incívicos. Desconocimiento, no es malicia, ¿vale? Voy a pensar que la gente tiene desconocimiento. No, pero te dicen que te quedes en casa, no metes una vista en tu casa, tío. Sí, ahí hay muchas cosas como eso. Habéis visto el vídeo de los oficiales. Porque van a cerrar este fin de la Comunidad de Madrid y la gente sale corriendo a las 12 de la mañana para que no les den las 12 de la noche y les cierren. Eso pasa en todas las comunidades. En cuanto iban a cerrar... Claro, pero se dio que es a nivel general que somos un poquito irresponsables. Sí, pero yo he vivido el positivo en casa. Una cosa, está pasando en toda Europa, o sea, no es un tema de que nosotros seamos latinos con Italia o con Grecia. O sea, está pasando en toda Europa. Luego, lo mismo no es eso. ¿No pensáis que a lo mejor se nos puede estar escapando algo? Lo que sea, que no lo sé. Claro que se está escapando muchas cosas. Escucha, esto se escapa de... Pero, José, lo que no es normal es que prohíban irse de fiesta y como está la discoteca cerrada, se meten unos fiestones, el personal, en un chalet de la puta hostia. Con la cuenta de la distracción pasa casi. Yo no sé lo que es eso, no. Yo no sé lo que es normal o no, Dani. Pero está pasando en países donde no tienen ese espíritu que podemos tener nosotros o pensar que tenemos nosotros de diferencia. A ver, yo creo que, por ejemplo, o sea, bajo mi punto de vista, por ejemplo, los datos que daba China al principio, yo creo que, vamos, eso estaba más falseado que lo que no estás diciendo. La diferencia es que, por ejemplo, China es un país comunista y China puede decir todo el mundo en su casa y os quedáis cerrados en casa y el que se le ocurra salir de casa, pues se va a enterar de lo que es bueno y entonces, claro, son capaces de controlar esto. Pero aquí en Madrid, pero aquí está mucho más bestia, ¿sabes? Pero aquí tenemos el reconocimiento facial y toda la pesca y en China, ¿verdad? Si salís de la casa y todo tiene una aplicación, ¿no? Aquí como el radar COVID. Sí, sí. De todas formas, también hay una cosa que mucha gente, o sea, que parece que los contagios se duplican y se duplican porque está todo el mundo de fiesta en su casa o se va de bares. No, perdóname. No, perdóname. O sea, yo hice un intento de montarme en el metro, que no me gusta nada, el metro de Madrid, yo me voy a trabajar en bicicleta porque estaba un día, aunque estaba así un poco acatarrado, que me hicieron volverme para casa. Es que es una locura lo del metro, o sea, me está echando la bronca porque nos juntamos un bates y seis en casa y me tengo que montar con 25 desconocidos. Correcto. En una lata de sardinas. Correcto. Es que ese es uno de los principales problemas, ¿verdad? Yo no tengo aumento de que aquí se está disparando. ¿Por qué decían que en Madrid estaban las zonas como Vallecas, como Carabanchel, etcétera, que tenía mayor problema de aumento de casos? Porque la gente normalmente son barrios muy trabajadores donde van en transporte público y el transporte público no está preparado. Y donde hay mucha gente. Pero Madrid miente. O sea, yo he tenido dos positivos en casa, ¿vale? Empezaron en septiembre por un caso de una niña amiga de mis hijos. La trazabilidad, o sea, los rastreadores hemos sido nosotros. Hemos sido nosotros. O sea, no han llamado a nadie para preguntar con quién hemos estado y con quién hemos dejado de estar. O sea, han estado mis hijos con el positivo, nos vinimos aquí a Madrid, se metieron en las habitaciones, yo aquí limpiando con ultravioletas y desinfectando y demás, y mi mujer y yo hemos dado negativos. O sea, yo creo que es que no se tiene ni puta idea ni de cómo lo coges, ni de cómo no lo coges, ni por dónde está. Ese es un punto muy importante, porque yo creo que realmente, yo estoy de las vacunas todavía no me pillaron ni un pelo, porque realmente no, o sea, no saben a quién afecta, cómo afecta. Yo pongo mi propio ejemplo, yo estoy ahí en la oficina y bueno, mi hijo ha empezado el año para seguir a la guardería y todo lo que trae de la guardería me ha dejado a mí una semana en la cámara. Por supuesto. Llega la peor pandemia en 100 años, escucha, y ni de cerca lo... Y mira que estoy en contacto yo con cacharros que vienen de la calle, de los sanitarios y demás, y nada más. A mí no me han dejado de llevar cosas de China, las pasaba con un poquito de energía y demás, y desde el principio, ¿eh? Pero bueno, yo me pongo a ahorrar las cosas que me llegan de China. ¿Que tú la has? Yo la cuelo. ¿Las? ¿No vuelas? La cuelo, la abro. Mira, mira, la me dio buena. La buena. A plasticoso, matado. Pedazo rosetón, ¿eh? Joder. Coronavirus del bueno. Por eso, como vuelvas a perder las llaves en coche para darte, ¿eh? Sí, la verdad que sí. Pues sí, señores. Estamos pasando un año cojonudo. Yo me acuerdo cuando en mi trabajo decían, y pues se montaban los proyectos, yo trabajo en informática. Y los proyectos eran 20-20. Siempre era objetivo 20-20, va a ser la... Toma. Nada. Toma 20-20. De todas formas, yo tengo que decir una cosa. No sé cómo agradecer que esta pandemia ha ocurrido cuando tenemos todos fibra en casa. Que es decir, esto nos pasa. O con el espectrum. La ventaja de haber pasado esto. Todos con nuestro Netflix, nuestros huevazos en el sofá sentados. Hijo, mira, qué tan mal. Los suicidios y los embarazos habrían... Habrían regalos. Pero has traído una cosa que a mí me gusta y es las cosas con cita. Es decir, yo la llevo y voy... Ahora vengo, chicos, que me reclaman de gano. Bueno... Ahora llevo y voy a un sitio y me han dado la cita a las 11 y a las 11 y 5 estoy atendido. Pues yo te diría que eso no me gusta mucho, ¿eh? Hostia, a mí me parece que es jodido. Yo, mira, yo el último... El tercer trimestre se me jodió el ordenador del taller y me quedé... No, se me estropeó el ordenador de casa, este con el que estoy ahora aquí. Y tenía el certificado digital en este ordenador. Entonces, claro, se me estropeó el disco duro. Tuve que formatear todo y me quedé ese certificado digital. Entonces tuve que pedirlo. Y claro, había que pedir cita previa. Y la cita previa te la daban para tres semanas. O sea, la pedía hoy y hasta dentro de tres semanas no podía ir. Y claro, ¿cuál es el tema? Que, por ejemplo, aquí en Santiago en Hacienda, pues a lo mejor hay siete personas trabajando en la administración de Hacienda. Y hay siete personas para todo el mundo que quiera hacer gestiones en Hacienda en Santiago. Cuando antes a lo mejor, pues había cuatro veces más. Entonces, lo de la cita previa está muy bien, que la tengas que pedir y tal. Lo que no está tan bien es que yo, para pedir un certificado digital, que es rellenar un papel y después ir a Hacienda a que me lo sellen conforme que yo soy esa persona, que yo tenga que esperar tres semanas para poder pedir un certificado digital, ¿sabes? O sea, a ver. Hombre, es normal porque la administración también ha sufrido y tiene un bajón todo. Es decir, todo se ha pelotonado de golpe. Claro, claro. Pero quiero decir, tú trabajas en una empresa y la empresa, a ti te siguen apelotonando igual que te apelotonaban antes, ¿sabes? Ya, ya, ya. Pero bueno, se supone que hay unos tiempos. De todas formas, perdón. Cole y José quieren hablar. Cole, desde el punto de vista de profesional de la informática de hace muchos años y la copia de seguridad, ¿qué? Sí, sí. Lo que pasa es que he tenido una copia de seguridad. Lo que pasa es que la copia de seguridad la hice cuando me saqué el certificado digital y no sé por qué, cuando la metí en el ordenador otra vez, no me funcionaba. Entonces, tuve que volver a solicitarlo. O sea, la copia de seguridad del certificado digital la tenía, pero no me la importaba bien. Pero Álvaro, copia de seguridad, José Luis, y las pruebas de recuperación de la copia de seguridad, que no las hace nadie. Claro. Y cuando te hace falta recuperar y de coño, si no funciona, está corrupto. Claro. ¿Y el EDI para cuándo? ¿Qué EDI para cuándo? ¿Qué EDI para cuándo? ¿Qué EDI para cuándo? El EDI. Esto ya está. ¿Qué EDI para cuándo? Y hay una cosa muy grave, que aquí las empresas pueden estar, las grandes empresas pueden estar preparadas para el trabajo, pero la administración no está, o sea, no está tan preparada como las empresas. O sea, cuidadín que aquí... Escucha, sí que no está y tienen medios, ¿eh? Hombre, pues no se nota mucho, ¿eh? El que no se note es otra cosa, pero sí tienen medios. De hecho, pueden tener medios que muchas empresas. Yo lo que veo... A ver, a lo mejor la administración no funciona, pero yo lo que sé. Tienes que ir a renovar un medicamento con el médico. Pues a mí me toca la análisis tener que ir al centro de salud. Yo tengo que ir, ¿eh? Y estar a mí una hora y media, ¿verdad? Pues yo prefiero que el doctor me llame por teléfono. Pero eso de que el doctor me llamara por teléfono ya lo podías hacer antes, Dani. Sí. Mi madre, antes de la pandemia, no llamaba para que le renovaran los... O sea, no iba al centro médico para que le renovaran los medicamentos. Llamaba a la doctora... La factura de electrónica para cuándo. Y le renovaban los medicamentos. Ahora con el rollo de la tarjeta... La tarjeta... Bueno, por lo menos aquí en Galicia lo hay. No sé si en otras comunidades... Yo me imagino que en otras comunidades era igual. Pero tú tienes la tarjeta y tú llamas al médico y te cargas los medicamentos en la tarjeta. Algunos tienen que hacer facturas electrónicas con el factura, ¿eh? Fácil, fácil. ¿Para cuándo? Joder. Estéis encantados con el programa, ¿no? Horrible, horrible. Vamos a aprender al programa, ¿no? Bueno, si queréis, os puedo decir que el programa vasco va muchísimo mejor. Por favor, el factur con el au... El gallego va muy guay también. Sí, pues pásame el enlace, por favor. Super fácil. Para que veáis que me he impreso un gatete. A ver el gatete que te has impreso. Hostia. Silencio que traje. A ver, Oscar. ¿Para cuándo le he impreso con el robot de escala? Tienes el micro muteado, Oscar. ¿La escala para cuándo? Cole, llegas tarde, que antes estuvimos hablando de la cinta transportadora. Y la cinta transportadora para en breves ya, ¿eh? ¿Para cuándo? Para en breves. Ya, 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 ya. El otro día es el Kickstarter. Ya estás reservando sitio para comprarte una. El otro día... Yo quiero una pequeña, pequeña, pequeña. Guapísimo. Ole, vamos a comer pizza por el camino. Claro que sí. ¿No escucha, no? Sí. Bueno, y a nivel business, los que tenéis business de impresión 3D, ¿cómo veis el asunto? O sea, se está empezando a parar, ¿no? Porque a mí, por ejemplo, la impresión que me da es que se está empezando a parar un poquito la cosa. No sé, tú, Juan... Vuelve a la normalidad. Sí. Digamos, vuelve a la normalidad. Sí, hubo un boom que estaba clarísimo que iba a bajar. Es decir, donde me hubo un boom exagerado. Sí, sí. Se multiplicó por 4 y por 5 el volumen de negocio. Pero, claro, está volviendo a la normalidad. Eso sí. Pero lo que no sé realmente es cuánto va a afectar la situación económica del país al largo o medio corto plazo, ¿sabes? Sí, sí. Porque eso es lo que más me preocupa. Más que vuelve a la normalidad, me preocupa lo que va a pasar en los próximos meses. Hombre, la hostia va a ser cojonuda porque, desgraciadamente, España vive mucho del turismo. El turismo, a nivel global, ha ido a mierda. O sea, no es una cosa de España. Es que es a nivel global. La gente no va a viajar a darse una vuelta a Roma del Coliseo. Exacto. Claro. Y ya nos cuesta a nosotros mismos, que somos los locales, ir a tomar unas tapas en tu propia ciudad. Porque imagínate a alguien de otro país. Es que no va a ocurrir. Y va a tardar bastante en recuperar. Eso va a tardar mucho en recuperar, sí. Es el problema. Por eso hay que apostar por negocios nacionales. Totalmente. Está difícil eso con Creality y compañía, ¿eh? Te preguntan, ¿en concreto qué? Los servicios de inversión, la venta de útiles, materiales, etcétera. Pues, a ver, en mi caso, en mi caso, en concreto, todo eso. En el mío también. Sí, el segundo trimestre, por ejemplo, me pasó un poco lo que dice Juan. Bueno, fue bastante más bueno de lo habitual, pero ahora, por ejemplo, a mí, personalmente, se me está yendo más abajo de lo que por estas fechas estaría de normal. Porque normalmente, septiembre, era colegios otra vez de vuelta, gastándose dinero del presupuesto y no sé qué. Y ahí era donde más se notaba. Porque agosto es, lógicamente, nefasto, ¿no? Las empresas están cerradas prácticamente todas. Y se nota. Era una situación diferente y excepcional. Claro, ¿qué pasaba? Que con la pandemia, la foto con los políticos es muy importante. El tema de las viseras dio un IP de cojones, tío. Todo el mundo allí, venga, 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 venga. Hostia, que si máquinas, que si la diputación compra, que si el otro compra. O sea, ¿qué ha pasado? Coño, que se ha parado todo. Pero no solamente. Vino bien a conocer la tecnología y que todo el mundo supiera que esto tiene una utilidad más allá de imprimirnos cuatro muñecos. Sí, sí, correcto. Y que es más accesible de lo que parece. Que al fin de internet le parece mucho más complicado, pero al final no sabiendo que no. Pero hay una cosa importante que me di cuenta. Que es que la gente imprime muñecos y vasos, que dice el Oscar. Pero me cago en la puta. Al momento de imprimir una visera con una articulación, a tomar por culo, tío. La gente se pierde, o sea, ¿para qué sirve la impresión 3D en este momento? La gente yo creo que la compra para ocio. Y que pasa muchísimo de investigar y de mirar cómo funciona. El que de imprimir ya toma por culo. Sí, sí, está claro que eso que hacíamos antes. Hemos pasado de la época en la que empezábamos con Clone Wars, que éramos makers, que éramos inquietos. O sea, estábamos los culos inquietos investigando y mejorando. Y cuando se ha popularizado, lo que ha entrado ha sido el usuario final. Entonces, ¿qué le pasa al usuario final y qué le pasa al mercado nacional de impresión? Pues yo creo que el que más daño está haciendo, el que le ha hecho a todo el mundo, es Amazon. Amazon en el sentido de que la gente lo que quiere todo es inmediato. Siempre lo hemos querido inmediato. Entonces, si tú eres capaz de coger un rollo a buen precio y ponerlo en casa en 24 horas, tienes el mercado tuyo. Mientras que no hagas eso, el resto, olvídate. Gracias. Yo no lo veo tan así. Hay gente que sí aprecia realmente lo que hay detrás, ¿sabes? Y no busca tampoco el hecho. Que el gran volumen va lo que va al tema Amazon, sí. Pero hay mucha gente que aprecia también la atención y busca en sitios de venta especializados. Sí, bueno, hay dos tipos de usuario. El que quiere el mediantez y económico. O sea, quiere 24 horas económico. Y luego el que sabe, que yo prefiero, pues comparar a Furano, que sé que si tengo un problema, voy a ir a la tienda, voy a poder cambiar, voy a poder hablar con él, no sé qué. Y luego el tercero, que es que te coge un trozo de Aliexpress, una pantalla de Aliexpress y dices, ¿tienes esto? Sí, pero es que no vale un euro. A mí no puedo vender un euro. A un euro estoy comprando yo. Eso me pasa a mí con las cortadoras láser, por ejemplo. Te mandan enlaces de Aliexpress y cuando le dices tú que cuesta traerla en el bar con la cortadora láser, te dicen, pero si en Aliexpress cuesta 900 euros la cortadora de 60 por 40. Y tú ya, y el IVA, y la importación, y no sé qué. Cole, habla, que está ahí con la mano levantada. Sí, sí. Pero Ávaro, esto es un tema de costumbre también. Aquí estamos acostumbrados a comprar barato y a valorar poco lo que tenemos aquí. Sí, sí, está claro. Bueno, a ver, hostia, Estados Unidos, lo que es americano, tío, es americano y allí se compra por cojones. Aquí no, aquí vamos a ver, ¿qué más barato? A lo mejor, a lo mejor la copa también es nuestra, porque no tenemos un término medio, o sea, vamos de muy barato a muy caro. Y esto de barato y caro, estoy de acuerdo con Oscar, lo que decía el otro día, que no es barato o caro. Porque la gente tiene que saber apreciar lo que hay detrás, el soporte, el material, la investigación, todo esto. Muchas veces es que también nos hemos acostumbrado a lo mejor cosas de China que vienen tan sumamente baratas, que te la queda totalmente el servicio técnico, el servicio por venta, cogerla, tiras a la basura y me compro otra. Sí, pero culpa nuestra, porque ¿cuál es el servicio técnico de China? El Telegram. Lo que vamos a hacer, anda, anda que no me aquí, anda que nematizaron a mí con el láser de este carísimo. Dío, claro, joder, es que no me vas a comparar con el K40 este que te llega de China y lo tienes que reparar. Y te quejaré y no vas al servicio técnico a preguntarle a China, ¿no? ¿Te vieron a mi canal o te vas al del otro o al otro a preguntarle? Sí, pero hay una cosa importante y es una cosa que hacemos todos, además en este grupo yo creo que todos somos makers. Todos compramos una máquina, nos llega mal y no llamas al servicio técnico y te empiezas a quejar en todo, me cago en la mente, quiero devolución. No, dices, pues lo arreglaré yo. Es decir, ya tengo yo los torneos que haga falta. Nosotros sabemos dónde nos metemos, la gran mayoría de la gente va a por él. Pero la gran mayoría de la gente no sabe arreglarlo. Es que no sabemos lo que es lo que es lo que es. Que Cole, que Cole, perdonad, que Cole lleva ya una hora con la cola a levantar. Y tiene cara de interesante, a ver, a ver, cuéntame. Joder, que bien iluminado estás. El micro, Cole. 21 de marzo de 2020. Tengo 39 grados de temperatura en el cuerpo, Olga también, y llevo como 6 horas trabajando para el Ayuntamiento de Fonlabrada desde casa. Me llama mi director y me dice que dónde se pueden conseguir 60 o 70 o 80 impresoras, que se va a poner, va a buscar un hangar o algo así, y que se ponga un montón de gente a imprimir. Y yo digo, mira. Estás en directo, que lo sepas, cuidado. Sí, sí, no, si es que es lo que le dije. O sea, mira, tiene, no sé si has oído las noticias, pero el presidente del gobierno, que hace muy poquito ha dicho que estábamos en estado de alarma, desaconseja que nos juntemos. O sea, no vas a meter en un hangar a un montón de personas. Y luego le dije, una impresora no es un microondas. No es un microondas, todavía no es un microondas. Y le queda mucho, puesto que los makers no estamos por la labor de que llegue a serlo. Luego, la culpa que tenemos del tema de la mala percepción que tenemos el resto de los consumidores por lo que supone un hardware que tenemos entre las manos, es culpa de todos, y sobre todo, no solo del consumidor, aunque sea español, sino de nosotros. La industria, en principio, quiere ocultar absolutamente todo. Siempre dice que cuesta todo mucho, que los trabajadores cuentan todo mucho, pero nunca dicen lo que cuesta cada cosa, y por tanto no puede dar valor a lo que vende. No precio, valor, que es lo que nos falta. O sea, siempre vemos los precios y no los valores. Lo que ha dicho Ferrete tiene mucha razón. Nosotros vemos el precio en las cosas chinas, pero al ser de la manera que somos, no miramos el precio, miramos el valor. Y decir, oye, esto a mí me soluciona mucho la cosa, y no pido nada de, pues, ningún tipo de garantía, ningún tipo de soporte, ningún tipo de, yo me busco la vida y sigo para adelante. ¿Por qué? Pues esto lo tengo y puedo seguir para adelante. Es un poco lo que se ha hecho en la pandemia los makers con las herramientas a las que podían acceder para hacer las cosas que han podido hacer, con mejor o peor fortuna. Pero que tenemos la culpa. De todo eso tenemos nosotros la culpa. Claro. Hay más mercado. Hay un mercado que es el nuestro, el de los makers, que es el que, bueno, pues va buscando ese precio, que somos capaces de resolvernos la película. Pero hay otro mercado industrial, hay otro mercado que necesita ese soporte, esa asistencia, que está disponible para hacerlo. O sea, que yo afortunadamente intento cada vez estar un poquito más dentro de ahí. Esa industria que sí que es capaz de ver ese valor añadido. Que no, que si compra en China, con muchas veces... Evidentemente, no puede ver. No es logística. El problema es que las impresoras y toda esta tecnología se está vendiendo o se pretende vender desde comercio como que es algo doméstico ya y que todo el mundo puede hacer lo que le da la gana en casa. No, claro, eso es un error. Si no es por canal de Mundo CNC con Arduino y gracias al ferrete, pues no me pillo la láser, es que es así. Porque gracias a ver su canal digo, coño, ah, que tiene estos problemas, ta, ta, ta. Pues ya, cuando me lo compro ya vengo de aprendido. Pero esa percepción, quiero, viene desde la Makerbox. Cuando te ponían el render con la ola del mundo recién hecha en la que con una impresora puedes imprimir todo, ¿sabes? Pero yo, a ver, yo que soy viejuno ya en esto, ¿vale? Porque ya, ya, algunos de aquí somos mayores. ¿Vosotros os acordáis de cuando empezó la era del PC? El PC tampoco era un microondas. Hombre. Ni mucho menos. Había que meter todo en corto. Efectivamente. O sea, y todo fue empezando y se fue normalizando. Tiene que ser que fue normalizando el software y haciendo algo más usable. La industria. El problema es que la industria no se ha querido meter en esto. Y la industria se ha metido en las impresoras grandes y es la que le da dinero, ¿vale? Porque el otro lo único que le da es problemas. Porque saben que es una herramienta o lo mismo, un electrodoméstico, por decirle, darle un nombre, que le va a costar un call center de soporte. Y que hoy lo que tiene que hacer es que la capilaridad de los makers, que entre ellos se vayan gestionando. Nosotros vendemos materiales, vendemos los motores, vendemos incluso las impresoras. Vendemos las impresoras, pero el soporte lo van a ver en YouTube. No, pero yo iba más a la industria, no a los fabricantes de impresoras, sino a la industria. Sí, a la industria en generado. Sí, sí. Pero va teniendo gente que conoce las impresoras, precisamente, bueno, pues porque ya llevamos unos años, todos creo que extendiendo un tejido, yendo a mil sitios, por supuesto sin cobrar nunca, tal, este tipo de cosas, intentando transferir ese conocimiento que tenemos, ¿no? Y hay cada vez más gente dentro de las industrias que sí que ya maneja las impresoras, ya va conociendo la tecnología, y la va introduciendo en las industrias, aunque todavía tengan que ser ellos los que manejen esa parte del prototipado, de como lo quieras llamar, dentro de cada empresa. Entonces, eso cada vez es más entendido. Sí, y de hecho, hay una cuestión, es que en esas industrias donde está el personal, que manejan impresoras, al final no se compran esa impresora industrial, carísima, pero sí se compra una Creative, que la están viendo en Amazon muy barata, la están viendo en Telegram muy barata, y terminan montándola y funcionando. Y los chavales, las nuevas generaciones, son los que están pegando fuerte con la impresora. Yo veo a los amigos de mis hijos, mis sobrinos y demás, y ya todos tienen una impresora en casa y se manejan con ella. Oye, el mini estará crecidito ya, ¿no? Te lo perdiste, te lo perdiste ya. Ha salido antes. El mini no tiene un pelo ya. Pero es cierto que las impresoras, ahora mismo se vende como que, ala, tú te la pones en casa y esto funciona. O sea, yo el tema... Hay que echarle un ratillo, que no es complicado, pero hay que echarle un ratillo. El problema es que yo te manejo y mira los tronchos que me salen, ¿sabes? Perdona, Ferrete, el problema es que siempre son las 3D, y pasa lo mismo que con una CNC, con una láser. Es decir, es una máquina, que no es una máquina que haga maravillas, es una máquina de procesos, que es lo que la gente no entiende. Y tienes que entender ese proceso, tienes que entender cómo es el laminado, cómo colocar las piezas, si tienes que cortarlas, si no, que va con roturas, etc. Todo eso la gente dice, no, yo quiero dar un botón. Es que el usuario general solo quiere dar un punto botón. Y cuando nosotros le decimos, no, no, mira, bájate este laminador, o bájate 3 laminadores a ver cuál va mejor. Prueba de esta posición. La gente flipa, dice, ¿qué cojones me estás contando? No, porque yo soy un laminador. Láser un botón y sale todo. Esto es algo que con Cole ya lo hemos hablado innumerables veces, el rollo de vender como si esto fuera la panacea. Y, por ejemplo, yo que lo veo aquí con los Coles, es que hay un montón de impresoras que se repartieron en un concurso que hizo la Junta y demás. Y después lo que acabas viendo es que hay un montón de máquinas en los colegios que no se usan. Y lo que acaba pasando es que los profesores acaban pensando que la impresión 3D no vale para nada, que ese cacharro no funciona bien, no sé qué. Entonces, sí, las impresoras baratas tienen sus puntos fuertes, porque lógicamente se hacen más accesibles, pero el hecho de comprar una máquina de la que prácticamente no tiene soporte, pues no sé hasta qué punto es recomendable. Es que ahí es donde, yo no sé tú, Álvaro, pero ahí es donde intento aportar mi valor añadido, ¿sabes? Sí, sí. Porque las impresoras las puedes comprar en manguza, pedo puta. Sí, sí. Claro, pero ahí es donde llegas y dices, no, que a mí me llamen y que yo pueda coger y contarles, asesorrarles, tampoco hace falta chuparles el rabo, ¿sabes? Sí, sí, sí. Esto está jodido, está jodido y ya está. Y se lo arreglas, se lo cobras y punto. O sea, yo me refiero a que puedan llamarte. Perdón, no sé dónde empezábamos con todo esto. Una persona detrás que te responda ya tiene un punto en este punto. Sí, sí. Claro, pero la gente no valora eso. Es decir, ahora mismo cualquiera de vosotros se ponen a vender impresoras, oye, que el propio Amazon te vende las mismas impresoras que te vende China y Amazon tampoco te da soporte, te la vende más cara. Pero sé que son los mismos chinos. Si miran el vendedor, es el mismo chino. ¿Hay alguien de León 3D por aquí? Y si, ¿qué voy a decir? ¿Hay alguien de León 3D por aquí? Y vende aquí alguien una impresora, vende aquí alguien una impresora, y claro, tú le dices, es que te tengo que cobrar 350 pavos por una Endel. Pero acordaros cuando empezamos con todo esto, hablábamos de cuáles eran los mecanismos por los que se podía fabricar y vender impresoras aquí. Y decíamos, con las certificaciones y demás, era complicado. Y Cole tuvo una idea en su momento, que yo creo que la llevó a la práctica, si yo me acuerdo, me acuerdo en Alcalá de Henares, en una mesa hablando de esto, en la universidad. Y lo que se planteaba era, no, no, lo que se vende es un kit y yo te enseño a montarla, a configurarla, a ponerla en marcha y que sepas mantenerla. Para lo que es la máquina está bien, pero donde aquí se ha vendido, yo creo que ha sido en el consumible. O sea, el plástico con, ¿cómo se llamaba el chaval este de fila fresca? Con recreo. Yo creo que lo ha petado a nivel mundial. Y sigue vendiendo y fabricando. Y sin embargo, y en Valladolid no sé cómo, qué tal fue con la experiencia de los de Colors. Colors 3D lo vendió a Ecotisa, otra empresa de Salamanca. Siguen fabricando el mismo plástico, no voy a opinar. Y ya está, ¿sabes? O sea que... Pero esa es la que ahora se llama Wink, José Luis. Sí, Wink, el Wink. Pero que sigue siendo el mercado del consumible, no el mercado de la máquina. No, yo ahí discrepo en parte, Carlos. Yo noto que cada vez se venden más impresoras y cada vez están más introducidas, o al menos yo lo noto. Va muy despacito, yo sigo sin vivir de ello, que me encantaría porque estoy deseando dejar la informática, pero cada vez se venden más impresoras, por eso que te digo de que la capilaridad de la gente que va conociendo la tecnología sí que se va notando ligeramente, es posible. Pero eso pasó siempre en los nichos, ¿eh? ¿Perdón? Me refiero, en todos los nichos pasó. Es como cuando en la época de Linux, de los principios de Linux, éramos cuatro frikis ahí y de repente, digamos, se masificó. Entonces es cuando, bueno, pues aparecieron otras distribuciones más fáciles y tal. Yo creo que un poco, a lo mejor, se está encaminando por ahí. Las impresoras, de todas formas, es lo que decía antes Luis, creo, de que, joder, son máquinas. Es como pretender, pues, joder, yo que sé, las pesadoras CNC y los tornos le van existiendo 80 años y la gente, pues, se empezó a meter ahora, pero son cosas que llevan anísimos de práctica y de cosas, ¿sabes? Entonces, es, a ver, quiero decirte que es una máquina compleja de por sí. Tiene que avanzar... Es mucho más complicado un torno o una CNC. Sí, pero lo mismo requiere un proceso de trabajo que la gente no está dispuesta a emprender. Yo quiero preguntaros a los que tenéis venta de máquinas, perdonad, ¿cómo lleváis a posventa? Si queréis responder, a mí me da igual. Sí, yo te puedo responder. ¿Cómo tenéis ese cliente? ¿Que le habéis dado una impresora? Y si a la semana está, oye, que tengo un problema. Y el problema no es la máquina, es el diseño, el archivo, el que no ha sabido poner la pieza. Es que eso pasa, es inevitable. Sí, sí, sí. Yo, mira, yo la verdad... No, no, quiero escuchar a José Luis. A ti, Álvaro, no quiero escucharte. José, dale. No, que por eso no tienes el precio de Amazon, no tienes el precio de Banggood, no tienes... Pues llegas y dices... Bueno, lo primero es que para tener el precio de un chino tienes que duplicar el precio, porque cuando no tienes factura de compra, te tienes que comer el 21% del IVA, el 20% sobre el beneficio, que es todo, porque como no tienes la compra hecha, o sea, cuando te quieres dar cuenta de duplicar el precio, es quedarte casi apre. Pero recordamos que ese 21% es la garantía de que has comprado un producto. Bien, claro. Pues por supuesto, creo que los que estáis más cerca lo sabéis, que lo que intentas es responder como he respondido toda la vida cuando he vendido cualquier otro tipo de producto. Yo he estado 30 años vendiendo Apple, pues con lo que me exigía Apple y ya está. Yo a Apple le podía exigir y el problema aquí es a quién exijo. Ya. A nadie. Entonces, ¿qué me he buscado? Mayoristas en Europa que sean capaces también de yo poder escalar ese problema en un momento dado que pueda tener al mayorista, que es el que me lo está vendiendo a mí, ¿sabes? Álvaro, y creo que Javi quiere hablar también. Sí, yo, a ver, yo la verdad es que antiguamente cuando se vendían más Mendel Max pues sí que hacía bastante más temas de servicio por venta, pero ahora con el tema de las máquinas grandes, por ejemplo, me pasa mucho que hay alguien que te encarga una máquina con una base de 50x50, por ejemplo, y paga su pastón por la máquina y después la tiene en una esquina y no la usa. Y me resulta hasta chocante, ¿no? Que tú te compres una máquina que puede costar 3.000, 3.500, 4.000 euros y directamente no la uses. A lo mejor la tiene de marketing esa empresa. No, a mí lo que me, lo que me, lo que, o por lo menos lo que a mí me da la impresión que es que hay mucha gente que compra la máquina porque dice, vale, salen aquí una subvención, pues vamos a comprarles una impresora 3D por decir que tenemos una impresora 3D en la oficina. Pero después, a la hora de la verdad, no la usan pero es que esa gente tampoco está dispuesta a pagar un servicio de impresión. Es decir, se compran la máquina con la idea mental de a mí me compensa más comprarme la máquina porque si me pongo a imprimir piezas me van a salir mucho más baratas las piezas pero después a la hora de la verdad ni compran las piezas ni utilizan la máquina. No sé. Pero ¿cuántas veces hemos comprado algo que no necesitábamos y hemos aportado? Oye, ya, Javi, querías decir algo, Javi, y luego cole, vaya cola. Quería hablar respecto a lo de las máquinas estas de las impresoras de la venta. Sí que ha habido un boom y yo creo que sí que está subiendo o algo todavía. pero los de aquí a Valladolid sé que os lo he contado yo una vez que a mí me pidieron hacer unos muñecos para una plaza de bodas y la tía decía no, no, es que tú lo pones en la impresora le das al botón y sale. Digo, no, pero eso no tienes una rueta que dices muñeco de novia a la plaza de novio le das al botón y sale. No, eso no es así. La gente piensa que es darle al botón elija el muñequito el muñequito que quieres y ahí está. A los 10 minutos ya tienes el muñequito. Me acuerdo porque me llamaste para preguntarme qué tal le dibujar un muñeco de novia. No le dices, no, es al que diseñar lo que tal y que cual y eso cuánto cuesta. Pues mira, pues más que la tarte y más que la borra. Pues a ver, ¿qué va a decir? Pues qué es lo que pasa. Luego con los repuestos y todas las horas que se compara con la china pues mira, ahí va José Luis y lo puede decir. Pues José Luis lógicamente y muchos de vosotros pues lo compráis a distribuidores que en realidad se fabrican en China todos. Buscaréis el mejor proveedor, la mejor calidad, lo que sea. Pero siempre recurres digamos yo por mi parte si puedo a que está en casa. ¿Por qué? Porque José Luis le llamo oye, ¿tienes esto? Sí, ¿no lo tienes? Pues me espero. Javi, mañana el chocolate con churro lo pago yo. Invítame, cabrón. Pues es plástico. Bueno, algunos sí, venga, va. Veníos, veníos, veníos. Intenta no te la has ido a comprar, macho, eso es la leche. La gente tiene miedo a, 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 digamos, bueno, pues se puede comprar una impresora y luego si no saben se estropea el miedo que da y llamarla al servidor técnico. Es que da miedo, no te da miedo, bueno, si te da miedo para una lavadora porque te la van a clavar, pero si una impresora que te cuesta una mierda en el supermercado, en Amazon, en AliExpress, ¿quién llama a un servicio técnico para que te meta un palo que es, digamos, a lo mejor considerable, pero bueno, que tú te lo has trabajado, te lo has currado para aprender y arreglar esas máquinas? Eso la gente no lo valora, no saben en qué sentido y en qué se está metiendo por esas cosas. Tienen miedo y por eso abarcan la impresora al lado y dicen, guau, ¿por qué se lo hicieron? No lo hago, miro. Está cole, está cole en la... Ole, cole, que quiere hablar cole. Eso que decís de miedos, cuando ves fotos donde, bueno, una persona de una empresa conocida ahí de León que estuvo en Clone Wars, una de las semanas se le salió ardiendo la impresora en su cocina y vimos las fotos. Y nos alucinó y esto es un peligro que existe. Pero bueno, fuera parte de esas cosas que parecen puntuales de momento, sí es cierto que hay una tendencia ahora y sería bueno aprovechar por lo que hemos dicho antes de que no enseñamos a la gente ni a los consumidores que deberíamos de empezar a cambiar su perfil. Un consumidor no debería ser algo que directamente saca su talonario, paga y luego dice yo y es hijo y es hijo y es hijo sino ahora que nos estamos cargando el planeta y que parece que en algunos sitios incluso en Estados Unidos se están empezando a defender leyes para evitar lo que se llama la muerte esta preconcebida de todos los artículos. Obsterecencia programada. Obsterecencia programada, sí. Pues hay leyes ya que sí se están instaurando en muchos sitios del derecho a la reparación. Entonces está muy bien y eso además podría forzar si se quisiera desde el mundo de la industria incluso de nosotros mismos que podríamos ser la próxima industria por si no os habéis dado cuenta. Muchos de vosotros los jóvenes esos que estáis por ahí por Galicia o por León o por Burgos o por Murcia o por Canarias y todos estos que sois jóvenes y que ya tenéis una percepción clara y parece ser que si estáis notando ese tipo de cosas que se podrían arreglar pues es empezar a crear desde el principio estándares estándares reales a los cuales se pueden acoger la industria industrias además locales donde pueda haber un máximo apoyo industrial dentro de cada país para que haya siempre piezas para que haya diseños muy bien preparados y que duren en el tiempo y no generen mucha basura para diseños que no eviten tener que transportarse todo esto evidentemente supondría una revolución muy dura para los que ya están colocados en su casita pero para muchos también podría pensarse que si no se hace y no se empieza a dar ya este paso de verdad pues a lo mejor supondría la extinción de todos ahí tenemos el COVID Luis creo que quieres hablar si yo solamente quería decir una cosa el tema de la impresión desde la industria es importante poder apartar el tema de marketing que ofrece la impresión desde la impresión desde evidentemente con toda la información que hay hoy en día está relacionada con la modernidad con la innovación con todo lo que tú quieras lo que pasa que es verdad que yo creo que la industria no saca el provecho que le puede sacar y en parte esto es culpa una de los medios de información y dos nuestra ¿por qué? porque nosotros tampoco por mucho que de manera individual hemos intentado inculcar una cultura una filosofía una manera de ser y de trabajar yo creo que no hemos tenido éxito no hemos tenido éxito porque lo tenemos todo en contra o sea mira básicamente si tú tienes un estudio de ingeniería le metes un maquinón detrás del escritorio de puta madre y cuando entra el cliente dice hostia puta estos tíos están estos tíos están aquí tan guays están modernizados y no lo han usado en su puta vida claro es lo que decía un poco Álvaro o sea claro es que vamos a ver la impresión 3D es que es que no tiene en este aspecto es que es mágica o sea ¿qué pasa? tú ves una impresión tú ves cuando como imprimir una máquina y te quedas acojonado la primera vez y dices hostia qué pasada y aquí es un poco donde entra toda la cadena en la industria o sea el marketing en la industria es importante hostia hay empresas que sí que le sacan un jugo y que saben trabajarla y que han visto lo que decía Cole un poco como pueden pues temas de cambios temas de cambios obsoletos pero hay mucho marketing o sea mucha empresa tiene una empresa una empresa 3D o un departamento de diseño o lo que quieras llamarle para marketing nada más nada más y aquí ¿por qué? porque todavía no hemos llegado el momento de imprimir apretando un botón que es lo que la empresa quiere este a lo mejor parece que a lo mejor pues mira las impresoras de resina se acercan un poco más a la filosofía que busca que busca la empresa apretar un botón y fuera las impresoras de filamento aún no ha llegado a este momento lo de la resina un botón y fuera yo lo discrepo yo discrepo vamos no, no, no correcto no, no, no sí que es verdad que lo ven más fácil y en tiempos también lo ven más fácil de imprimir pero la culpa la culpa de que la impresión 3D no esté implementada en la industria como tendría que estar yo creo que una parte es nuestra los viejos de los micers lo hemos sabido transmitir a lo mejor no nos ha dado tiempo porque esto ha ido muy rápido pero no no ha colado el mensaje de lo que es la impresión 3D yo creo que existen dos tipos de impresoras la de 3.000 euros para arriba que empieza a acertarle un botón en FDM y en resina como puede ser ForLab ForLab yo conozco gente que no le ha fallado una pieza y luego resina de 1.500 para abajo que son las que estamos acostumbradas que son una puta lotería no, yo no estoy de acuerdo eso de ForLab te han engañado no, no, perdona aquí discrepo Dani yo creo que da igual una máquina fíjate hasta de 30.000 que una de 300 me da lo mismo toda pieza todo modelo yo es que soy muy yo se voy a dar mucha coña siempre con el diseño o sea sin el diseño bueno de la pieza pensada para 3D y por supuesto para su tecnología correspondiente lo estás vendido porque yo estoy hasta la polla de crema de diseño por ejemplo de videojuegos y me dicen hazme esta miniatura y vamos a ver que es una miniatura de videojuegos que no tiene calidad que son texturas que es que es todo plano es que no sé qué y luego siempre me hacen lo mismo pues me lo hace me hace mi primo pues vaya a ser con su primo a tomar por saco y luego todo un mes me van a llamar y me dicen es que mi primo no ha podido hacerlo pero tu primo que no sabe no se va a comprar una forla de 3.000 euros es que ni con la forla de 3.000 euros puedes imprimir ese diseño porque es que son planos no es un sólido es lo que quiero decir es que porque te digo porque yo conozco gente la gente que tiene una forla que se compra una forla de 3.000 euros porque le hace falta son gente que sabe débil hombre es mi meta de internacional madre mía cada equis tiempo también aquí está ahora ahora ya estamos todos apenas ahora está el otro es que me han echado de casa y me han tenido que venir a la cueva a la cueva algo harías algo harías buenas tardes David no David David el diseño de una pieza desde desde la fase de diseño si va a ser para resina para FDM como si es para molde me da lo mismo es importantísimo y mucha gente no es capaz de entender esta fase entonces dice no yo creo que me la imprima es que esto es una puta mierda es que no se puede imprimir ni por aquí ni por B yo estoy de acuerdo contigo porque creo que es un equilibrio entre varios factores porque yo toco a máquinas desde pues eso de las chinas que está que va a ir por aquí a máquinas de 3D System máquinas de Stratasy y sí que es cierto que todas tienen algo que ver y es un es un equilibrio entre diseño entre conocimiento de la tecnología y entre entre saber imprimir sabes básicamente claro claro pero la fase de diseño para mí es la básica y con esto la máquina y con esto quiero decir que me tengo que marchar vaya así que nada familia espero que la próxima sea presencial y que nos juntemos con unas cervezas y un pulpo de verdad a ver si puedo a ver si puedo Juan Juan espera un segundito voy a meterte una cuña el día 20 igual te convocamos ¿vale? perfecto venga chau para que David se ponga a la hora estábamos un poco haciendo un mea culpa general de lo mal que por lo menos desde la parte de Clone Wars y tal desde el mundo maker dimos el mensaje a la gente para que fuera un poco más proactiva de cara a cuando se metía un poco el mundillo este o adquirir una impresora 3D pues que supiera que eso se puede estropear que le pueda meter mano etcétera etcétera la gente pues bueno se ha quedado y ahora estamos sufriendo un poquito lo que es el mundo este de bueno que la gente se cree que es un microondas se pilla una impresora hay dos casos la gente normal consumidores normales que se pillan una impresora pensando que es un microondas y que funciona la primera y que se le cae el mundo cuando dice pues esto no funciona y luego están las empresas las empresas que en plan marketing o vistosidad aprovechando la moda pues colocan ese jarrón llamado impresora 3D detrás del este para que parezca que ellos les dan caña a todo esto ¿no? ¿sabes? ahora ya es más difícil porque ya ¿cuántas mascarillas imprimiste eso? ¿qué? ¿qué tal? ah pero estuviste pero yo sigo pensando lo mismo de que estamos pasando el ciclo de vida de esta tecnología hemos pasado de la creación en el modo maker cada vez se están aproximando más y están en hogares en el que no eran maker y las están manejando insisto ya en software por ejemplo Microsoft aunque está ahí en su Windows oculto ya hay software que te permite hacer diseños muy sencillitos con el Pine Shop 3D me parece que se llama el Pine 3D y te permite hacer diseños para 3D con lo cual esa fase que dices Kiro que tienes toda la razón del mundo que es el principal problema de la salida de impresión pues se va reduciendo y la curva pues se va a ir aproximando a que al final termine siendo pues no microondas pero sí un elemento en el cual con un mantenimiento bajo y con un conocimiento cada vez menor vas a poder tener en el hogar y vas a poder utilizar para imprimir figuras que es para lo que se lo va a comprar la gente o alguno para imprimir sus engranajes y sus robots y sus historias porque vamos a seguir imprimiéndolas no en resina que mancha un huevo ya yo seguiré con mi filamento de plástico los jalones porque nadie piensa en los jalones es verdad los jalones y es el ciclo que tenemos que pasar como cualquier tecnología que hemos vivido años atrás yo sigo pensando en el tema del PC y hoy todo el mundo se lo compra como un microondas ya estoy de acuerdo a ver Luis que quería hablar Luis yo creo que hay una justicia que estaba Javi que no lo dice perdón el otro día en 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 otra reunión de esta que hubo del mundo maker o de algo de esto también se se habló de que eh la gente que vende impresoras o que eso que es que hay es que no sé la palabra no me sale la palabra que no hay gente que oriente a las empresas ni que estudien que necesita esa esa empresa para para el tipo de máquina si un consulting de oye quiero hacer esto que es lo que mejor me convendría para imprimir esta pieza o lo que sea preparada para eso solo son simples vendedores digamos o sea tú quieres una impresora te vende la impresora no dice no mira es que usted quiere hacer este tipo de trabajos y usted necesita por estas características esto 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 ya está no te vende la impresora da igual que sea amarilla roja blanca azul o negra o cuadrada o redonda toma la impresora yo cobro me llevo la pasta y se atrapa el otro día se hablaba así de ese tema no sé si creo que estaba en esa reunión y a lo mejor se acuerda no sé no te puedo contar más pero hace falta gente que oriente a las empresas para estas tecnologías que yo discrepo de esa filosofía cole creo que vas tú no sé cuál de los dos iba antes perdón el micro el micro no es que utilizo utilizo la barria espaciadora ahora en vez de estar muteando y tal que mola más y así en plan walkie talkie pues hablo corto y ya está pasa que hay veces como tengo 15 ventanas que no estoy en la ventana tienes que consultores 3D dicen aquí por el chat que lo que la palabra que buscas es consultor 3D un consultor o un asesor pero vamos que el tema sigo o sea yo sigo un poco dando la vuelta es verdad que al final tanto la industria tomará el testigo mejorará las máquinas las acercará que sea un producto de consumo pero estamos de nuevo perdiendo la oportunidad que ya sé que también tiene sus peligros por lo menos viniendo de donde venimos y es de que el usuario que al final es el que ha comprado o alquilado la máquina porque olvidamos que hay algunas máquinas que no las compras o sea las compras mejor dicho pero no son tuyas todavía todavía sigue eso entonces a lo que vamos es un poco a ver si poder haber perdido oportunidades que van surgiendo a lo largo del tiempo en las cuales se le puede decir a la gente oyes efectivamente tiene peligros que tú manipules una máquina y eso también hay que ser consciente y también se puede aleccionar a la gente así pero a la gente hay que recordarle que puede hacer eso hay que recordarle incluso y darle ese derecho a poder exigir que siempre hayan piezas por ejemplo de repuestos o que no tenga que ser una persona especializada o sí pero que él puede acceder a esos manuales técnicos de la máquina para aprender o incluso mejorarla y cambiar esas piezas si él lo desea y si no pues que contrate a una empresa porque también las empresas viven de dar ese tipo de servicios entonces eso es lo que voy o sea yo digo perder la oportunidad de poder decir a la gente que esas máquinas que nosotros hemos construido desde cero y que ahora están especializadas pues que todavía se pueden reparar o sea ese tipo de cosas y aprovechando eso que estamos hablando de pues esto de pandemias esto de que el mundo no lo estamos cargando o eso dicen o de esto de que hay que ser un poco más ecológico esto de que no hay que generar tanta basura esto de pues oye aprovechando todo eso toda esa coyuntura volver a dar un mensaje volver a repetir los mismos discursos de antes pero diciendo oye ya no es que te tengas tú que montar una máquina de cero ni tengas que aprender lo que es un estudio no pero que sepas sepas que esto debería ser así que sepas que las máquinas estarían muy bien que vinieran con sus manuales que vinieran con las referencias reales de cada una de las piezas y no las puedes conseguir o de sus alternativas ese tipo de cosas y por eso te digo que esto quizá pudiera incentivar que se generara una industria más local con menos transporte generando un poco ya sé que el tema material y todo eso tiene sus pero hay hay estratos hay unos sitios donde eso se podría repetir y las empresas 3D puede ser perfectamente una maquinaria que se puede replicar el local quizá la electrónica que lleva no pero bueno pues fíjate tenemos ejemplos aquí Oscar y tal ya tienen electrónica pues empezar a fomentar ese tipo de cosas no llevar todos esos procesos si esas electrónicas están mejor pensadas son más modulares y se pueden mantener o sea un mismo diseño mejorándolo no hace falta también generar mucha mucha familia que no digo yo descentralizar pero que tenga su ¿cómo se dice? su evolución y sus diferentes especímenes pero no al nivel que te compras una tarjeta y cuando te has llegado a casa resulta que te has enterado que la misma empresa tiene otra y la pides y cuando te llega a casa tiene otra y otra y otra y llega un momento que dices tengo basura en casa no he usado nada y eso somos nosotros pero la gente que se compra una impresora que hace las tiran las impresoras de papel digo las tiran cuando no pueden comprar el cartucho las tiran un cartucho que cuesta dinero hoy se me ha gastado quieres comprar el cartucho y ya no hay cartucho de ese tipo bueno ahora hay empresas que la rellenan vale pues es un avance pero las tiran al lado de la bolsa del Mercadona y del Carrefour que hay en las papeleras y en las basuras de las ciudades hay dos o tres impresoras de papel tiradas claro bueno esto era un poco el mercado del consumible que antes se hablaba vamos a ver yo he estado diez años en una multinacional que vivía de máquinas y consumibles y realmente el negocio no está en la máquina está en el consumible es donde tienen pillado por de todas maneras yo a lo mejor creo que nos hemos saltado un par de pasos no lo sé una el tema de empresa a mí como no como que no vivo de esto la verdad es que mira a mí si alguna empresa me llama como si me llama en particular un amigo yo doy un gol yo doy una mano no cobro nada y a tomar por saco o sea no hay problema lo que pasa que a mí lo que me preocupa más es el mercado educativo o sea el sector educativo no el mercado educativo o sea por ejemplo nosotros en el tecnotermio que tenemos pues damos soporte a los colegios del pueblo al instituto del pueblo y te puedo te puedo asegurar que esto con un par de años hemos pegado un cambio a los alumnos motivándolos y a los profesores primero un cambio fantástico el tema de la impresión 3D donde hemos fallado creo que hemos que creo que hemos fallado que nos hemos saltado un paso que hemos saltado a construir impresoras 3D y a recomentar a una palabra mágica que se llama vamos vamos a a modificar vamos a a vitaminar vamos a poño una máquina no la toques si no la conoces dedícate primero a conocerla y cuando tengas que modificar vitaminar o lo que sea ya lo harás y creo que estas mejoras supuestas mejoras que se llaman creo que han ocultado una capa que es la capa de conocimiento real de cómo funciona la máquina o sea la gente está obsesionada con las mejoras una mejora una mejora coño hay máquinas que están hechas con con madera y con y con y con guías de cajón que van de puta madre de puta madre o sea pero el conocimiento está y esta gente lo puede transmitir el problema que veo yo es que a lo mejor este conocimiento y aquí está David que nos lo puede y tu cole que nos lo puede confirmar yo creo que se va por desgracia se va perdiendo o sea se va perdiendo se va perdiendo la manera de transmitirlo la transmisión es muy individual en lugar de ser una transmisión de masa ¿vale? porque a lo mejor no vende pero 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 hostia aquí es donde a mí me sabe mal porque todas las experiencias que hemos tenido con los chavales han sido súper positivas súper positivas un año y medio trabajando con chavales de manera desinteresada mira cuando tú de una clase de 30 ves que hay cinco que les brillan los ojos ya has triunfado ya has triunfado porque este este brillo de los ojos esos tíos llegan lejos es evidente que no todo el mundo tiene que ser ingeniero o ingeniera lo que sea pero cuando ves el interés y ves las ganas ya has triunfado aunque sean pocos pero creo que hemos que de manera individual no podemos transmitir este mensaje máxime cuando hay y ahora no voy a meter todo el mundo en el mismo saco o sea yo los youtubers y no voy a meter todo el mundo en el mismo saco no voy a meter todo el mundo porque aquí hay quien vende y quien reparte quien hace lo que tiene que hacer no 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 coño ya sabes que yo no me corto un pelo o sea no 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 pero coño que el youtuber se ha enfocado mucho en el mercado en el mercado comercial hay pocos que se salvan en mi a mi entender y esto mata mucho o sea la 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 capacidad que tiene de transmitir el youtuber yo creo que se ha decantado directamente a a un tema puramente comercial a a una rueda que que no saben cortar y que aquí no tenemos nada que hacer o sea nosotros vamos como hormiguetas como hormigas con el colega con con el instituto con el colegio a nivel local la culpa es de los youtubers o de los seguidores al final no 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 en la ola a cada chorrada que pueda decir el youtuber más tonto del mundo no me entiendas mal yo no estoy en contra de youtuber ni nada por el estilo o sea no me entiendas mal todos todos hemos visto canales y hay canales que están más enfocados a por ejemplo hostia yo no es porque lo tenga aquí delante pero me parece un tío súper honrado o sea vamos a ver evidentemente todos sabemos lo que hay en el mundo de youtuber pero hostia yo no veo un tío que esté vendiendo yo cuando veo CRT no veo un tío que esté vendiendo te está contando la máquina pero lo que nos falta ahí es más pues el referente antes teníamos cuando empezamos nosotros teníamos a un líder que formaba todas las semanas una clase magistral correcto eso no lo hay pero siguen estando igual de de activos y de vivos esos vídeos porque cada vez que me dicen alguien me quiero hacer una impresora 3D o quiero aprender a diseñar pues búscate a ObisJuan y mira que terminas haciendo una FPGA o sea falta ese tipo no se te oye el cole no has pulsado la barra nos falta ese youtuber por así decirlo o ese referente como Juan hay pocos ahora que lo acabo de llamar igual se pone se pone aquí ahora a ver si es verdad hombre no le insultéis no le insultéis cuando entre sería sería bueno pero yo veo Oscar yo veo Oscar en su vídeo además que me lo paso cojonudamente y me río un montón con él o veo a Ferrete con el tema del láser y coña pues a mí me enseña de me tengo que ir a este láser si quiero hacer esto me quiero ir a este otro y como no quiero cortar madera pues no me compro el K40 pero me compro el láser de LED que me vale para para las cuotas que quiero el punto de la es un papel ahora el papel el papel que tenemos padres profesores porque ellos tienen un grupo donde hay mucho profesor metido y tú estás Yubi y ahí es ese papel es el tal y es donde alimentas el SAF a los chavales en la escuela que es lo que hay que hacer ese es el mundo ese es el mundo que nos gusta a los makers el aprender y el enseñar lo que has aprendido a otro pero yo solo para última reflexión y me callo la CNC la CNC lleva mucho más tiempo que la impresora 3D haciéndose por maker y en el mercado y en los talleres de maker ¿cuántas CNC veis en casas de no maker? ninguna ¿cuántas impresoras 3D veis en casas de no maker? muchísimas y cada vez más eso tiene un porqué también es el del soporte mantenimiento y repuestos y reparación de impresoras 3D y ahí tienes un nicho de mercado importante eso de la CNC si la impresora tiene un porqué también no es lo mismo tener una CNC en tu casa que tener una impresora una CNC hace un ruido que no es para estar en un piso por ejemplo una cantidad de mierda una impresora hoy en día es que prácticamente no hace ruido ninguno hace más ruido los ventiladores que el ruido que hace la propia impresora no se ha trabajado tener una 3D mola mucho tío o sea una CNC a ver si me entiendes ya estaba inventada toda la vida y hemos visto como cortaba pero de nuevo el proceso y aquí voy a decir una cosa de nuevo vuelvo al diseño el secreto del 3D diría que ha sido la compartimentación de archivos que es decir el STL entre comillas el PDF 3D es lo que ha permitido esa locura de compartir archivos a cholón voy a poner Zingibesma y Minifactor y todas estas que sin registrarte casi te descargas una batería de mierda porque luego no imprime nadie ni la mitad de lo que te descarga y entonces con esa ilusión de tengo una impresora que me fabrica cualquier gilipolle todo el mundo se está comprando una impresora 3D o sea la gente realmente la impresora es lo de menos es lo que habíamos dicho es el microondas y es lo que la gente entiende pero el archivo el monigote la cabeza de Yoda todas esas gilipolleces es lo que la gente quiere es lo que la gente desea el producto en sí y eso solamente funciona con esos repositorios de archivos que es lo que ha dado el kit de la cuestión de que todo el mundo diga coño tengo una impresora 3D que me vale voy a poner 200 power o Bangu o lo que cojones sea pero es que tengo todos Zingibes y es que me voy a imprimir todas las mierdas y en una semana están aburridos sí pero me voy a imprimir todas las mierdas y las voy a cobrar vamos a ver ah bueno claro Zingibes ya ni hablo ya de eso ni me voy a meter hoy no voy a hablar de eso vamos a ver claro aquí hay una historia que también influye en la expansión del mundo 3D que es que coño que imprimes un casco de Iron Man tío le pegas 300 euros y a tomar por saco y te lo tiran de las manos o sea a lo mejor ahora no pero hace medio año o un año esto pasaba o sea sigue pasando sigue pasando vete a Etsy tú abre ahora Etsy y busca cualquier gilipollez voy a poner el típico Grut busca Grut y te vas a encontrar siempre el mismo puñetero Grut de los cojones que ya ven yo no sé cuántas veces he dicho que no imprimo Gruts a nadie porque estoy hasta los huevos de que me manden ese correo y es que la gente no para de pie esas bobadas y ahora y la última chorrada fue el Baby Yoda que dije que no imprimo Baby Yoda cojones pues todo el mundo y hay un Baby Yoda que no hago Baby Yoda que no me dedico a esta mierda cojones y la siguiente tontería será la siguiente película de Marvel y me mandarán la siguiente gilipollez y tendré que decir a todo el mundo que no hago esta mierda siempre puedes cobrar lo que tú puedes que no me da la gana que no me da la gana bueno vamos a ver Kiro aquí está un poco de historia a la gente le quitas las ganas muchas veces nada más que dándole presupuesto eso es como recuperar un disco duro de esos que te dice la gente es que es que está mi vida ahí y cuando le dices que cuesta mil pavos dice bueno que me da igual las fotos de la boda sabes no porque basta que les diga venga mil pavos me digan que sí y me toca hacer el Baby Yoda de los cojones no me da la gana que no quiero yo estoy contigo o sea hay cosas que yo me niego en rotundo o sea me niego yo no me niego yo no me niego a imprimar esto el otro día me mandaron un correo de nuevo a la tienda online y me dicen tengo un archivo yo bueno pues mándame el archivo que yo no te puedo dar presupuesto esto es para empezar y me dice es Ingevers y yo mal vamos y efectivamente licencia no comercial digo que no te lo hago pero si es que es gratuito y es que me ha llegado gente también diciendo este archivo es mío y yo este archivo no es tuyo es el puñetero Baby Groot es que hay que decir los archivos es lo que ha hecho que la gente se vuelva loca del coño por no decir otra cosa para comprar una impresora 3D y fabricarse toda la mierda que quiere que luego insisto al mes están hasta los huevos porque en cuanto a los problemas no sé qué se han impreso todo lo que han querido y se han aburrido y se han aburrido ya no saben qué hacer más hacer no no yo no traje le deja de imprimir mierda Oscar jarrones jarrones coño jarrones ahí vamos en lo tienes con él ya hay que imprimir mierda ya maus eres mi referente pon otra vez por favor no funciona he impreso 5 o 6 y no funciona deja de imprimir mierda por favor creo que tenemos de todos modos también giro y lo digo evidentemente tenemos también no conocemos todos los casos y quizás también tenemos una vista una visión muy demasiado demasiado acotada es decir si te fijas en ThinkGivers o en cualquier repositorio y empiezas a buscar por ejemplo diseños de piezas de repuesto de muchas cosas que ya no puedes acceder por ejemplo inventos para adaptar determinadas partes de unas cosas con otras tema de protes existe un mundo existe un mundo alto o sea grande en el cual efectivamente esos diseños sirven para mucho y esos diseños imagínate que se pueden ver en todas partes del mundo y ahora mismo nosotros que vivimos o sea mi hija yo creo que si le pregunto dentro de un año ya de donde viene el jamón me va a decir que del tetabrí o del tal o sea del jamón la leche del tetabrí y tal y es verdad al final tenemos cada uno pues un poco la percepción de donde estamos y para qué hacemos las cosas y para qué estamos en este mundo yo por ejemplo como para cambio de percepción es decir que los youtubers ya de principio ya no por youtube o aquella gente que hace videoblogs y tal ya tienen mi máximo respeto porque estoy intentando hacer cosas y David por ejemplo lo sabe o sea hay que tener huevos ya pasando eso para que definas y pues como decía por ejemplo José Luis es cierto que hay gente que tiene un poco la fijación clara de su canal en un sentido hay gente que forma y tiene formación y de alguna manera quiere expresar hay otra gente que simplemente lo que quiere es difundir lo que hace y sabiendo además por respuestas que ha tenido que lo que hace gusta pues ha seguido hay gente pues que tiene directamente una empresa antes de que fuera youtuber y continúa lo digo por ti Oscar o sea quiero decir que es es infinita y la apreciación nuestra es bastante agotada porque nosotros tenemos una vivencia además es muy bastante no solo por nada sino muy desde el principio de todo lo que esto ha sido y tendemos también a hacer comparativas lo que molaba antes ahora mola menos no es ni mejor ni peor si a lo que vamos es intentar valorar lo que se ha conseguido y ser positivos para seguir profundizando eso por ejemplo no estoy diciendo que sea mejor o peor no no pero el tema de las mierdas y que la gente se compre impresoras para las mierdas es cierto y ocurre aquí en España te lo digo en España ocurre pero también es cierto que en España ocurre que hay personas que han cogido esas impresoras que se están oxidando o sea cogiendo mierda en los colegios donde se ha gastado mucho dinero leo un 3D ¿está por aquí? no Maus no te lo tomes tú no te lo tomes como tú no son discusiones que he hecho y es decir existe yo digo un trabajo porque no había intención pero desde el principio de Clone Wars aquí en España se ha conseguido algo que se ha conseguido muy tarde en otros sitios y es por imitación es decir hemos sido pioneros y en eso hay que levantarse oye no hay que fardar pero hemos sido pioneros en llevar cosas a la a la educación mejor o peor es bueno o es malo eso da igual pero lo que sí que es malo es que exista un esfuerzo que se meta la gente un gru que se meta la gente va a pinchar va a pinchar claro se meta la gente un currazo que te cagas luego se mueven muchos hilos el propio dinero de la gente se utiliza para financiar una serie de cosas que parece ser que era un hito que se había conseguido para que luego eso acabe pues ninguneándose para que luego eso acabe siendo incluso mala publicidad no porque nosotros acabamos una empresa si no me refiero mala publicidad a la actividad de conseguir que desde la educación ya se aprenda a diseñar que es lo que tú quieres Kiro ya se aprenda de qué van esas cosas ya se aprenda entonces afortunadamente en esos colegios hay personas también son pocas pero que han cogido y se han remangado las manos son profesores o han buscado a gente o han llamado o han llamado y han conseguido echar eso adelante y cuando pueden y les dejan pues de alguna manera está dando está creando herramientas educativas con ellos y entonces que es verdad que no está todo lo bien que nos gustaría a cada una de nuestras realidades y nuestros deseos de reyes magos pero que hay muchas cosas muy buenas entonces lo que es importante es detectarlas e intentar mejorarlas para que esto vaya y se vaya no digo encauzando hacia ningún sitio sino que el tema que no vaya perdiendo estoy mencionando los malos es como la basura o sea la basura de uno es un tesoro para otro o sea hay gente que a lo mejor imprimiendo yo hablo de los jarrones es más coña que otra cosa hay gente que a lo mejor le gusta hacer adornos de navidad para lo que sea y para otro un adorno de navidad pues es imprimir mierda no sé yo creo que al final el presente no tiene eso que hay mierda para todo el mundo no, o sea yo por ejemplo lo de imprimir mierda va más en el sentido de que hay mucha gente que se compra la impresora no por el mero hecho de que la impresión 3D le suscite interés sino por el mero hecho de comprarse la impresora para imprimir cosas o sea para imprimirme un gruto para imprimirme tal no es por un tema pues a mí me resulta me resulta para mí o para mí es importante comprarme una impresora porque quiero aprender cosas sobre impresión 3D o quiero aprender habilidades nuevas quiero aprender a modelar quiero aprender a andar con Arduino quiero tal o sea no es tanto por eso sino por el hecho de poder imprimir algo eso es lo que quiero decir Álvaro para mí es un clavo la impresora es un medio para un fin es esa herramienta que me va a permitir conseguir todas esas gilichorradas que quiero tener en casa que las habrá muy útiles y muchas que no de hecho los patreons de diseños 3D se están viendo constantemente que cada vez hay más patreons de diseños y mucha gente lo está comprando como si no hubiera mañana sin tener impresora sin tener ni puñetera de impresora entonces de nuevo ¿cuántos de aquí no han hecho una consulta de este telé ¿cuántos de aquí no han hecho consulta de este telé yo nunca yo nunca he hecho ninguno el primer año que tuve el primer año que tuve la impresora solo hice piezas de otras impresoras sí la tuya que tengo ahí no pero hay hay calidades y calidades de diseño ¿vale? claro por supuesto te vas a ThinkGiver si tienes piezas y mucha mierda y hay verdaderas joyas entre ellas pero luego pero luego hay otras web donde si quieres un alcohol milenario en grande y chulo y además súper detallista pues lo tienes que pagar ¿verdad que sí y luego no lo puedes y luego ese archivo que ya sé cuál dices es una puta mierda luego imposible de imprimir es una puta mierda lo siento es una puta mierda Disney es así Carlos no lo dices es una puta basura mira yo estoy haciendo un mando de un acelerador de un 737 para un avión y resulta que yo he comprado los archivos que están hola Javi Javi vídeo que te llamamos el Geto perdón perdón a ver a ver ¿y tú tienes fotos del mando? no no las tengo yo no sé dónde están bueno pues estoy haciendo uno yo he comprado los archivos a un señor que lo ha diseñado con un programa de diseño en 3D y las piezas clavadas exactas son difíciles de imprimir pero se encajan están perfectas no tienen problemas pero bueno el dios se la ha currado y no es un el típico que está en que dice bueno a ver si sale o no sale no funciona efectivamente eso es correcto eso mismo correcto es hice un turbillón también no me funcionó pero las piezas y el diseño está perfecto y está documentado el montaje y el funcionamiento pero soy un poco negado y café para eso pero bueno otra cosa que no tenéis en cuenta es que las impresoras que se compran de esa forma para imprimir acaban siendo al final rescatadas en segunda mano en Wallapop por gente o sea quiero decir nos alimentan de alguna manera que podamos seguir coleccionando impresoras eso decía Diego Trapero que decía a mí cuando fue lo gordo del tema este del COVID me decía tú espérate que cuando acabe esto va a haber gente que se va a montar unas granjas de impresión desde Gender 3 que no veas pero esto no le gusta Álvaro tal cual no pero hay que hay que empoderar un poquito más o sea hay que intentar volver a a reencontrar el tema de los SAT o sea que haya empresas que puedan vivir perfectamente de dar servicios de mantenimiento de reparación y todo el problema es que de alguna manera el mercado hacia donde se ha ido dirigido es a no conseguir eso es decir que al final solo algunas empresas mantienen un SAT correcto y las otras tienen que ser sablazos porque no pueden vivir si viven de sabes o sea que yo tengo una impresora y a mí me dices no es que mi hora vale un precio y yo te la reparo y es verdad que te la pone y te la deja ajustadita pero el problema es que lo que le tienes que pedir a él pero con tu factura es así de decir mira tú le dices esto es lo que vale mi casa o mi hipoteca esto es lo que pago de alquiler o esto es lo que gasta mi energía o sea le dices todo le cuentas todo y dice y esto es lo que vale mi hora no es que lo diga yo es que es lo que vale para tener este porcentaje para poner una caña como tú esto es lo que cuesta y me dice pero es que esto cuesta más que la impresora me compro una impresora entonces eso es a lo que voy entonces hay que diseñar un mercado que yo no digo hay que actuar de un dictador hay que dejar que las cosas fluyan hacia donde vayan pero es que el problema es que están fluyendo hacia donde venimos o sea están volviendo están retornando a donde venimos si la idea era de hacer al consumidor darle lo que se hablaba de prosumers y todo cambiar el chip de prosumers no digo que tenga que cambiar cada uno puede hacer lo que tenga la gana si yo tengo pasta y paso de problemas pues pago y punto y elijo pero estamos hablando de que sean conscientes de ello de que tienen otra alternativa o que pueden existir o pueden apoyar otras alternativas y eso es un poco lo que creo que yo se nos ha escapado porque estamos volviendo a lo mismo o sea de donde venimos era que tú te podías montar y arreglar y reparar tu propia máquina y la idea de montártela tú no era porque tuvieras que saber todo sino porque tú conocías tu máquina y conociendo tu máquina ibas a conocer sus problemas y vas a poder en un momento dado repararlas claro tú solo dices ahora a una empresa y dices yo no me voy a meter ahí o voy a en problemas yo tengo lo que quiero es resultar quiero un servicio que me dé las piezas mañana así y así ya sabe y punto que lo entiendo lo entiendo pero es que ese no es por decir así el que tiene el receptor de estos mensajes el receptor de estos mensajes es el de ahora el que el chaval que no tiene referencias y que tampoco digo yo de cómo se uy se fue se fue se fue no 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 volver a lo de tú eres un consumidor y ya está y tienes tus derechos o tu obligación es pagar y ya está y no preocuparte y no tienes derecho ni a los manuales ¿por qué? ¿para qué? si tú ya luego tienes que pagar a la empresa o al concesionario o al coche no, no es decirle que que esto se puede reparar y que si se hacen las cosas bien y con conciencia pues son más duraderas no digo que la cosa no vaya a fallar nunca y no haya que repararla para eso habrá piezas estarán bien pensadas mejor diseñadas y ¿sabes? es como por ejemplo el mundo de la gomótica eso es un mundo y ahora tenemos ya asistentes o sea se están dando lo que van a manejar esa electrónica bueno eso nos podía hablar más David no es que estamos metiendo o sea estamos metiendo no, no pero estamos metiendo verdaderos bombas en casa es decir la electrónica la metemos y no es segura no es segura o sea no es nada segura y metemos nunca ya ahora mismo en una casa puede haber hasta 40 elementos así una casa normal que ya empieza a jugar con el Alexa y tal puede haber hasta 40 elementos entre bombillas enchufes no sé qué no sé cuánto 40 elementos de cosas que sí que vienen que las compras en el test pero que si indagas un poquillo dentro pues tienes sus certificaciones o no y las estás conectando o no y encima son inseguras o sea ya no es que pueda ser asaltado o tocar no es lo que puede si tú tienes una cacharra para encender o apagar una lavadora las lavadoras están preparadas para que las pueda encender cualquier tipo o el niño que empiece a darle al mando coca coca Alexa 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 no no sé y ahí estamos ahí estamos los asistentes ya nos manejan todo y no tenemos la tónica guapa y bien segura en la casa Javi Javi tengo un par de fotos del mundo no sé si las las puedo poner sí comparte comparte toda la caña todo Oscar ¿qué dices? Oscar Oscar espera que Oscar se le está quemando el taller se le está quemando a Oscar no sé por qué ¿y? Alexa apaga las luces Alexa apaga impresora Alexa quedó curioso Alexa manda una bricolemona en Girona vamos a mudar tenía hace no mucho ahora lo saqué yo lo veis porque hace no mucho tenía un típico enchufe este compatible con la bicha esta pero no tengo silencio la de Alexa y la tenía con una impresora 3D hasta que mi hija un día me escuchó Alexa apaga la impresora 3D y en plena impresión me dice Alexa y apagó sí es que ayer estuvo estuvo estando José Pérez que estuvo también en la OSDEM pasada estuvo dando una charla sobre Spurna la estuvo dando para la gente de 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 aquí en Madrid no sé si alguno estuvisteis y tal y el tema es que nos dio una charla muy huepa súper completa y tal y y el problema es que cada vez que comentaba cuando tenía que hablar de los home assist y todas esas cosas y y decía Alexa contestaba perdón 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 ya un espía de nuestra voz que toma y determina una alarma a las 5 de la mañana es que bueno es que es importante esto o sea es importante esto alarma a las 4 de la mañana bueno yo tengo una tengo una tengo una persona que funciona con Google y no con Alexa y tengo 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 cacharrillos de los dos y entonces como la mayoría lo tengo con Alexa pero no mentir le digo Alexa baja la persiana y Alexa le dice ok Google baja la persiana en la charla de ayer se dijo de hecho le dieron un consejo a Alexa y dice oye pon Alexa en inglés o sea ponlo en inglés porque se te te entiende mejor y yo no no si lo que yo quiero es que no me entienda ¿sabes? dice si te entiende mejor Alexa por hablarle a Irak venga no no pero será será broma pero empezaremos seguro que por ahí hay ya algún libro que se está escribiendo sobre cosas que ocurren ya con esto ¿sabes? y estamos y estamos empezando estamos hablando de que en el primer mes que creo que se pueden decir nombres aquí estamos en family en el primer mes fue el compi de 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 Jacolete es que ahora no me sale ahora Jesúsiero 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 le salió la empresa estar ardiendo está en el blog de 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 correos y le salió una empresa extra tuve que llamarlo bajo creo que un poquito bajó a comprar el pan y cuando subió no sé que había pasado pero tenía el extractor de la cocina ya derretido o sea ya salió llama y todo o sea que y estamos hablando entonces y estamos hablando de que él supuestamente ya si sabía lo que hacía en ese momento y tal entonces flipante, flipante mira que pasada pero de nuevo esto es un artículo que ha comprado Javi que está muy que muy bien hecho está muy bien hecho que guapo el diseño está brutal, lo tiene todo el tío y lo único que te dije Javi es lo de los tornillos, que yo si le pondría tornillos de Allen que quedan espectaculares bueno, quedamos así aquí no aplicación y montaje y pruebas, o sea, no os paséis no os preocupéis, macho pero vale, vale, que solamente está probando José, tengo una duda ¿y los Allen para cuándo? tú cuando vas al baño también le dices a Alex, alímpiame para que te diga el bate o no el bate igual es japonés José Luis sí lo hace no te oigo, José tienes el micro muteado José, tienes el micro muteado ¿qué hace el otro que, a ver, que no, que yo, que lava culos este que de Xiaomi se me ha jodido hace poco y le he cambiado bueno, pues me he pedido otro igual porque así digo llego, quito, pongo a tomar por culo han cambiado las conexiones dos días de fontanería ya no lavas la gente como antes no, no lavas igual pero que para que no pierda que me estaba perdiendo agua por todos lados que voy al tío de la fontanería y le digo, joder digo, un naté para sacar para la cisterna también y tal esto, pero lo mira así y dice ¿esto qué es? no sé, tal vez, dame algo pero que con tuerca que tiene que llevar tuerca en vez de esto vendría con el aparato esto no existe digo, pues algo que tal, y me prepara ahí un estarivel un até un atado por arriba otro por aquí el otro por aquí bueno mi hermano con el teflón es que este teflón no vale ponlo de ahí pues da igual un número más un número uno que no tiene la vacuna voy a hacer una prueba sí, sí, sí me cago en diez yo voy a decir una cosa desde pero bueno los chavales de aquí lo saben que se lo llevo diciendo tiempo cada vez que me voy de viaje lo que más echo de menos es el lavacuna Alexa, apaga el ordenador menos más que no te guste está cerca está cerca vais a obligar a la gente de Gizzi y otras plataformas de editing que pongan filtros de voz no empecéis no empecéis que podemos esperar un tiempo a que nos empiecen a filtrar la voz que tengan que pasar todo por inteligencia pues yo ya está para esto no, no pero para esto será recomendable que todo el mundo utilice cascos no atavoces estoy de la mascarilla hasta los cojones como me voy a poner un metáforo para mí tú mismo o tú mismo José tú mismo José déjame ¿eso? ¿cómo salta con ello? tu mascarilla el condón los... no me jodas cuando el condón y los auriculares creo que viene el pulpo ahí ya creo que viene el pulpo bueno yo me he comido un pulpo hoy de puta madre en casa de mi hermano y no está Miguel para enseñarle el pulpo ¿qué hago? en honor a ti en honor a ti os voy a poner las fotos hombre no sé si os las he puesto antes yo estoy en la oficina y antes de las 10 tengo que estar en casa que está aquí detrás me lo aspiro y después me conecto muy bien ¿vale? vale Luis una cosilla perdona perdona un segundín os vamos a invitar a todos si queréis para el viernes 20 de noviembre a las 8 de la tarde más o menos para hacer otra quedada para hablar sobre laboratorios urbanos sobre cómo organizar uno desde Míquez Valladolid ¿vale? ya os llamaré con ello venga no lo voy a preguntar porque me están dando cacas por el móvil que lo cuentes ya no y otra cosa yo creo que chambitas de estas sirven bastante a mí me encanta yo me lo paso muy bien hombre yo tenía ganas de veros las caras que hacía tiempo que alguno no le veía las caras hombre yo también ¿qué hace? yo te digo David no tiene esa cara David que tiene una de estas cada 15 minutos durante todos los días con David es que nos hemos tirado unos meses viéndonos las caras continuamente y las baratas para ser diferente ya está más guapo ya te lo dije te has quitado 10 años jodido bueno mi madre también se quiere casar conmigo pero es que mi padre sigue siendo mi padre nos vemos después hasta luego Juvie chao chao chico que habéis probado a quitaros los barbudos habéis probado a pelaros del todo resulado del todo por favor si si yo yo cuando hacía cuando hacía talgundo yo me afeitaba la cabeza vamos de hecho conocí a Olga murió mi abuela y bajé a los palacios y Vida Franca un 13 de febrero martes 13 de febrero martes 13 de febrero me afeité la cabeza me afeité la cabeza estuve durante dos meses hacía menos 6 grados y claro al final ya se me enganchaba el gorro tenía que llevar el gorro porque el frío lo hacía y se me enganchaba los pelitos que me salían pulpo pulpo telepulpo yo voy a ampliar esa ya ve yo os dije que venía pulpo ahora tengo que lanzar sacar la foto de rigor para Miguel Ángel unha estalladiñas unha estalladiñas bueno os dejo me voy para Padrón ahora mismo cojo el coche no te preocupes Santiago Santiago ¿tienes unos pimientos do Padrón o non? aquí esto es solo en verano oh oh os dejo también los pimientos que sirva que sirva de 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 prueba videográfica joder ese es Miguel Ángel la foto del pulpo como es ya tradición Álvaro la foto es mejor la misma eh José Luis a ver José Luis está bon está bon José Luis mira mira con su pimentón y sus cositas espera espera que te amplio espera que te amplio oye que José Luis ha metido ahí una comilona de cabrallo eh sí es verdad es verdad eso no se hace Alvarito no hace falta que oye y las impresoras de pulpo para cuándo sabes sabes que iba a hacer porque tengo una bobina en casa de de saccata de cuando fuimos a la que tiene un color así como lila y dije voy a imprimirme unas talladas de pulpo ahí para ponerlas de coña ese sabes un aro blanco o sea un aro de ese color y uno dentro blanco sabes para hacer la coña pero Álvaro mira con que hemos empezado y antes del pulpo yo no soy muy de neco no sé no me jodas hombre me da mucha pereza hola que haxe los millennials no tenéis ni puñetera idea de que con sus huevas y todo José Luis vaya galego mis cuyones es que yo soy un poco más fino a mí me gusta más los camarones que te pongo más cosas hombre me gusta más los camarones algunos nos vamos a conformar con Ferretti 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 si señor Ferretti mola esta talladinha va por ti Ferretti la talladinha de Ferretti hemos tenido dos fuentes y media Álvaro señor si señor en su punto en su puntito en su punto de limón muy bien y luego hemos terminado con un poquito pato que ya no sé si eso es gallego o no es gallego pero estaba de puta madre la respuesta de Miguel Ángel a ver si se ve no sé tradúcenosla caritas de explosión y con dame 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 pulpo dame gallego dame si señor que rico así que he llegado tarde a la reunión por esto José y el postre que ha sido un heladito un helado espera no tengo foto es hora de cenar tío un helado un helado porque jamás no voy a estas reuniones que os ocupáis y un poquito espera que os voy a poner el vino también hombre un ribeiro no por lo menos coño ribeiro tú dónde vas no no Mauro era don Mauro estamos en en la ribeiro cojones Mauro y la compañía un Mauro era sí ahí está sí señor muy bueno bueno hemos comido bien y he llegado tarde por eso pero con medidas covid o sin medidas covid medidas covid absolutas muy bien muy bien como tiene que ser niños no nos hemos abrazado no habéis follado una mierda todo bueno yo llego sin follar bueno desde antes del confinamiento sin fallar pues perdona lo normal de que te quejas lo normal pues que me joder pues que me pedí un montón de pastillas a la india de esas azules y ahora no sé qué hace con ellas igual a ver que los mismos que las hace van a hacer la vacuna no te preocupes fiste fiste me ha gustado el mundo today decir la palabra fiste provoca más que están preguntando aquí por el chat si llegan para el post estrella galicia eso todavía no ha llegado aún está Santiago nada nada yo tengo una 906 ahí alentándose me cago en día que rica con la magna lo siento soy pobre no puedo hacer más voy a tomar una ya que carallo yo ahora después de cenar yo os voy a dejar que me reclama es que acabo de encontrar una foto que me encanta según buscaba esas de mi de Frankie de Frankie ligando hombre si estás con Ana Isa además Ana Isa Ana Isa eventos que maja sí sí es un cielo hace que no la veo es verdad un montón como no hay eventos después de eso se rompió Frankie se lo mandé a Gael y me dice no me extraña es que Ana es mucha muller le digo le acabo le acabo de romper digo mire lo que ha pasado y dice no me extraña no me extraña es que Ana es mucha muller bueno chicos yo creo que por hoy os voy a dejar muy bien hostia que joven estaba que cabrón esto fue esto fue cuando cuando nos bajamos Pac Lema y yo para una una fiesta en dos hermanas y fue justo pues al día siguiente de que David estuvo en una en una visitando lo que es la universidad de Alcalá Henares por una fiesta de estas de robótica de robótica hacen siempre un concurso anual de robótica estaba allí Eduardo de Complugot y creo que se llama Jesús ¿no? el de allí de la universidad de Alcalá y estuvieron allí estuvieron es muy curioso porque estuvieron haciendo un concurso de robots libre un concurso libre de robots que podían llevar cualquier cosa y y en esto que pues eso que pues que pasaron y le dieron puntos a los nuestros que nosotros nos habíamos llevado a poner simplemente las tres impresoras teníamos tres impresoras por entonces y y dijo bueno pues vamos a verla espérate si no lo vemos el caso es que yo conocía a Paclema aquel día y dije oye mañana voy a salir para 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 dos semanas para para unos talleres de arduino y además me voy a llevar las impresoras para ver si podemos mostrarlas y verlas y tal hijo pongo a ver contigo y iba a ir este chico que está aquí al lado creo que lo conocéis todos ¿no? Miraje de frutos ah sí hay personas pero Matt si Matt Miraje de frutos ha estado pues estuvo en varias en un par de ellas porque como estaba con BQ si llevaba las impresoras en las en las dos primeras printer party estuvieron estuvo él en las dos y bueno por Miraje de frutos iba a venir con nosotros pero ese día ya se quedó ahí al final se quedó porque no sé qué le pasó que le llamaron y tenía que entregar algo de y estuvimos visitando porque entonces estaba Juan ahí con él estaba en la la Politécnica de Industriales pero eso eso es antes de BQ ¿no? porque ahí bueno y tú Pablo Pablo y tú es más jóvenes que la hostia más sí sí pero esto este es en el 2012 exactamente en febrero por ahí en febrero bueno espérate si tengo la foto aquí ahora las las la información a ver eso si es del 2012 será de la yo me acuerdo que os conocí a vosotros en la OSDEN del 2012 sí no no pero esto fue post OSDEN porque en esa OSDEN en la OSDEN o sea en la OSDEN del 2011 Juan o Bijuan que invité y tal la salamanquesa pues Juan habló de de las impresoras 3D o sea habló realmente era una charla de sus robots pero habló del del Plastic Valley que habían creado allí en en y entonces pues eso espérate un segundo ya lo busco él había hablado de del Plastic Valley y claro justo en ese mes todo el mundo y donde hay que apuntarse y tal y nos recusimos entonces en ese año durante ese año entramos ya en el porque estamos hablando de que la OSDEN fue en septiembre del 2011 esos tres meses empezaba aquí la cosa y bueno empezaba a crecer muchas impresoras en ese momento de hecho bueno tú ya tenías también pero hasta el verano se habían creado solamente unas cuarenta y tantas impresoras a partir de la que primero que nació la primera que nació fue el 26 de diciembre del 2011 que fue la de Juan después el día 2 nació la segunda que fue la de Fernando la de Fer clonando la de clonando y luego fueron creciendo poquito a poco y cuando llegamos al verano pues eramos cuarenta y tantas creo que cuarenta y no cuarenta y cinco la camiseta aquella de ampliarla claro era cuarenta y tres y alguna a final de año pues era cuarenta y tres ya habíamos bajado a esto habíamos dejado un poco la semilla por allí por dos hermanas y tal de hecho Puyol Pujol el de Cornaboy el de Chisnasiel y todo eso esa gente empezó a tirar y con alumnos suyos empezaron a darle fuerte también y con Juan en una de las charlas que estuvimos en Ciudad Real le dijimos esto pues vamos a ser casi 100 al final de año y dice hombre no cómo va a ser tal igual efectivamente éramos 119 la que tuvimos que ampliar la camiseta para eso fueron 119 y entonces en esta charla te digo que fue como pues acababa de afeitarme en Navidad o sea tenía barbita de poco y sí es verdad que estaba joven yo que guapi era guapi me estoy enamorando quitas la barba vegana sí bueno chicos venga ¿qué hacer? Carlos hasta luego tío Carlos dale algún recuerdo a mí ¿qué hora estáis a la cama la cama no va a cenar está sobrevalorado cenar si no tienes culpo no vayas dale dale Álvaro si es que no para de masticar ahí a ver esto hay que comer no pasarle a saludar o que más da envidia ¿quién? Pablo Pablo se ha ido ha pasado por aquí ha saludado antes de que te encueras pero si estará no tenéis toque de queda ni hostias o que a las 12 este se ha ido por ahí de juerga y llega a las 12 como cenicienta me joda vale, vale, vale como ya ha pasado el virus y y demás ahora se cree fuerte pero vamos tiene cuidado está con la burbuja de clase burbuja tengo tu cuidado espero que sea negativo yo que quieres que te diga ven, ven, ven que siempre está bien para venir venga hasta luego chicos hasta luego cácer chao bueno Álvaro a ver los carrillos a ver cómo tienen los carrillos mira cómo estaba y mira cómo está me caigo me caigo en 10 ahora está cocinado está bien en mirada cabrón estás poniendo bueno pero deja los cacheros para el último primero comelo bueno y luego los cacheros las dos cosas juntas que no coño que ahí es el pulpo cuando tienes hambre no tienes miedo de comer bien de gallego manda huevos fue por la coña si no hubiese comido cualquier otra mierda pero menos rica bueno yo lo que te digo es que la próxima vez que organizes esto que me parece encantador pues nos mandas un un tupper un tupper una cosita pequeñita ¿sabes? y ya está le hacemos porque como si estuviéramos cenando lo mismo todo voy a hacer un buzón de sugerencias y lo metéis ahí en el buzón de sugerencias vale Álvaro lo tienes muy fácil a punto hay que mandar un pulpo completo ya nos encargamos nosotros de repartir no te calientes ya lo hacemos nosotros ya está bueno yo creo que más de uno si uno yo creo que no nos llega a nada bueno depende del pulpo ¿no? claro hay pulpos que tienen un tamaño en una una quedada friki la Netwire de aquí de Arroyo hicimos torrenos de Soria en una delta sí pusimos toda pastilla yo tengo que decir los torrenillos ahí yo no cociné pero la primera vez en mi vida que fui a la Maker Faire de Bilbao joder que frío pídate una pulmonía llovía a Cástaros y justo cuando salí del albergue no llovía nada entonces dije ya que no llueve me voy andando y a mitad de camino se puso a llover madre mía un viento una lluvia bueno llegué a la a la artilla llegué empapado y dije yo bueno pues ya que tengo aquí la impresora puse la cama a 100 grados y puse el abrigo encima para que le saliera un poco la humedad ¿sabes? porque aquello era insoportable y secando los calzones no ahí vuelto vuelto este es el espíritu ¿qué más da el efecto Jules que no es eficiente pon ahí que nos vayan a pecar hombre haz el favor la última impresora que hice yo que le meten la plancha esta de silicona debajo de esa de Javier y daban ganas como era muy grande daban ganas de empezar a echarle insuletones madre mía pues no es broma pero tener ahí tus ocho impresoras en una habitación el rellador no hace falta hacerlo ahora en invierno o sea que yo lo he tenido que quitar o sea el año pasado estaba ya a 75 36 grados en invierno madre mía la leche yo sexy pues tiene un pollazo ¿eh? no ese era yo en 2013 has ganado ¿eh? has ganado me he ganado un poco me he ganado un poco en padrón que cole no había podido venir pero Dani sí que había estado Lolo de Huelva 3D también estuvo por ahí y tal y el tío se pasó todo el fin de semana de picos pardos por ahí y el día que bajó el domingo que bajó a vernos no el sábado que vino se acercó hasta padrón y tal llovía llovía vamos yo dos de punta y está diciendo ahí aquí va el taxista toda leche y no se veía nada es que los gallegos somos como los vascos casi 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 solo casi bueno ¿pudieron que estar en medio o qué? nada 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 muy suavitos muy suavitos vale chicos hasta otra vez bueno Javi venga Javi Kiro y Coca unos churros me debes ¿sí? sí te debo hoy te ofrecí un chocolate un chocolate ya dirás cuando si quieres mañana te doy un toque y quedamos mañana pronto pero que hemos quedado sí que tengo que irte a recoger la roña que tienes en el coche ya sabéis que a las 6 está bien el taller pues igual me paso mañana a primera hora a las 6 a las 6 no a mi primera hora la primera hora es la 1 no es la 1 la primera hora voy a estar yo despertado a las 6 vamos no he estado despertado en la puta vida a las 9 voy a estar a las 6 bueno venga chicos hasta otro rato venga guapo hasta luego ay 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 bueno pues al tonto al tonto se ha quedado buena noche pues sí sí ni siquiera si se ha de frío fuera ¿no? pero la verdad me muevo poco porque está el rollo este del coronavirus salimos salimos bastante voy a llegar a Ferrete a ver que ha estado diciendo en el grupo de láser estás calladí ¿no? oye cole dime retomemos un poco el asunto de las que tú llegaste un poco tarde a eso de las bandas yo es que quiero bandas pero quiero bandas muy chiquititas mira estoy haciendo pruebas con esta te voy a enseñar la banda con la que estoy haciendo pruebas bueno ¿de qué? de las infinitas sí las infinitas fíjate con las lijas de puta madre mira claro eso va de puta madre claro quiero estas un poquito más pequeñas más pequeñas quiero bandas tú dices pero así pero ¿cómo le vas a poner una lijadora? ningún problema no le voy a poner una lijadora voy a hacer pruebas prueba de concénito de concénito pero o sea ¿qué quieres imprimir por el lado de la lija coli? vamos a ver yo no sé si os habéis dado cuenta de lo que supone una pandemia yo no sé si os habéis dado cuenta de lo que supone no poder acceder y ir a un espacio maker yo no sé si os habéis dado cuenta de la necesidad que hay de llevar en una mochila no sé si os habéis dado cuenta de la necesidad que hay de llevar en una mochila todo todo un faldad y las máquinas de un falda. Y esto es así. Esto es guerra. Entonces, la mochila ahora, más que nunca, más sentido que nunca, tiene mucho sentido la mochila de carrilla Maker, que es el proyecto que ya sabéis que yo siempre quiero hacer y que nunca me pongo y es el momento. Entonces, la impresora, los rodillos ya los tengo impresos por ahí. El problema es que me habéis pillado hoy de... Bueno, la lija de banda va estupendo. Es una idea muy buena. La única pega que tiene es que vas a ponerte la punta. No, la única pega que tienes es lo mismo que le pasaba a la misma banda con la que estaba usándolo yo. Es que si no eres un tipo que controla eso, baja la punta y te la cargas, claro. Ojo, no te la cargas. Consigues imprimir más rápido. Punta de acero y bien calibrado es un problema. No, no, pero es broma. Yo lo que quiero es hacer un diseño para esas, porque quiero esa banda un poquito más ancha, pero esa banda, o sea, yo quiero ese tamaño. Ese tamaño no puede superar el DIN A4. Y de grosor, en principio, estoy dentro de los 5 centímetros y medio de alto, ¿vale? Y ya está. Esos son grandes pruebas de... Dime, dime. ¿Imprimir por el lado de la tela? ¿Por el lado de la tela? No, primero, bueno, se puede dar, pero... Pero, no, no, sí, da igual que... Es papel, esas fijas son papel. Es un cartón. Sí, es un cartoncillo y tal, no vale. Y además, te la cargas para darle la vuelta. Claro. Esto como Moebius no... Y de hecho... Sigue hablándome, sigue hablándome. Los rodillos, yo creo que los abrazarías con la propia fricción de la zona rugosa. Pero la zona rugosa es muy buena. Pero lo bueno que tiene es que no necesitarías tener tampoco mucho... O sea, no tendrías que poner mucho tema ni de goma ni nada para que no resbale. O sea, porque se fijaría. Se fijar de puta madre. Pero, a ver, en realidad, tampoco ibas a desgastar tanto el rodillo porque la lija rueda sobre... O sea... No, lo acabarías jodiendo. Habría que ver qué tipo de rodillo. Probé esta silicona que tampoco me iba. La pega de la banda, de hacer una lijadora de banda para una infinita, es que... Es decir, todo lo que es el grano con el que se hace el abrasivo... Se va perdiendo. Se acabaría con el tiempo yendo a la pieza. Es inevitable. Entonces, habría que considerar que la cama o la cinta de banda es un consumible más. Pero que como es una cinta de banda y que vale dos duros porque es una lijadora que tampoco hay mayor problema. No, no. El diseño está pensado en eso, en que también sea sencillo. Yo he hecho un ejemplo para Sergio de Clone Wars aquí de... Bueno, esta está en Santander. Iba a decir Clone Wars, y no, está en Santander. Y con el boli 3D, pues hice las pruebas y pegaba de puta madre. Y se despega muy bien. Es decir, que es muy cómoda. Sí. No, bueno. Yo digo que en principio solamente lo quería para tamaños. O sea, para el tema del diseño. Y ahora, mientras busco unas fotitos, dime tú lo que me ibas a decir. Alvaro, que te he cortado. Perdón. No, no, eso. De imprimir por el lado de la tela. Porque yo, por ejemplo... No, pero me refería a las bandas. Sí, me decía a las bandas que tenías noticias de las bandas y no sé qué, no sé cuánto. Ah, que... Estuvimos hablando que esta gente de Creality ahora va a sacar un Kickstarter que sale el día 19 de una impresora de Zed Infinito. La CR-30, ¿no? Es la que tenía, ¿no? Sí, sí. Que son 500 y pico dólares, me parece. Que son las primeras. Sí, está bien, pero lo que pasa es que es un armatoste grande. Y yo lo que quiero es que se pliegue. O sea, yo creo que la pliegue... Quiero varias cosas. Quiero varias cosas. Una, que se pliegue, que se pueda levantar... Espérate, a ver si puedo ir... Que se pliegue, ¿vale? Que tú la lleves plegada, la levantes y puedas dejarlo en 45. En 35 y tal, pero en principio en 45, pero que pudieras dejarlo en los 3. Incluso en 90 y luego puedas moverla. ¿Vale? Una vez que ya está levantada puedas moverla a lo largo de... Eso es una. Y luego, lo mismo, con cambio de distintos dispositivos, o sea, de cabezal, para que pueda ser no solamente una impresora. ¿Sabes? Evidentemente no es un maker que te cagas y tal, pero sí para poderlo tener. O sea, yo lo que sí que he comprobado es que con 10 centímetros, con 10 centímetros, 10 centímetros cúbicos, te da para ir más en una infinita que puedes hacer algo que sea de ancho y de alto 10 centímetros y de largo todo lo que quieras. O sea, es más que suficiente para hacer muchas cosas. Incluso replicar la propia máquina. Y si quisieras una de banda mayor, perdón, las bandas de lija, entre comillas, de parqué, son de 20. Incluso de 30. Sí, sé que eso es también, pero mi idea no es utilizar una banda de lija que se podría utilizar en caso de necesidad COVID o pandemia. ¿La ha costado de modo de guerra? No, no, no. La idea me la dieron unas chicas que tienen, alemanas creo, creeran, que tenían un maker guerrilla, maker guerrilla se llamaba, un proyecto que se llamaba maker guerrilla, y lo que hacían ellas es en una mochila es poder meter un portátil con un, al principio, era más en el mundo de Arduino que realmente con el plan de la mochila maker y eso. Bueno, os voy a enseñar fotitos, a ver, un segundo. Yo me lo digo, cuando lo vea funcionar me lo creo. Claro, claro, claro. Me está echando la bronca por privado Sergio y también por el canal que él ha intentado hacerlo con la cinta de banda y dice que no le ha funcionado, que ahora me dice algo que le ha funcionado a él que te lo cuente a ti, Cole. Entonces, no sé, ahora me escribirá cuando le haga el tipo. ¿Sabes qué tiene ahí la print mil esta? La tiene ahí para lanzar ya, vamos, creo, o sea que... Sí, mira, a ver, no sé si esto sirve, a ver, ¿se ve? Sí, esto. Vale, esto es una, la idea que tengo es de intentar hacer unos tubos, con esto, esto son pruebas, esto, Julio, es que es lo que estoy encontrando, si no os enseñaba el tubo que llevaba, pero son pruebas y simplemente son tubos, quiero hacer, estos son los tres tubos que hice para los dos rollos, evidentemente uno es el que tiene el ensamble de lo que sería el motor, el motor con reductora, porque si no, luego estos tubos serían así, simplemente, ¿sabes? Estaba probando para poder ser, si en vez de imprimirlos, si se podía utilizar el rollo de un papel. ¿Papel higiénico? Me encanta. Sí, 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 lo que quiero, quiero que sea replicable, voy a hacer cuatro, a partir de ahora, ahora sí voy a empezar a documentar mis proyectos y voy a hacer siempre cuatro niveles, el nivel es el de pandemia en lo que tienes en tu puta casa, puedes salir, ¿qué puedes hacer? El papel higiénico me parece maravilloso. Y no tienes impresora, ¿no? Pues ese tipo de cosas, con eso y con tapones, estoy midiendo porque los tapones del acuario, del azul del acuario, sirve también para, o sea, entran perfectamente ahí, los tapones de azul de los acuarios, entran en el rollo papel higiénico y ha habido mucho papel higiénico en la pandemia, o sea, que hay para hacer muchas impresoras. Es broma, pero... Bueno, se compró mucho, pero hay mucho que no se gastó todavía, ¿eh? No jodas, yo me lo he fundido y he tenido que comprar más. Vale, bueno, eso es un poco esto, vale, eso es un poco esto, es el tubo entra y tú lo puedes poner aquí cuando quieras y tal. De hecho, hasta el propio portatubo puedes meter cosillas, ¿sabes? Unas llaves salen, ¿no? y cosas así. Claro, sí, 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 ¿no? Vale, ¿cómo sujetas el rollo de papel, bueno, lo que sea, en el tubo? Es decir, ¿el tubo tiene que girar, ¿es fricción, mueve? No, el tubo, no, entraría a tope, o sea, para el papel, o sea, esto es en principio una prueba, pero yo quiero hacer dos cilindros, uno grande y otro pequeño. Este grande tendría, ¿sabes? Aquí esto que ves, pues esto tendría otro cilindrito que es del tamaño justo entra la parte del papel, entonces quedaría en el papel higiénico. Y luego, lo que pasa en medio es un eje, un eje que queda además perfectamente roscado con la rosca esta que le meto, ¿no? Con la, con la, con la, y luego, a ver, que esto es una tontería, ¿eh? Que esto no, o sea, no, de hecho, me llevé antes de que empezáramos otra vez con la, entonces, estos son cosas de vuestro WhatsApp, ¿eh? Que lo sepáis. Espérate, voy a poner una cosa, voy a poner one. ¿Sabes que le tenemos activo constantemente? Bueno, yo estoy, de basura que no puedo más con la vida. Si pongo one plus y salen todas. Mira, esto es lo que me, la pizza que me hice cuando la os den, por si no lo sabéis. ¿Está impresa o no está impresa? ¿Eh? Sí, ¿Y la empresa de pizza para cuándo? No, está impresa, esto está imprimido, ¿no? No, si lo que estoy buscando es un diseño que le envía a Julio, pero no sé si aparece aquí o no. Ah, mira esto. ¿Qué tarroña tienes ahí? Sí, sí, ahí hay de todo. Mira, mira la comida. rico, y cuchillos y esta es la nave como va, poquito a poco, la estamos modificando. Ah, pues guapo, tío. A ver, pues no sé, espérate, voy a buscar caracoles, chetas, todo. Sí, voy a buscar un segundo que esto seguramente es lo de Julio. A ver, es lo de Julio. Julio, ¿no se pasa por aquí algún día, macho, a tomar una birra o algo? Creo que lo avisé para que viniera y medio. yo también lo he avisado, pero me parece que no está en casa, porque si no me había leído, me había leído, porque Julio solamente tiene internet cuando está en casa o en algún no gasta móvil ni solamente que le llamen, que al tío es slow energy en cuanto a consumo, digo. Voy a ver. Julio. Lo metí en el móvil abrazado. Me cago en... Nada, es simplemente el diseño en FreeCAD de lo que iba haciendo, pero creo que se las compartía, me parece a mí. Y es que me pilláis porque el ordenador con el que lo tengo es uno morado, es un Slimbook y no lo tengo en este. que esto es otra cosa que tengo que considerar, tío, el de poder tener... A ver, si esto es esto... Lo de Windows, como podéis... Voy a sacar al niño de la dicha que lo tengo ya como el pulpo de árbol. Comprate un PC, José. Ah, sí, mira, ya lo tengo aquí. Tengo uno aquí, tengo, mira, toco aquí un botón que no lo veis y tengo un PC. Nada más que por si acaso tengo que tirar de... Nada de PC, hombre, son de carca. Aquí Mac siempre. No tenía ni idea. Pues ahora mismo ya no me entusiasma lo mismo que antes, pero tengo que reconocer que me ha dado de comer unos cuantos años, así que... Que cada uno coge lo que le da la gana, si es para aplicarte, joder. Que ya lo sé, si ya lo sé, pero yo estoy desencantado también. Referente... Se ha muerto Jobs, se ha muerto. Se ha muerto Jobs. Ah, mira, sí. Era un hijo de puta porque era un hijo de la gran puta. Pero era una puta máquina también. Mira, esto... Esto nada, es con Julio hablando una tarde... Y le dijo, pues mira, me estoy poniendo aquí en esto y le mandé un poco las dimensiones porque es lo que quería hacer. Además quería hacerlo con estos motores porque precisamente estos motores... Son directos, ¿no? Son directos esos. Sí, sí, pero son los que utilizan los Scornabot porque son de un euro y para el trabajo que tiene el... En este caso sería ese Z, ¿no? Entre comillas. Para el trabajo que tendría que sería avanzar un poquito, un poquito, o sea, no tiene curro. Ajá. ¿Vale? Y entonces nada, y esto sería, ¿no? El... Esto sería... Ah, bueno, ahora no se ve. Claro, tengo que compartir... Sí, sí, se está viendo, ¿eh, Coli? Pero no, en grande, bueno, sí, es esto. Lo está haciendo Álvaro por ti, tranquilo. ¿Ese es el tubo de papel higiénico? Podría ser el tubo de papel higiénico, otro tubo, otro tubo como este que se queda más tal, o sea, un tubo impreso o papel higiénico y esto lo que quieras porque luego, esto siempre te lo dice para hacer una... Pero quería hacer varias cosas aquí. Una que pudiera ser roscable para que esto fuera una herramienta más, o sea, dentro podría un portatubos y para darle peso y ocupar, incluso meter parte de lo que sería, si se pudiera meter el... ¿Cómo se dice? batería, meterlo ahí dentro, ¿sabes? O sea, todo ese tipo de cosillas. Y a ver, esto lo cierro y nada, esto es... No, creo que yo hacer las... Este es el tubito, a ver, joder, este es el tubito, ¿vale? Esto es, digo, otra, pues si esto de tamaño es más o menos como el de papel del váter y lo dije, ah, pues voy a tocarle, voy a pegarle esas dimensiones, lo alargué un poquito, simplemente por alargarlo, pero voy a poner la rosca, esto es lo que habéis ido viendo ya, pero vea que entraba, lo que pasa es que todavía esto simplemente fue, esto fue cuando descubrí lo del tubito y que entraba, ¿sabes? Pero vamos, no era para utilizar... Pero lo que quiero hacer son cuatro diseños, es uno que pueda ser con lo que tengas, ¿sabes? Otro ya, que si tienes impresora te lo puedas imprimir, ¿vale? Otro, que si ya tienes metal u otros, otros, por ejemplo, recambios de algunas máquinas, porque hay muchas, por ejemplo, esto creo que también las estas de giro de muchas transportadoras en la alimentación, que son además escalables, que puedes poner varios, conectar una y otra y otra, tienen ese tamaño del tubo del... O sea, estaría muy bien llegar un poco a esa solución en la que puedas decir, no, no... Tienes que hacer cuatro diseños, cuatro versiones. Exactamente, y luego la pro, la pro que sería todo mecanizado, todo la leche, todo la esta y tal. La de posguerra, la de transición y la de democracia, ¿no? Básicamente, básicamente. No, democracia y dictadura sirve, cualquier otro sistema después de transición. Democracia y dictadura sirve, cualquiera. O meritocracia, la meritocracia es más la de guerra, la de combate. No, y eso es un poco, entonces, nada, estuve mirando, yo no sé, esto ya es que estuvo hablándome Julio de... Pero creo que no le mandé más fotos, tengo por ahí más, y es que lo tengo metido en una caja y no sé dónde está, estaba lleno y tal. Bueno, yo lo enseño, cuando lo encuentre y tal, lo enseño. Y esto es lo que pusimos justo antes de que empezara el tema de... de que nos encerraron otra vez de la pandemia. Sí, sí. Nos encerraron. Nada, ya estoy ahí. Ahí va. Aquí. Nada, pero yo creo que te debería tener esa idea, cuatro, porque luego puedes poner intermedio entre ellos, puedes poner todo lo que quieras, ¿no? Misty, Misty y tal, pero yo creo que se debería tener ese tipo de miras, porque así realmente es más universal. Primero, que es un proyecto único, pero lo que pasa es que das idea de a qué nivel tú puedes llegar y cómo puedes replicar, ¿sabes? Y, hombre, yo creo que aquí sí nos podemos permitir ahora con el tema de las perfilerías y todo eso, perfectamente podemos perfilar. Pero yo estoy, y como es DIN A4, perfectamente se podía imprimir en el chasis completo. ¿Con el esloga llego? ¿Con el GERLOT? No, no, con el GERLOT, por supuesto, pero me refiero que la versión esa de la empresa, la segunda, la de la segunda capa, la 0, la 1, la 2 y la 3, la 1 podría ser impresa completa, toda completa, metiéndole, por lo mismo que las prusas, metiéndole los tornillos y las varillas en medio y todo. Exactamente, lo que serían las vitaminas, que son, de todos modos, ya se consiguen y tal y como está la cosa, ya es que eso es casi universal, ya te lo encuentras debajo de... Y si no, a comprar patinetes o a esperar a que alguien tire la rueda del patinete para sacárselos y ya está. Entonces, yo es que creo ahora mismo, sinceramente, que estamos en un momento bastante positivo para aprovechar y poder coger el testigo en muchos sitios, en muchos sitios. Yo creo que vamos a estar varios años ahí. ¿Eh? Yo creo que vamos a estar varios años. Sí, no, no, sí, yo creo que no es que se ha creado mucha, mucha expectativa, por ejemplo, mira, la bobada esta del CO2, el CO2, ahí, el Jesús Blanco este que ha salido en la OSDE, no sé si lo vistes, Jesús... He visto muy poquito, no he tenido mucho tiempo. No Blanco, se llama Miguel Peña, fíjate, de Jesús Blanco, a Miguel Peña. No, pero ambos dos eran investigadores en el Instituto de Catálisis y Petroquímica, ojo. Pero Miguel Blanco lleva trabajando en el tema de nitrógeno, en el tema, ese es el caldito que salió así con poco pelo y tal, bueno, pues ese, y os aconsejo que remiréis otra vez lo de la OSDE, lo ponéis a dos por, si queréis, para que tarde menos y os quite menos tiempo, pero... Eso es una guarrada... Tío, yo me encanta. ...como la tortilla de patatas sin cebollas. Pues yo no pierdo tiempo, yo me escucho... Bueno, 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 bueno. Escucho a todos los diputados que hay en el Congreso y en vez de que me roben 11 horas, me roban y 7, porque entre los intermedios... Vamos a ver, es que eso directamente no lo veas. Tengo que verlo, tengo que verlo. Eso es como comer brócoli. Esto es lo mismo que estamos hablando de no leernos los manuales o no poder exigir el manual de fabricación de un coche con todos sus justicias. Es información que deberíamos leer, que es verdad que duele, duele porque antes parece ser que los políticos eran mejor hablados. Me refiero que decían otras cosas. Eran igual de puñeteros en muchos sentidos, pero... o hijos de puñeteros. Eso mismo. No, no, pero es necesario leer. Entonces, el tema de la OSDEN y el tema del CO2, hubo tres charlas que estaban en torno al CO2. Ahora con el tema de la pandemia resulta que es interesante saber cuándo las clases se saturan de CO2. Es decir, ahora cuando ha habido clases que todas las ventanas cuando ibas a bajar las presiones estaban empañadas en invierno, no de la calefacción, sino del frío que pasaban los niños y la respiración, ¿sabes? En muchos sitios, en Valencia, por ejemplo, que se diga los valencianos, pues esos chavales respiraban su respiración tres veces. Y a mí me pasa, a mí me llega el invierno y en casa me entra sueño. Entonces, ahora resulta que es interesante saber pues este tipo lleva años, o sea, veintitantos años hablando de las energías limpias, de las talas, y ahora resulta que ahora es guay. Ahora es un tío guay. ¿Y tú dónde estabas hace veintidós años? Digo, pues haciendo lo mismo. Con el CO2 montas la nata con el sifón y sí que te mueres. Pues eso, pues habría que, pero el CO2 filtrao porque el coronavirus vuela con él. No, a lo que voy que ahora resulta que es importante refrigerar, o sea, refrigerar, ventilar todos los sitios. Pero estamos en invierno, entonces resulta que tienes que elegir entre que el niño se pille un catarro que puede ser confundido con COVID en estos momentos, o que la gente se muera y se pase la respiración con COVID. Que no se mueren, que no se mueren. Cuando yo era tío, en el colegio se congelaban las tuberías de la calefacción y estábamos en clase con el abrigo y el verdugo. Eh, perdona, perdona, eso sentías tú. Yo estoy siempre con manga corta, tío. Así y así siempre estoy con manga corta. Porque eres de dos hermanas, sí. Ahí estamos, en los palacios, en los palacios. No, pero a lo que voy, bueno, para los que queráis escuchar es, y esto está bien dicho, para los que queráis escuchar, existe ahora mismo, va a haber un roto de pasta dedicada al CO2 y si no, que te lo diga Oscar, tela, pero tela marinera. O sea, pero tela marinera porque Ray lleva con el Lora y el CO2 por un montón de sensores que son el primero seguro de España que lo tiene, seguro. Luego se ha puesto el chico este que también está en Extremadura. Mucha gente y luego ahora resulta que estamos hablando del Lora cuando esto no existía ni hace dos años y joder, tío, ahora resulta que le llaman a empresas todos los días, o sea, está contestando diciendo, no, no puedo, es que yo tengo mucho lío para, todo el mundo quiere y ya lo siguiente va a ser una normativa cuando las empresas empiezan a decir, oye, tengo una solución gorda, una endesa de estos, una normativa que te va a hacer tu político de casa, ¿tienes un político en casa? Abre el frigorífico y pídele por favor que cree una normativa ya para que todas las empresas y todas las oficinas y todos los colegios y todos los estados y todo lo que esté metido entre cuatro cajas de ladrillos tenga por cojones un CO2. Ya no en los garajes donde siempre ha habido, por cierto, que parece que esto es nuevo, ¿sabes? Los sensores de CO2 en los garajes porque para los humos en los garajes hay un este de CO2, de nítricos y de toda la leche que se pone, bueno, los garajes que se precien, ojo, hay otros donde las ratas tampan a sus anchas y les encanta CO2. Pero que eso existe, tío. ¿Qué gas al dral que sale del fumé? Entonces, a lo que yo voy es que ahora mismo hay muchos diseños y se podrían mejorar desde el mundo maker y tener, y además de ser industrial y toda la leche, pues poder decir, oye, sacar otra vez la banderita, hemos ido otra vez nosotros, ¿sabes? Ahora la empresa, y otra vez hemos ido nosotros y lo de las clases, por ejemplo, los robots, ahora, ahora que Lego, ahora los Legos, los Legos tendrán que bajar el precio para que le compren, porque ahora es que casi va a ser obligatorio que un niño tenga un robot en su casa, o sea, tiene que ser poseedor de un robot porque no va a poderlo compartir, 11 años tiene Alba, desde que ha nacido se le ha dicho que comparta todo y ahora llevamos unos meses, no llega el año todavía, pero estamos ya casi diciendo que por favor no compartas nada, como la del BMS, ni la distancia, que no compartas ni la distancia, o sea, no te acerques, no te toques, o sea, es muy duro, pero son oportunidades y otra vez vamos a venir nosotros, tenemos unos Scornabot, unos M-Block, unos G-M-Clone, tenemos unos Acaponchos, tenemos unos, yo que sé, Otos, tenemos, y solamente hace falta pensar que un mecker se ponga a pensar que esos robots tienen que estar pensados, si son para compartir, para ser fácilmente higienizables y un proceso realmente inseguro de que queden higienizados, o, pues, que cada uno tenga el suyo y estos robots libres son la solución, que no existe en fábrica. Pero eso hay que vendérselo a alguien y ahí es donde está un poco la dificultad de todo eso. si no es vendérselo, es cuando un profesor quiera dar tecnología robótica y se lo está exigiendo una ley, una tal, y no la tiene. Ya, ya, pero quiero decir que, por ejemplo, aquí, vale, clase de robótica y la clase de robótica se da con M-Bot. Sí, con M-Bot, pero es que M-Bot no tiene un M-Bot cada uno. No, no, pero quiero decir que no es un rollo de, o sea, como que a mí me da la impresión de que no se dan facilidades como para que el profesorado, si tiene que hacer una clase de robótica, que la haga con un escornabot, porque el profesor, pues, con una impresora 3D en el colegio podría imprimir hasta kits de piezas para todos los escornabot y todos los alumnos de su clase. Esa es la idea. Los makers, estamos otra vez de nuevo aquí, hola, la empresa no lo hace, nosotros sí. Si alguien no se lleva dinero por esas cosas. Ahí voy un poco yo al tema. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Que el profesor va a tener que costearse de su bolsillo los motores, las gomas, no sé qué, las plaques para que el niño pueda tener un escornabot? Que no, no, que no lo entendéis, que estamos hablando en un momento en el que los makers dijeron, mira, hay empresas como Renault que igual que han cogido el testigo y ahora tienen sus procesos y sus máquinas produciendo mascarillas muy guays y tal y embolsando y se han reubicado y cosas que... ¿Pero quién ha sido nosotros? Ahora, va a haber robots que se van a hacer como Lego y se van a tener que bajar el precio porque si no un niño como un bolígrafo el suyo no va a poderlo tener y va a tener que tenerlo pues para que eso ocurra porque lo estás diciendo por ley que todo niño va a tener tal igual que todo niño tiene que tener un tablet igual que todo niño tiene que tener un tal igual que todo niño tiene que tener sus libros igual que todo niño va a tener que tener su... Y para eso tiene que venir una empresa bajar los precios pero basado en qué diseños en diseños de robots libres que hacen los makers otra vez los makers y así sucesivamente. Pero va a haber un... Yo tengo la duda... Va a haber un momento que todo el mundo va a seguir... El niño se lo va a hacer en casa se lo van a hacer en el corazón Lo hará una empresa la cogerá Lego La empresa se llevará una pasta del presupuesto estatal de educación y la toma por culo los makers No, porque si tú has dicho que partes de donde partes te van a decir vamos a ver si el ingeniero yo me lo imprimo en casa y cuesta 10 euros vamos a ver es lo que te digo ¿Qué has denado hoy? No, pero... Las impresoras las impresoras todo el mundo cuando se hicieron esos concursos de impresoras por el precio que se vendieron todo el mundo de nosotros dijimos está tirado está regalado tú no puedes dar tres años de mantenimiento y formación y vender una impresora por 1.400 pavos no lo puedes hacer y nosotros sabíamos los pedidos y eso es tirar el precio ¿Por qué? Porque lo que querían es meterlo meterlo y dejar a BQ fuera ¿Y cuántas impresoras se han quedado en los colegios muertas del asco? Pues es lo que te estoy diciendo pero el problema es que cuando ocurrió eso solamente nosotros estos que estamos aquí y 500 o 200 más aquí en España sabíamos de que iba a cuento y nadie más y eso es lo que duele que nadie se haya enterado o sea que todos los padres no estuvieran diciendo oye igual que como si le faltan comida a sus hijos oye ¿qué pasa aquí? ¿Qué estáis haciendo? O sea cosas que se pueden hacer en casa por dos duros ¿No estáis vendiendo a miro de duros y encima se tiran? Pues no pues esto es lo mismo Pero para eso hace falta mucha voluntad y no sé si la... Yo no sé en otros lados Voluntad o fuerza mayor Yo no sé en otros lados pero por ejemplo aquí en Galicia se hizo un concurso de 200 impresoras se le adjudicó a quien se le adjudicó y las impresoras se repartieron como la Junta en su saber hacer decidió repartirlas Entonces claro ¿Qué pasa? Que hay colegios que no querían la impresora o que directamente no había ningún profesor que supiera andar con la impresora o que tuviera tiempo para ponerse a aprender con la impresora entonces la impresora quedó ahí muerta hasta aquí de casualidad vino un profesor de otro lado sustituto que sabía usar la impresora y empezó a utilizarla y la impresora llevaba metida en la caja cuatro años esperando a que alguien viniera a utilizarla Pero ese es el libro que se está escribiendo en todas las comunidades que se ha hecho eso Es el mismo libro El mismo libro Pero no pero a lo que vamos es las impresoras a parecer es algo grande duro costoso y todo eso Un kit de Lego te cuesta en educación te cuesta tirando a lo bajo y si tienes que pillarte dos para clase y todo eso pues entre 800 900 pavos Efectivamente Claro Uno de Arduino por ejemplo y tal cuesta pero el problema es que estamos hablando que eso es para compartir y no con una clase con todas las que pasen en turnos diferentes y cuesta pasta pero ahora tú estás obligando no tú ni el gobierno sino la situación está obligando a que tengas que tener por narices material eléctrico tú y no puedes compartirlo con nadie ni con tu hermano De todas formas suele haber diferencias hay muchas veces que por ejemplo aquí sabe Álvaro también suele haber partidas por ejemplo se saca una partida de X dinero para clases de robótica rollo genérico y luego pues si el colegio tiene suerte tiene un profesor que es un poco espabilado sabe lo que hay que coger y aprovecha ese dinero el problema es muchas veces cuando vienen esas mismas ayudas como dotación como dotación exacto no más bien que dicen vale vamos a sacar este dinero para clases de robótica pero el robot tiene que ser azul con ruedas negras tiene que tener esta forma y ya lo encaminan a que sea ese modelo no lo pone normalmente la experiencia mía es porque ya está adjudicada la contratación a esta empresa esta es la partida de mañana hombre eso pasó aquí eso pasó aquí pero si el tema el tema es que eso no te lo vas a quitar si yo no estoy hablando de ese movimiento burocrático de que perdamos impuestos estamos hablando de demostrar de que la gente se vaya enterando de lo que otros compran para ellos es decir a ti de pronto tú llegas al colegio y a tu hijo le han dado un boli big un boli big el boli big todo el mundo sabe lo que es big 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 naranja big cristal esas cosas y resulta que llega a tu casa y te dice el niño mira yo tengo un boli big cada uno cada niño en su casa perfecto entonces todos los padres si saben dicen mira le han dado material didáctico material didáctico material didáctico a mi hijo un boli big para que escriba para que aprenda educativo de pronto en la prensa alguna vez siempre entre un millón de padres hay uno que sabe leer fijo fijo no voy a ser yo pero yo sé que entre millones de gente que como soy yo hay uno que sabe leer y cuando sabe leer dice ostras una adjudicación de esta pasta de esta pasta por el belly big y dice boli big en el carrefour boli big en el carrefour o no en 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 chardín no en carlin 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 en cuentas de todo pero te la clava en boli big aquí a un quitupeplecio vale cinco veces más muy bien y ahora miras miras en que ha sido adjudicado dice un millón de lápices a un millón de euros que a un euro que cuesta cada cada boli en el carlin que es caro y dice que ah pues no son no son un millón de tal no es un millón de euros se han destinado cien millones de euros y dice hostia esto aquí y el problema es el belly big sabes que es big la empresa que lo ha hecho y tal igual pero y si el belly big es un escornabot pues entonces esa gente espabilada y yo soy padre y tal y dices no pero el tema es ese el tema es oye vamos a hablar con los profesores vamos a hablar con la es más es más y ahora te voy a decir una cosa ya te voy a decir una cosa cuando se tiene que gastar mucho dinero de otros vale y de eso que yo me voy a llevar para que eso esté dado y otorgado es más cuantioso cuanto menos valga lo que vas a comprar vale más me interesa a mí que compres eso y eso y eso es ley eso es ley hasta en Cataluña eso es ley es decir si yo si yo voy a gastarme un millón de pesetas sí o sí me interesa la opinión de Lluís de Lluís opinión yo os quiero decir una cosa yo creo que sois demasiado optimistas o sea es partiendo de la base que todo profesor de tecnología quiere imprimir o quiere saber imprimir o quiere enseñar a imprimir yo lo doy no no totalmente lo contrario claro no no es que no puede es que no puede no puede ni puede ni debe porque si el trabajo le están diciendo que tiene que dedicar sus horas a hacer esto y esto no está dentro de lo de coger una empresa y ponerse imprimir pues no lo hace evidentemente ni un profesor ni nadie no pero yo sí aquí yo yo lo mejor me digo un poco mayor o sea yo lo que no he querido nunca y esto que voy a decir es una cosa impopular yo no he querido nunca en el funcionariado o sea yo creo que las personas cuando tienen un trabajo y tienen un trabajo que es fijo se tienen que exigir resultados y se tienen que formar y por desgracia por desgracia por temas políticos y en educación principalmente cuando hay elecciones o cuando ha habido elecciones se ha abierto aquí una ventana de contratación que era la hostia por temas políticos y gente y lo siento yo he conocido profesores muy buenos pero por desgracia no abundan por desgracia no abundan has dicho has dado dos claves resulta que para todo el profesorado hay siempre como empleado público y reciclable por el paso de los tiempos hay una parte que es la de formación formación está muy bien para ello en todas las comunidades tiene sus planes el Estado del País Vasco que en mi opinión es una de las mejores en cuanto a línea de formación profesional Galicia también apunta mucho y tampoco yo no soy un ducho en esto pero mi parte por ejemplo en Castilla-La Mancha donde estuvo una persona muy interesante que ahora mismo ayer estaba sentada allá delante de un juez esa persona cerró absolutamente en Castilla-La Mancha en todo Castilla-La Mancha todos los centros de profesorado que es donde van los profesores iban antes ahora para formarse es decir tú tenías que al profesor le dices yo quiero formarte pero te vas a ir a Toledo ¿por qué? porque me sale a mí de ahí ¿sabes? entonces ¿qué pasa? si tú tienes que pagarte la formación por un lado que no te obligan porque te obligan otro tipo de cosas pero entonces no estamos hablando del funcionariado ni de la intención de los profesores es que es otra batalla o sea es otra batalla a mí me estás pidiendo matemáticas y matemáticas no pero el tema de la intención por ejemplo que yo sí estuve y Arduino ten en cuenta que fíjate en Castilla-La Mancha es cuando empezó Arduino a entrar en el aula en toda la tierra en toda la tierra todo el globo terráqueo entró de forma formal de forma legislada arreglada entró por ahí y estuvo con un centro y la gente se tuvo que ir y pagarse porque los que conocían y tal se tuvo que pagar su autobús y venirse porque una cosa es vivir en Toledo o en Ciudad Real y otra vez que Castilla-La Mancha no es pequeña desde la autopunta de Cuenca o venirte y todos los centros de los profesionados se cerraron y se ha hecho eso en casi todas las comunidades autónomas se han ido cerrando cerrando y es la parte de formación es decir si tú ya directamente no formas ya sé matemáticas voy a seguir enseñando matemáticas que tengo que enseñar aquí pero a lo que yo voy es a los puntos que nos podemos marcar no digo los makers porque seamos algo sino la forma de pensar de que las cosas se pueden hacer siempre de otra manera y que todo el mundo lo puede hacer de otra manera y que es fácil ¿Te das cuenta, Lluís que no te has dejado terminar de hablar? ¿Que se has cogido el turno de palabra? ¿Que ahora ábrete ahora el micro cuando quieras, majo? ¿Te lo dejas hablar a los demás? Si te has cogido la has cortado y que pipa, pipa la toma por pulvo Yo he perdido la fe, gole Yo no No, que no Yo que he hecho Yo no la he perdido por eso porque, por ejemplo en el Cornabot mira, ha habido un montón de maletines y chaval este de Zaragoza lo ha hecho y ese chaval se ha buscado mucho la vida él solo sin ser empresa ha llevado maletines a un montón de colegios maletines impresos por él y tal igual y ha conseguido que muchos profesores estén utilizándolo y además no somos los profesores de unas de ecuaciones normales sino profesores que además utilizan eso para trabajar con niños con muchas variedades muy diversas y eso es algo que cuesta que no se entiende y eso es una forma de llegar y esos profesores no tienen por referencia al ego no tienen por referencia a TEPTE no tienen por referencia al ministerio de educación no tienen por referencia a Pablo Rubio un tipo de Zaragoza Correcto lo que creo es que por desgracia es una inmensa minoría una inmensa minoría tal como está montado el sistema y como somos nosotros o sea es tema de sociedad yo no creo que que el profesor tenga un especial interés en general a formarse en este tema porque es una molestia porque de pilla tarde por lo que sea la gente que he encontrado buena es buenísima pero en el mismo centro le pueden meter inconvenientes importantes para que no se empanten ese tema mira yo lo que no creo es una solución general a todo o sea yo creo que cada centro es un centro específico que hay una necesidad en cada centro y que esas necesidades tendrían que estar cubiertas no creo en las fotografías no creo en los malatines no creo en en nada o sea creo que nosotros mismos hemos perdido la exigencia de exigir a quien manda a quien nos dé lo que necesitamos pero la prueba está muy clara mi hija que tiene 22 años que tiene 20 años está estudiando del mismo método que estudiaba yo aquí no ha habido ni un puto interés en este puto país de cambiar el método educativo nadie se ha puesto de acuerdo ¿por qué? porque nos quieren tontos a todos y aquí la gente cuando eras un maletín o cuando eras hostia es que ahora vamos a estudiar arduino en el colegio hostia de puta madre pero los padres la inmensa mayoría es lo que decía antes de las empresas marketing o sea no creo que tengamos la cultura necesaria ni la ni la hostia es que suena mal decirlo pero es que somos así o sea aquí vivimos de los servicios aquí no se fabrica en este país no se fabrica y lo más importante de un país es tener fábricas es tener fábricas y funcionando y funcionando fábricas fábricas y funcionando yo tengo una sí sí pero mira la Renault la Renault que ha estado participando en esto de imprimir mascarillas estaba con Eres antes de sí pero no me refiero no me refiero a multinacionales me refiero a pequeños ahora va Kiro y después José yo tenía una reflexión que es que con perdón no sé hasta qué punto hay que no sé cómo meterlo cómo decirlo o sé que meter con calzado la robótica en las aulas o sea que está muy bien meter la programación y todo eso es muy necesario pero no sé por qué en qué momento hay que meter kits de Lego en las aulas me parece ridículo llega un momento que al final es un producto como decirlo dentro de un sistema educativo voy a hablar del público que es el que nos convendría a todos que estuviese bien de repente aparece un producto de mercado como Lego que es un producto brutal metido dentro de un aula y no me gusta nada me repele completamente y diría de hecho que hay que tirar más a filosofía que a robótica o sea de verdad creo que en las aulas hace falta más ética que para los chavales y política un poquito de saber cómo funciona nuestro puñetro sistema de Estado ya que lo has dicho Luis que me parece muy bien que meter más robótica además la robótica creo que tendría que ser algo casi extraescolar o sea y además eso mira lo dice por aquí Verónica que está puntillando que casi es para otra edad o sea ahora estamos todo el rato con hay que meter en plaza a los chavales y todo el rollo yo creo que no tengo serias dudas de que hay que meter un puñetero robot a cada chaval en todo caso que se lo construyan ellos y quieren que para eso están los makers una vez más que como sistema extraescolar cualquier persona con cuatro duros se puede hacer un robot en casa si vamos el profesor el profesor debía plantar la semilla digamos y después cada chaval no planta nada el profesor a lo mejor meter un robot no pero no como una asignatura pero nene espera no como una asignatura quieto no como una asignatura sino como ha dicho a lo mejor como una como algo extraescolar algo muy puntual a lo mejor si es verdad que meter pero una asignatura con calzador que sea robótica pues no sé habría que verlo algo así algo más general no que sea solo robótica programación aunque bueno la robótica realmente engloba un montón de cosas que es que creo que el problema es que al final van a acabar precisamente eso la junta de tal comunidad va a acabar comprando no sé cuántos trillones de kits de lego porque es lo que porque hay que decir al final estamos en manos de políticos y lo voy a decir muy claro hay que meter robótica a los niños porque es que mola y así no va la poca hay cosas que este plan de perdón ¿cuánto cuesta estos kits? no sé cuánto por de puta madre venga pues se compra no sé cuántos millones te vas a la basura para tener unos legos en las clases y que funcione un año porque el año siguiente está obsoleto es que no tiene ningún sentido una pregunta ¿creéis que ahora mismo existirían y se conocerían las impresoras 3D que conocemos ahora que se venden estas de filamento y tal si no hubiera sido por el proyecto RedRap? seguramente no pero el proyecto RedRap es un proyecto de fin de carrera de una universidad concreta y ha funcionado gracias a internet el proyecto RedRap es una pregunta ¿qué estábamos haciendo? es una pregunta a lo que se llama la simbiosis que debe llevar el ser humano con el resto de la naturaleza con el resto de bichos de la naturaleza de un profesor matemático de una universidad bastante casposa de VAT pero no lo han hecho niños de 5 años Cole que no lo han hecho niños de 5 años con robótica no, no insisto este hombre además que curiosamente el proyecto surgió más o menos casi casi en tiempos por debajo por lo bajín y por lo largo del grado incluso antes que Arduino de hecho Arduino fue una solución para tirar el otro pero Arduino por ejemplo se propone porque resulta que nuestra realidad en nuestra realidad en donde ahora mismo estamos ahora mismo sentados alrededor nuestra hay un montón de microcontroladores el gedrai de Clone Wars de Pucela tenemos allí todos los libros de Hidra Raptor y de y de como Adrian Wower sí, sí pero que ese tipo dijo tenemos que cambiar la forma de ver las cosas ese tipo dijo esto de fabricar está muy bien pero gasta y consume y ecológicamente es malo esto tiene que vivir y convivir con el resto de la naturaleza todo ese tipo de cosas que dijo un tipo que es matemático y filósofo también y biólogo y le gusta la biología y encima va y hace impresoras 3D como proyectos ese tipo se piensa en lo que está en el mundo y no que esté en el mundo perdido sino cosas perdidas para recuperarlas y para transformarlas dando una filosofía que es la de compartir el conocimiento de tú también vales esté donde esté la de tú puedes hacer esto aunque no tengas lo que yo sí tengo estoy 100% de acuerdo contigo pero la realidad es que luego llega un político y dice todos los alumnos de nuestra comunidad tienen que tener una tableta y se gasta una pasta una tableta que tiene cuatro programas de mierda para hacer cuatro mierdas y yo diría más y yo diría más pero a mí no me interesan esos anuncios ya no hablan de las tabletas yo diría más a mí lo que me interesa es lo que le queda al niño sabiendo de lógica tal lo que es la la forma de pensar computacional o tal que no insisto una de las preguntas una de las preguntas que hice yo en la OSDE fue ¿y para aprender robótica hace falta un robot? una de las preguntas ¿la robótica para cuándo? la robótica para cuándo no el problema es que siempre la educación como dice Lluvi primero se ha quedado estable y ojo tenemos educación todas entre comillas todas las personas allá en los sitios donde realmente la educación sirve para su propósito eso fue en la primera bueno la revolución industrial cuando se quiso que todo el mundo fuera adicionado a manejar máquinas para ser casi máquinas y por eso interesó que todo el mundo supiera leer lo que ponen las instituciones delante para decir no toche y luego incluso al principio eran dibujitos ese tipo de cosas y lo que tenemos es entonces eso podemos cambiar el concepto de robótica como asignatura es es un tema semántico no existe la robótica como asignatura todavía en ningún sitio robótica como tal no simplemente es es dar una clase de tecnología lo que se llamaba tecnología estamos hablando de cosas diferentes estamos hablando estamos hablando de diversos hola 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 voy a decir dos que me acaban de mandar por privado que me han gustado una es over un saludo que dice que a él le cuesta mucho meter proyectos open en las aulas porque obviamente le piden un montón de justificación de dosier es decir pero esto que cojones es porque no está arreglado obviamente tiene que pasar unos filtros y luego me ha gustado la frase que ha dicho Miguel Parquesol que le mando un saludo no se ha pedido Parquesol le llamamos así que dice la cuestión no es aprender robótica sino con la robótica usarla como herramienta para aprender me ha gustado mucho eso sería lo suyo vamos a ver vamos a ver yo el problema que quería decir antes que va también a continuación del tema este de los profes y el tema de reciclarse y todo eso es que también o sea se les exige que ellos o ahora empiecen con Mbot y después se les cambia un kit de Lego cuando no tiene nada que ver la programación del kit de Lego con el kit del Mbot a muchos profesores que no tienen ni idea de eso y que a nivel tiempo ya van muy justos también de sus horas de trabajo y demás y le estás exigiendo que estén cambiando constantemente de una cosa a otra sin que prácticamente tengan tiempo a aprender a trabajar con eso eso nos es más profundo esa avanzación de decir mira ahora tienes esto ahora lo otro y ser capaz de manejar los lenguajes yo no sé yo llevo he conocido los inicios de la informática que tengo 61 años pues he visto todos los lenguajes todos no les he programado pero si es que cambia cada día Álvaro entonces yo creo que es más educar en esa adaptación en ese en esa capacidad de de ver la lógica universal que maneja la cosa si si estoy totalmente de acuerdo pero vamos a ver vamos a ver una cosa es lo que desearíamos y otra cosa es la triste realidad que estamos o sea yo lo que veo joder me estás dando una tristeza ha bajado en picado o sea ha bajado en picado para que todo el mundo asuma un nivel realmente os pensáis que a alguien le interese el tema el gallego es Álvaro él es el triste tú tienes que estar animado que eres catalán cojona no no si yo estoy animado obviamente no les o sea a nivel educativo no les interesa para nada lo único que les interesa es sacar la foto y decir que esto mola os voy a contar una cosa cuenta a Luis os voy a contar una cosa que a mí me pareció súper interesante y además pensé de dónde coño lo habían copiado porque no pensaba que los políticos tuviesen la capacidad ni los cojones ni lo que sea de plantear lo que nos plantearon o sea nosotros como como nos invitaron a una a una reunión de la región de Cataluña que planteaba la nueva agenda esto era mucho antes del COVID evidentemente la nueva agenda de educación que se quería plantear y en esta agenda se implicaba desde el puto maker a la empresa la universidad el colegio se implicaba todo el mundo en el sistema educativo era un plan que yo quería acojonar no me lo creía el plan es cojonudo el plan es cojonudo la pregunta que yo hice es ¿dónde vamos a sacar los recursos para hacer todo esto? porque claro vamos a ver si yo tengo una empresa ya me he llevado a un chico para que deforme me parece muy bien pero yo si tengo una empresa en estos momentos lo que quiero es sacar durante la empresa yo quiero tener beneficio yo quiero poder pagar al trabajador yo no estoy para enseñar máxime si no me dan algún beneficio fiscal las empresas existen para ganar dinero no existen para educar a partir de aquí yo te digo yo el plan este que nos presentaron a nosotros que ahora no me acuerdo el nombre que sería la agenda 2021 o una cosa así es que era cojonudo era cojonudo porque se implicaba ya te digo se implicaba a todo a todo el mundo yo he perdido la fe he perdido la fe básicamente porque yo creo que ya como padres no somos exigentes no somos exigentes con todo lo referente a la educación de nuestros hijos aquí pasamos de todo o sea el derecho a protesta parece que se ha perdido o sea tú no puedes ir a un señor a decir que lo que están haciendo está mal la historia porque te van a mirar como un bicho y lo primero que van a putear va a ser a tu hijo e hija o sea no no yo creo que esto funciona un poco por inercia o sea una persona se va al centro educativo mete su charla que no le toquen mucho los cojones y ha tomado cosas que me voy para casita yo es lo que he visto salvando excepciones importantes pero en general no nos engañamos a nadie le importa ser huevos todo esto que estamos hablando hay una cosa tengo eco alguien está abierto da igual lo que pasa es que al principio me lo toro raro pero lo que voy es que yo creo que no me estáis entendiendo yo no quiero ni cambiar la educación ni el sistema ni que los ministros no se gasten el dinero nuestro en cosas que se llevan en empresas que tampoco hacen lo que estoy hablando es de que nosotros aparezcamos como personajes como yo por ejemplo me he ido presentando me he ido presentando siempre como un miembro de un grupo que se ha dedicado a hacer ni siquiera asociación ni empresa ni entidad de ningún tipo ni fundación nada un grupo de gente que se ha puesto a hacer algo que indicó un proyecto que era Reprap y que era reproducir unas cosas intercambiar conocimientos dudas ayudarnos diseñar otras cosas mejorar entonces este tipo de cosas ese tipo de cosas la gente no sabe dónde viene yo sí y yo mi hija sí me lo está sabiendo y eso no lo van a aprender en el colegio es que esto es precisamente lo que podemos hacer es que no queremos que la gente aprenda eso en el colegio tú has aprendido en el colegio lo de montarte una impresora o Álvaro o Álvaro no, nadie le ha enseñado porque es que eso no existía en el colegio ni sigue sin existir o sea, no lo que quiero yo es que la gente en mi parte es que la gente me vea como una persona no un bicho raro sino una persona que sigue siendo curiosa a pesar de ya haber pasado su infancia pero es que eso no te lo diga el colegio ha marcado curiosidad no yo he pasado por el colegio y tú has pasado por el colegio y Álvaro y Kiro y Cobra y toda esta gente a mi el colegio no tengo un buen recuerdo como si yo le digo que tenga recuerdo ni que te quite tal pero tú sigues haciendo cosas que no te han dicho en el colegio que podías hacer pero Cole yo soy un estudiante nefasto yo no he pasado por el aro pero casi todos mis amigos que han pasado por el aro que son de buenas notas no tienen curiosidad alguna yo soy el rarito que se ve la dos eso no tiene que ver con tu paso por el colegio Kiro eso tiene que ver con tu actitud como persona y tus inquietudes Adrián Boyer Adrián Boyer Adrián Boyer no pasó con malas notas por el colegio o Bihuan tampoco y otras muchas gente que no es que ni David o sea no es estamos hablando de otra cosa y esa otra cosa es la que no aparece o sea en esa otra cosa por ejemplo en el tema del COVID se ha descubierto una serie de personas y ha habido bastante movimiento ha habido ruido que no ha habido por decir así consonancia con los medios o sea los medios locales sí han dado pero nadie ha hecho hincapié en lo que se puede da igual porque no interesa que se haya una definición porque ni siquiera nosotros hablando de estos temas que ha habido muchas reuniones durante este tiempo para ver qué es eso del movimiento me quiero otra vez replanteárselo qué es y qué no es por qué yo estoy dentro por qué estoy fuera no es que no hace falta conceptualizar eso es simplemente demostrar con tus actos lo que haces y lo que no haces entonces si tú diseñas con un robot y un robot lo conoce alguien aunque te lo venda luego una empresa como Lego porque lo haya comprado porque se lo haya dado el ministro de turno con el dinero tuyo que ha pedido por el Estado de Alemania que tenga y luego que devolver algunos intereses que te cagas durante un montón de siglos eso me da igual si a mí lo que no me da igual es que primero que te puedan ver con un bicho graro cuando tú te presentas pero si no te presentas y te dicen oye este niño que ha visto un escondabó que ha estado jugando con un escondabó con este tipo de barbas que estuvo este fin de semana luego llega al colegio y le dicen no no esto es Lego no no esto es un escondabó y al niño no le vas a salgar del burro no 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 esto lo conozco yo de antes de que existiera y ese niño te lo va a defender y su padre que ha estado con él también y da igual si no vamos a cambiar la tortilla pero el porcentaje es muy mínimo pero fíjate que hemos llegado a tope hemos llegado a tope con la hemos llegado a tope ¿por qué? porque los makers y esto se ve con la con el tema de impresión 3D ¿vale? hemos llegado a tope o sea nosotros hemos sembrado lo que hemos podido ¿vale? pero esto tengo la impresión que se va a desvanecer en un profundo campo ¿vale? que no va a tener ninguna importancia porque los que vienen de entrar en esto el tema ya lo ven diferente nosotros somos la época vuestra la época de la Big One que hostia yo creo que mira un país un país que se precie yo lo vi Juan es que le tengo una gran estima pero un país que se precie a un tío como este lo tienen que sacar de la universidad porque no hace nada allí lo siento puede ser muy bueno pero este tío lo tienen que meter de consultor de educación y de pensamiento y de lo que sea ¿vale? o sea aquí no vamos sobrados todo contrario no vamos sobrados y nosotros hemos tenido una generación que hostia mi hija no ha interesado con la puta mierda el tema este pero cuando ha hecho el trabajo de fin de bachillerato de historia se ha interesado y se ha metido y yo le dije eh antes no quería saber nada ¿no? pues ahora te chupas los 160 vídeos de Big One y te espabielas ¿vale? y aquí ya se ha espabielado ¿no es una persona pragmática? que eso también la fuerza dice que la fuerza órgan pues eso también mucha verdad pero fíjate que nosotros nuestra generación la generación de la vieja escuela de makers que digo yo hemos hecho nuestro trabajo ya si no te digo que no pero si lo que te digo es que ya estamos ¿eh? hay un punto si pero hay un punto si no se falta ni continuar también de hecho yo yo ya ni me meto apenas en Clone Wars o sea yo y me tomo mi entre comillas no claro a ti ya te quiero una estatua a ti te da todo igual claro exactamente yo ya estoy ya sabes very famous claro no es el tema es lo siguiente y es que tú mismo lo acabas de decir mira ha venido una persona que estaba interesada que es tu hija que al principio tenía un desinterés y al final ha encontrado algo que es mi que sea algo ahí puede pasar como en tu caso pocos pero varias personas de todas ellas habrá una que diga bueno y esto ¿cómo es que estaba esto aquí? y tú le puedes contar la historia o directamente leerla cosa que no puede ocurrir si se sigue todavía por eso entonces ese tipo de cosas es lo que digo yo son pequeñas píldoras en las que dice oye fuimos nosotros que lo hicimos vuelve a pasar el tiempo vuelve otra vez a las tosas y otra vez dice hola fuimos nosotros que lo hicimos etcétera y eso es a lo que yo hablo que es una muy buena oportunidad para seguir dejando plantadas semillas que o sea o no pero fíjate yo he personalizado con mi hija pero aparte de mi hija mucha gente o sea mucha gente que hemos hecho trabajo pero fíjate que nuestra generación ha llegado ya está cubriendo el final del camino sí sí está cubriendo el final del camino 50 ya tengo ya os vais a morir esto es terrible ya sois un poco jóvenes todavía como para estar hablando de estas cosas por favor mira José mira José no pero el trabajo el trabajo lo que tiene que hacer gente como Álvaro que tiene que coger el relevo ¿qué pasa? ese tío tiene que vivir ¿vale? ese tío tiene que vivir por otra no tiene que trabajar ¿vale? y por trabajar tiene que montar un negocio ¿por qué aquí? se subvencionan grandes empresas no grandes pensamientos ni grandes filosofías que aquí es donde está el problema ¿vale? porque aquí se subvencionan grandes empresas en lugar de subvencionar personas que aquí es donde está el problema ¿vale? aquí es donde está el problema porque si es que el tío que es joven que tiene energía que aún tiene fe que yo he perdido ¿vale? ese tío mira montate aquí un planning de puta madre nos lo presentas y dinos que cuesta yo no se lo quiero ¿eh? yo no se lo quiero ¿por qué? porque no me gustan esas cosas yo con mi dinero yo con mi dinero gasto y desgasto lo que haga falta pero para mí es mucha responsabilidad jugar con el dinero de todos por ejemplo no me bueno tranquilo creo que en esta vida solo he pedido una subvención de un tema de juventud de aquí de la xunta que fue para ir a dar charlas a coles por aquí por Galicia y desde aquella no volví a sacar más y podría haber pedido por el IGAPE de base tecnológica y la leche inverso tranquilo no te machaques si no la pillas tú la pillaré a otro yo lo sé pero lo mejor no no y algo mejor con la misma actitud que la tuya que te digo yo personalizo en ti porque te conozco y sé cómo piensas y sé cómo pero o sea o sea el tema de subvencionar y de rescatar y de empresas se tiene que terminar para que las cosas avancen se tienen que rescatar a personas ¿conocéis a Mariano Barbacid? ¿conocéis a Mariano Barbacid por ejemplo? no pues no Mariano Barbacid es un hombre que no sé si habéis visto los anuncios ahora que tiene así un un angioma el hombre es un experto es el experto mundial en cáncer tiene de hecho una cura para el cáncer bueno cuando Esperanza Aguirre se convirtió en en la presidenta de la Comunidad de Madrid hizo un centro otra vez hizo ladrillos e invitó y sacó una foto diciendo que iba a estar trabajando en el centro para el cáncer iba a estar trabajando ahí Mariano Barbacid Mariano Barbacid está en Estados Unidos con un equipazo que te cagas de gente de todo el mundo con una pasta que te cagas ahí y máquinas y tal pero hombre es español y le gusta España cuando le dijeron eso dijeron vente para acá que te voy a hacer un centro para ti cuando llegó aquí a la foto de la presentación dijo bueno hablamos de cuando me traigo a mi equipo dice no, no vienes tú dice ¿cómo? ¿qué dices? ah sí, sí, sí me suena cole, cole o vengo con mi equipo o nada dice o vengo con mi equipo o nada entonces con la misma se fue y acababa de cambiar el ministerio bueno, muchas cosas y ¿qué pasa? pues lo mismo o sea, es que aquí vienen los certificazos que tenemos las personas lo que dices yo y eso estoy totalmente de acuerdo las personas la labor de cada una de esas personas la pasión que pone por su vida por su todo eso que además encima en este mundo de la medicina más porque encima es para salvar vidas pero hay gente podiente en todas partes pues esa gente está fuera y cuando las traes aquí las traes para ambientarlo o sea, realmente trajeron a ese hombre para hacerse una foto y justificar el ladrillo pero os dais cuenta de los genios conocéis los genios en todos los ámbitos que están trabajando fuera y no se ha hecho ni el mínimo ni el mínimo esfuerzo para traerlos mira un ejemplo tendríamos aquí en mi ciudad en mi ciudad hay dos médicos que estaban trabajando en Estados Unidos que Álvaro conoce perfectamente porque descubrieron un síndrome cardíaco que lleva su nombre evidentemente estos médicos se trajeron aquí a uno se le ofreció la cátedra de la universidad y dirigir la universidad de medicina de Girona que mucha gente de toda España está luchando para entrar en Girona en medicina porque el tío que lo lleva es un puto crack y es el mismo tío el mismo médico que lleva el hospital de Girona el hospital de Trueta su hermano está en Barcelona en 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 una en una clínica de enfermedad de cáncer de niños vamos a ver si tenemos los genios y los tenemos fuera dejémonos de hostias y llevemos los genios aquí con sus equipos dejémonos de de empresas de historias de tonterías esta gente con sus equipos va a hacer mucho más trabajo que nosotros en 25 años y luego que además que las empresas que vengan a buscarle si quieren o sea que contaten lo que ellos hacen pero correcto 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 una la gente esta que por desgracia ya ha salido ya ha salido del país y se ha dado cuenta de lo que hay aquí mucha ya no quiere volver la que vuelve vuelve por patriotismo por intentar cambiar las cosas cuando vienen aquí y ven que todos son putas dificultades se van o sea dejémonos de historias no estamos en momentos de triunfalismo no estamos no estamos en momentos de 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 pensar que que podemos cambiar la educación o sea nosotros podemos poner personalmente lo que podamos yo no estoy de acuerdo en cualquier país quiero decir hay una cosa que siempre echamos voy a decirlo entre comillas siempre echamos mucha mierda es que España es que España es que España yo creo que en cualquier lado todo es jodido todo es duro y difícil y cuesta un hueval pero Kiro a todos los niveles a todos los niveles o sea es lo que ha dicho antes somos un país de servicios y más de turismo que otra cosa pero eso no quita que puedas hacer dinero pero vamos a ver mira has visto yo sigo a Cuánto Facture a un youtuber que es Cuánto Facture ha hecho una especie de pequeño vídeo Crespo Crespo el señor Crespo sobre el micrófono sobre el microscopio de Atómico que se hizo aquí en España que vino aquí desde España lo habéis logrado por el grupo me ha gustado pero te ha gustado no pues es que es pero es que es que es alucinante y trajeron aquí el problema es que lo que dijeron es que es muy fácil es que aquí el problema es que aquí no hay empresas no hay empresas no se crean empresas que fomenten que se queden esas personas aquí el problema es que cuando llegaron y teníamos que hacer estos estos apaños aquí ya en el 2012 no teníamos dinero cero de investigación no teníamos cero cero con el tema del 2008 empezó se hizo recorte y lo primero que se recortó la investigación luego que tenemos investigadores que yo los he conocido durante 12 años y bueno hay de todo con la vida de todas las personas que vas a encontrar pero pero lo interesante era que uno cuando pedían dinero para sus proyectos les venía a última hora cuando ya no lo necesitaban se lo mangasaban y encima era poco eso es una luego dos el sueldo que tienen ellos que te fijas son de funcionarios pero ojo de clase máxima pero la clase máxima no les sirve luego para jubilarse ¿qué significa eso? que al final tienen que buscar empresas buscan empresas aquí en España ¿dónde están? no están ¿dónde se van? fuera ¿a dónde? y habla con las empresas y con sus patentes y todas fuera o sea estamos pagando lo poco o mucho que estamos pagando encima lo gastamos para que todo lo que se consiga se vaya fuera no hay fábricas a nivel globales de hecho hay un efecto global ahora que tenemos lo estamos diciendo todo el rato la fábrica es china quiero decir las fábricas ahora mismo están en china hay muy poca fábrica en otros sitios es decir ya no es una cuestión de nacional es una cuestión global no estoy de acuerdo pero yo por ejemplo en mi provincia lleva ya años volviendo a reindustrializarse en mi provincia hay empresas punteras punteras que exportan a todo el mundo mira tan punteras una que el gobierno de España les ha pedido que si podrían fabricar en sus instalaciones la vacuna de COVID o sea hay empresas punteras lo que pasa es que esta gente no se habla o sea aquí en mi provincia hay mucha hay mucha empresa de exportación de maquinaria alimentaria alimenticia de alimentación hay mucha mucha no se habla en Barcelona hay mucha hay mucha aparte de tecnología hay mucha cosa de industria química igual que en Trabagón toda la historia pero esto mira es más cómodo lo que pasa normalmente toda la costa mira se abren cuatro meses el hotel vienen los virus correcto cest les metemos una pasta cada a los cuatro meses cerramos el hotel metemos al personal en contrato discontinuo por lo tanto lo metemos en la paro cuando viene temporada de verano o semana santa volvemos a abrir ¿por qué? porque aquí tenemos esta manera de ser tenemos esta costumbre tenemos esta mierda yo creo que es una cuestión entre comillas geográfica vendemos sol siempre ha sido así tenemos un país que vende sol y vende entre comillas bares que ahora ya no la pandemia se lo ha cargado todo y lo que siempre digo también la costumbre del español voy a decir en este caso reduciendo el absurdo al español no a Europa es o monto un bar o mago funcionario correcto ya está no hay más opciones y siempre pasa igual ¿qué quieres montar de empresa? un bar como es lo único que andas arreglando ahí y lo siguiente pues mago funcionario porque no quiero que me despidan mira al ferrete es el único que curra hoy me cago en él hay menos política coño más curar para eso somos miqueles ¿qué pasa ahí? recuerda el rojo con el negro y el negro con el rojo ferrete a ver ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿qué pasa? venga cambiamos de tema que estamos ahí enganchados en la política bueno es interesante esto me ha gustado bueno tengo que decir que es de las reuniones más interesantes virtuales que he tenido desde siempre hombre porque bricolemon 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 yo os digo una cosa yo me voy a comprar un microondas esto está el culo de mi impresora acaba de petar a ver a ver reto reto vamos a repararla en 5 minutos reparación en directo a ver coméntanos ahí qué es lo que pasa y te ayudamos tienes aquí dos cuatro seis expertos para ayudarte a ver ¿qué pasó? vamos a hacerlo en plan radio y cuéntanos ¿qué te pasa? ¿cómo tienes la impresora? ¿está bien? ¿tienes problemas con tu impresora? ¿tienes problemas con tu impresora? ¿cómo era la relación con tu primera impresora? fue complicada tu relación con la impresora por primera vez ¿cómo fue tu primera vez? ¿cuál fue tu primera vez? estamos en horario de noche en horario íntimo yo creo que soy muy mongol con esto la impresora esta que monté está grande la VLV esta que seguramente ahora resuene le puse cremita de todo todo original todo perfecto no hay cojones a calibrar no hay un poquillón de 0.6 con V6 all metal el BMG todo lo que tú quieras eso goteas por los putos lados de otra manera el sensor mándalo a tomar por culo como lo pime con unidad la has preguntado la has preguntado a ella que se pone le pasa esa máquina tiene estrusor directo o tiene o tiene Bowden lo que voy a hacer con esa máquina mañana voy a levantar para la puta mañana te la voy a llevar ahí te la dejo ahí las máquinas nuestras máquinas funcionan porque son perfectamente imperfectas tengo un amigo que se montó todas las piezas ahí mecanizadas a micro macho ahí no se movía nadie o sea nuestras máquinas funcionan gracias a la imagen de error de tolerancia de materiales nada más Oscar igual no es la máquina y es el operario es muy posible culpo la máquina culpo el operario en el grupo de aquí hay veces que no me callo porque bueno pero hay flipadas de estas de tal y cuando te retrotraes a pues hace años y llegas y dices esa mente lee cole la máquina tiene margen para aburrir que te estás machinando que no lo dices porque sabes que vas a provocar un chisme de 257 mensajes por minuto a ver a ver Oscar ponnos la foto de la máquina vamos a ver qué coño la pasa ni foto ni qué coño lo voy a hacer aquí en directo para que veáis que lo malo que soy haciendo impresoras no es lo mío ahí tienes una 2 una Prusa 2 no tengo a ver tengo Manusinha que va como un tiro la verdad estoy encantado con ella que es una re evolución de la Efestos i3 y funciona que te cagas la reforma primeras ahí joder exacto de hecho ya te digo lleva mallando pero muchísimo le hice un par de cosillas y perfecto que pasa que es pequeñita entonces tengo una grande oye claro nos ha jodido pero enseñanosla que no vemos nada a ver para a ver si dale ahí dale ahí joder es con el que estaba poniendo la foto muy bonita a ver que la pacha esta esta es a ver que no se ve un collón y medio a ver os voy a poner un foco que por eso soy YouTube tiene un bottex muy bien vale esos cables me están dando el toque esos cables es el cable de red de esto nada es el cable de puta madre a ver cuestión bueno no sé cómo cojones voy a hacer aquí porque tengo los cables de puta madre pasados tú no te preocupes por la estética que quiero no te va a poner pegas a ver nada nada a ver para que esto es la bueno está en el suelo porque no tengo más sitio con lo cual vale tiene ahí está bien el típico perfil de extrusión y toda esta movida vale esta es la pantallita de no me llega el cable para enseñarla muy bien bien y ahora a ver si consigo hacerlo con una sola mano que no va a ser el moco de pavo ahí vamos esto es un homing al loro bueno ojo a mí lo hace entonces ya está qué problema tienes que no tú hay que ya te sé cuál es el problema quita el puto sensor a tomar por efectivamente mándalo a tomar por saco ya quítalo joder que maní con el sensor lo tenéis cojones a ver oíste gallo quítalo a ver bueno ahora veo que va a funcionar porque me va a dejar súper mal bueno no sé si escucháis sí eso hace un ruido bueno ahora mismo se está portando de mí pero hace un ruido infernal mira la voy a poner a imprimir cualquier mierda que tengo aquí el ruido es lo de menos lo importante es la pieza quita el puto sensor pero si el sensor va de puta madre que manía con el sensor cojones que no valen pa' cagar quítalo como el ojo no hay nada macho bueno que cambia el chaval que pongo el ruido hostia esta tiene un pedazo de sensor va como un cañón ahí la tienes esa tiene buena pinta esa me gusta más súper chula pequeñaza no tengo ninguna banana pero bueno tampoco te enrolles tú pon el puto ruido de una vez nos centremos qué coño voy a imprimir aquí está calentando o no está calentando qué caray ya que estamos en el pulpo en prusa pues tendrás que imprimir un pulpo eso sí es verdad no sé qué coño tengo aquí a ver yo qué sé cualquier cosa pulpo si no tienes un pulpo en la tarjeta no vuelves a ver Blas voy a enfocarlo aquí lo mejor que pueda a ver si se ve o no se ve se ve ¿no? bueno este se acaba de la red estamos de acuerdo ¿no? la R.J. muy bien ahí venga que bien eso me da igual eso no me preocupa mira el tubo de teflón ese no es un poco largo ese tubo de teflón que pasa por aquí delante de la cámara no es un poco largo vaya pala de ingeniero pero no os centráis ni por la a ver voltea con el original V6 original el antlap este que es original del chino y el chisme este y bueno todo el rollo ya lo vemos hostia ponle primí que le deis a play que está que está calentando joder hay que tratarlo con cariño vosotros cuando vais a joder que vais por la calle diciendo a la primera chica oye cástete conmigo no primero invitan un café joder bueno eso era antes ahora necesitan la aprobación y pues vaya forma de promoción por Dios pero esto es caliente no es la niña bueno estamos en mira la cámara está a 50 grados supuestamente claro se sobra 30 venga tira pa'lante y ahora mismo está subiendo el fútbol 88 89 90 está en ello bueno el rollo es aparte de hacer un ruido infernal que creo que es porque estas guías son una porquería probablemente así de claro me pillé una es hewing pero como soy muy vago me toco los cojones tendré que cambiar todo está movido no más cambies manda mal a desamir no más cambies no más cambies no más cambies esto yo digo ahora lo que está delante de la guía es la correa sí sí vale vale que roja incluso comprobé el tema porque esto es una correa XI entonces comprobé incluso que no me haga óvalos sino que me hace círculos o sea que es importante tiene aquí unos tensores y toda esta movida joder a ver si calentamos 162 estamos en ello el rollo es que hace un punto ruido infernal que aparte yo creo que son las guías pero bueno como aparte las tiene por aquí abajo justo por aquí y no me da para meter un destornillador para abajo sino que tengo que desmontar toda la movida y bueno un día que me acuerde y me apetezca pues igual lo hago y aparte de eso tiene un bocadillo de 0.6 tiene un noddle X entonces es de 0.6 y joder lo típico una pregunta ¿te ha pasado de siempre o te ha empezado a pasar en algún momento concreto? pues ahí está ahí estamos punto ruido infernal pero es que el ruido lo de menos lo importante es la pieza déjate de raitas que no que no pides que eso digo yo que no va a salir bien pero no es o sea la exclusión es chiva es ¿qué cojona está haciendo? oye ¿y eso tiene drivers Tmc's? ¿o qué driver le tienes puesto a eso? tienes un abricolemón ahí puesto esto lleva una duet empezamos con aquí tío ¿cuándo ha empezado a hacer el ruido? ¿has tocado algo? a ver estuve estuve juguetando la verdad es que seguramente fue culpa mía ahí está tío coño claro porque no te está calibrando bien ¿os has visto que te achuchaba todo el rollo? pero si has visto que no te está calibrando bien que es una puta mierda el cacharro justo en el último lado no te han calibrado bien ¿es verdad? que hundiola ¿y sabes por qué? ¿y sabes por qué? ¿y sabes por qué? porque justamente has puesto el sensor demasiado fuera y por lo tanto no está tocando la cama y no calibra una mierda lo acabo de ver lo acabo de ver vamos automáticamente no te calientes espérate espérate ahí quizás no tomás por saco ahí segundo segunda opinión vale esto caliente el puto mira como pinganillo ping, 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 ping que no sirve para nada eso cuando calibra fuera cuando calibra lo otro y menos el metálico o sea no está tocando en el medio estoy con Kiro estoy con Kiro quita esa puta mierda calibra ahí ¿sabes qué pasa? ahora va a calibrar el siguiente ¿vale? míralo, míralo calibra el siguiente y cuando va a calibrar el último calibra fuera de la cama porque no has puesto el offset la cama está aquí ahí está y ahí está fuera de la cama que lo acabo de ver no, no ese no aquel mira, mira, mira está fuera de la cama ahí está claro, caray son 50 euros que no ponga que no ponga cuando os veáis más de una mierda de autolevel que de vuestro tacto con con las cuatro redes sillas tienes que poner el autolevel en todo caso calibrado como si fuera el 0-0 de la boquilla yo te digo Oscar yo te digo Oscar que si tú no mueves la máquina de ahí habitualmente no necesitas la autolevelación pero para nada y aunque la mueva no, a ver puede ser que moviéndola a lo mejor se te descalibre algo la cama ¿sabes? pero si estáis quieta sin moverse no te hace falta la decalibilización para nada la pone a imprimir y le da el toque mágico ese que pum 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 pues como una chabala toño mira 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 está diciendo Verónica que está imprimiendo con la Nikubic que le faltan dos roscas de la cama de nivelación y dice que le importa una mir mira le cambio el parámetro igual para que no llegue nada que no eso fue aquí en el chat se están partiendo el culo que caos claro ahí toca hay cojones y en la última ¿dónde está el chat? aquí claro en YouTube en el directo joder eso es porque ayer hice una mongolada unos kilómetros y no me sabe el chat ¿de qué estáis? en el directo o José José si abres el directo en YouTube hay un chat ahí espera que te lo copio aquí que soy muy torpe con esto tengo la cona tengo la cona me estoy haciendo mayor majo Oscar deja el nivel intenta ponerle un offset si eres capaz para que quede para que el offset sea el centro sí haz un G20 en vez de hacer G28 o G29 Oscar haz solo G28 claro primero vamos a ponernos en situación ayer toqué sabidos que mierda y el sensor lo hacía perfectamente para ser que no está saliendo fuera de la cama porque hizo una mongolada entonces mira haz una mongolada Oscar haz una mongolada quita o sea quita el clip de la cama y mueve la cama dos o tres centímetros a la derecha solamente el espejo lo que es de cristal y lo vuelves a poner el clip es que aquí está arraso sí, sí eso claro cuando te mides fuera arraso mueve el espejo tres centímetros a tu derecha por favor si puedes claro que no rosque nada mecánicamente ya me entiendes cómo está eso toma por saco muévelo unos centímetros hay dos centímetros con más más ahí no te hace clic en el sensor ahí no te hace clic que que sí que hace clic hombre ahora es como hace clic ahí está está ahí espera para para lo que para lo que para lo que ya estamos ahí calentando joder como una como una de el asesino es al mayordomo no no es el camarero pero ahora resulta que no pudiera bien entonces verdad aquí y por todos verdad a ver voy a poner aquí el foco que me está peñando a la mano dentro de mis cojones joder pero que van y claro llegaron los si baritas aquí del manual del te está de te está de cojones porque has abierto aquí si nosotros la de pandora por todos los lados si baritas si baritas eres tú que le pones un peletuch a la máquina ahí está el otro ahí joder mañana te la llevo te vas a tomar por culo oye cómprate una que me han dicho que es muy buena en el mercado ahora la neta 8 va muy bien con extintor esa mira ahí yo creo que has movido poco el espejo pero bueno yo creo que también clic ahí toca bien vale bien vamos bien vamos bien ahí toca otra vez correctus est por cierto tienes un poco de retracción alta ahí tienes que baja perdón tienes que subirla que te está haciendo ahí murruño toca y mira yo no lo veo ahora le he cambiado un poco el parámetro para que no se vea ah bueno vale 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 es que yo le toqué parámetro el problema son dos cosas el ruido infernal yo os lo digo y otro es que las retacciones no le acabo de tirar el punto porque dice bueno ahora es tira porque acaba ya es que la retracción con el Vontech con ese con el tefloncico ese medio no está fácil no creas que no claro es que es difícil es difícil discrepo discrepo de eso no es posible ilumínanos porque yo tengo yo tengo una Mendel con doble estrusor independiente en el taller y tiene o sea está el Vontech aquí el E3D aquí abajo y hay un cacho así de tubo entre una cosa y la otra y hacen las retracciones la línea de limpieza de locura usa Prusa Slicer deja el cura tomar por saco ahí está el ruido parece matricial joder no vas con esto a ver yo ahora no oigo nada ahí sí ahí sí que rasca estamos estamos a ver a ver si puedo acercar el micro espera igual tienes muy apretado y te está rascando con el cristal que no que no que está imprimiendo tu madre es el movimiento a nivel del movimiento entonces cambia los drivers pero claro es que la duet que drivers tiene la duet los 22.06 22.06 pero es que parece un tema como de resonancia porque cuando va o sea le cambia las velocidades y no hace tanto ruido sí sí o cambia cambia las aceleraciones si no joder ¿cuál es de poco? ahí está el quinto de cuestión ¿qué aceleración tienes para estar Oscar? a ver os leo voy a parar esta mierda porque me está poniendo nervioso abran sus apuestas abran sus apuestas ¿qué aceleraciones tienes? venga 3.000 3.000 3.000 venga apostamos un millón yo digo que yo digo que mil a ver tengo bueno ya sabéis que esto va por GECOD dentro de estas cosas maximum instantáneo speed change en milímetros por minuto M566 600 en X 600 en Y eso es el maximum el feed rate no max feed rate digamos no el máximo cambio instantáneo de velocidad maximum instantáneo speed change milímetros por minuto o sea que si esto lo multiplicamos por 60 son 36.000 milímetros por segundo o algo así madre mía anda baja eso un poco por favor a ver what the fuck a ver pensemos con la cabeza señores pensemos con la cabeza what the fuck si como sea eso bájalo al 10% vamos a ver supone que a ver si me lo podéis confirmar eh expertos bueno si la duet interpreta esto en milímetros por minuto o en milímetros por segundo porque no lo tengo yo muy claro aquí me pone milímetros por minuto pero 60 veces bueno espérate que hay que hacer matemáticas y me pillas de malas joder yo es que esas placas chungas no las compro tío chungas por eso ya sabía yo que tenía que poner la bricolemon pero resulta que la bricolemon antes cuando ya estamos haciendo spam ya estamos haciendo spam esto con una bricolemon no te pasaría Oscar claramente parece nuevo coño a ver para quietos paraos mira os voy a compartir aquí si es de que soy capaz un abricolemon tengo la cola a ver para para la ven no para la ven mira dice Lolo que le hagas una PCR a la máquina en 1576 joder si estos son milímetros vamos a ver pensamos la cabeza si estos son milímetros por minuto a ver miremos como está en el marlin o sea en el marlin vale te firmo una una o sea yo no sé si es el jerk que llaman el marlin porque esto lo pone como set maximum instantaneous speed change bueno claro eso puede ser el jerk puede ser el jerk esto pinta a chef de marlin si y claro aquí no lo ponen como ¿para qué tocáis? ¿para qué tocáis? esto pinta el jerk de marlin a ver voy a abrir aquí el bueno claro no me la va a dejar mirar no si no tienes a ver toda la Epro no te deja sobre todo porque no tengo ninguna máquina enchufada eso es más que nada tengo aquí 20.000 de speed 20.000 ¿qué dices 20.000? qué puta locura un minuto pero qué cosa más bruta ¿no? bueno yo lo que buscaría es la aceleración o de JJJJ porque seguramente seguramente que tendrás una aceleración de 9.000 a lo mejor no te extrañes que es lo que tiene el marlin el marlin hay alguna configuración que viene con 9.000 por defecto pregunta sencilla impresora cualquiera tipo lo que sea la que vosotros queráis ¿qué velocidad máxima en milímetros por segundo ponéis? yo sobre bueno depende un poco el tamaño depende yo la máxima depende el tamaño y la estructura pero no yo velocidad máxima max fit rate digamos velocidad máxima a la que se podría mover la máquina yo le pongo 300 a ver 1.500 1.500 es una barbaridad nunca vas a imprimir a 1.500 milímetros por minuto básicamente porque la máquina no da fundidos a semejante cantidad de plástico es un volcano e imprimir como que ya de uno casi no necesariamente Manuela la primera máquina mía si la subía a ver las piezas quedan como el culo pero la podía subir la velocidad mucho sí sí pero quiero decir que tú físicamente o sea tú en la configuración del slicer qué velocidad le tienes yo soy muy conservador o sea quiero decir que tú 60 por defecto y luego yo puedo poner 3000 en la configuración del mar yo le puedo poner 3000 pero nunca voy a llegar a imprimir a 3000 entonces para qué voy a poner 3000 si nunca en la vida voy a llegar a imprimir esa velocidad entonces mi razonamiento va más por ahí sabes a ver yo lo que estaba a preguntar es yo necesito unos valores de arranque algo de decir bueno pues un valor estándar vamos a decir estándar no no está bien dicho pero ahora mismo toqué un montón de valores a nivel de velocidades y de aceleraciones necesito que me digáis un valor más o menos estándar yo por ejemplo Kiro hazme un favor le estoy tocando los cojones a Carlos Teje que está en el chat para que vale vale que ya entra ya está ya está de hecho ya me tengo que ir aceleraciones por ejemplo Oscar yo le tengo puesto 1500 al X y al Y y al Z no sé si le tengo puesto 50 o algo así pero de velocidad máxima dice aceleración máxima aceleración 1500 de aceleración 1500 me dice 1500 y de X y de Y 1500 y 2000 puede acelerarse rápidamente si son 1500 milímetros por segundo entendiendo que esto funciona por milímetros por minuto tendría que multiplicarlo por 60 y poner 90.000 entonces es que ahí está aquí de la cuestión yo creo que esto interpreta como milímetros por minuto porque yo no puedo tener un valor de 20.000 y que no me rompa la máquina por los cables vamos es clarísimo entonces yo creo que es dejadme mirar la documentación porque yo creo rito fórumando joder GKDSM porque creo que son milímetros por minuto que ahí está donde está el fallo entonces con el M203 espera te digo ahora mira las aceleraciones son en milímetros por segundo al cuadrado es que claro qué mierda es esta pero yo creo que en la duet tiene que ser tiene que ser lo mismo milímetros por segundo al cuadrado no creo que estos pongan la medida que a ellos les salga del a ver hablando sin haber nunca tocado una duet vamos pero M203 Carlos estábamos hablando de tías pero cuando has entrado hemos cambiado pero si llevo siguiéndose desde youtube desde hace una hora y pico que no callamos y no te aburres no te aburrías no joder está interesante además va a ir dando saltos de la política a las máquinas agarramos todo que queremos y más ahora con un poco de salte hablamos de sexo o yo que sé ya estoy obligado a abrir mi último Marlin y yo tengo 300 en todo de máxima aceleración de máxima aceleración 300 a ver no me liéis por favor que yo estoy liado 300 milímetros por segundo de velocidad máxima a de velocidad máxima vale eso es lo que te valió también en aceleración de FAUDMAX PIRRAY 300i y en aceleración 1000 no tengo más bueno pues a ver yo veo aquí en la documentación de M203 pone que qué velocidad espera 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 qué velocidad de travel le tienes puesta a la máquina Oscar el movimiento de traslación sin impresión qué velocidad le tienes puesta 150 ya está bien a ver aquí hay tres tres parámetros de movimiento vale está el M566 que define el cambio instantáneo de velocidad luego está el M203 que es maximum speed o sea velocidad máxima y luego está el M201 que establece las aceleración sí vale es jerk velocidad aceleración vale entonces el M566 tiene que ser el jerk el instantáneo speed change y tú tienes cuánto me dijiste 600 antes tenía 20.000 o sea una burrada y ahora le puse 600 600 pero qué pasa en el Marlin creo que el jerk por defecto son 10 ahora mismo no me parece yo pregunto este 600 aquí es el mismo 600 que Marlin porque aquí pone milímetros por minuto cuidado espérate creo que no es que es más aquí de la cuestión yo creo que ahí está el tema es más estoy viendo la configuración y efectivamente son milímetros por minuto no milímetros por segundo como igual pone Marlin eso ya es un tema Marlin es milímetros por segundo entonces ya nos estamos hablando de las mismas unidades de medida con lo cual tengo que hacer una multiplicación ahí tendría que multiplicar el valor multiplicar por 60 claro claro pero son 600 son 600 le tienes a 600 nosotros le tenemos 10 en el Marlin nosotros le ponemos 10 vale lo cual 10 por 60 600 bien vale le vamos a poner 600 de jerk que sea el vale correcto vale ahora tenemos maximum speed yo también el tengo 600 ahora mismo antes tenía sabíamos que es brutalidad le ponemos 10 un tal Marcos en el chat que duet puede ser milímetros por minuto puede ser si es milímetros por minuto si vale velocidad máxima en el en el Marlin es que en milímetros que es segundo me voy a imprimir chicos ¿cuánto lo tenéis? es lo que decía Kiro yo normalmente lo tengo a 300 300 300 si yo lo multiplico por 60 son 18.000 entonces Z espera a ver si encuentro te encuentro aquí max fit rate milímetros segundo max fit rate que es la la velocidad máxima en milímetros por segundo en el Marlin ¿y tú lo tienes? yo lo tengo a 300 milímetros por segundo en el Marlin vale o sea que yo tendría que poner 300 por 60 18.000 entonces vale vamos a ponerle 18.000 en X bueno no estoy tocando el Z porque el Z va bien o sea que bueno aquí sí 18.000 y luego tenemos la aceleración ¿cuánto tienes tú? la aceleración va por milímetros segundo al cuadrado aquí y yo tengo en el eje X tengo 1500 bueno tengo 1500 en el eje X y en el eje Y pero el tuyo ¿qué es? en milímetros minuto al cuadrado por milímetros imagino que sí si es 1500 si es por 60 90.000 entonces vale vamos a ponerle 90.000 esto a lo peor que puede pasar es que salga volando por los aires vale vamos a guardar los cambios le damos para adelante joder que liada que liada de todas formas las guías fijo que están mal pero bueno por lo menos tener el movimiento resuelto bien correcto vamos a hacer un homing a ver qué pasa aquí a ver si nos talla por los aires hace bastante menos ruido bueno por lo menos haciendo homing que antes tampoco hacía mucho ruido en el homing menos mal que suena menos voy a probar a ampliar aquí cualquier chorrada que tengo por aquí pero recuerda que el ruido no es un problema el ruido es una molestia nada más ya sí pues es poner la radio más alta voy a hacer aquí un test de retracción que es el que hice yo el otro día y así veis un poco el problema también de paso que es una pieza muy pequeñita con dos postes así y está aquí por ejemplo para sacar más o menos 1500 milímetros por segundo al cuadrado teóricamente deberías poner 5 millones y medio de milímetros por minuto al cuadrado no hay huevos a ver si se ve aquí hay milímetros en milímetros al cuadrado y aquí 1500 milímetros al segundo al cuadrado hombre es que la generación no va a ser multiplicar por 60 y ya está vete a GB otra vez mira a ver eso no puede ser que sí que sí que no que no son son porque es tú tienes que multiplicar los 1500 que tenemos nosotros en milímetros por segundo al cuadrado por 3600 porque tienes que pasarlo a minutos al cuadrado para juegos de estos de tiempo ya os dejo ahí ahora en el chat os dejo un enlace de eso yo creo que me equivoco que me corrigen ahí en el chat a ver si estoy equivocado pero yo creo que o sea al final estás pasando de segundos al cuadrado a minutos al cuadrado no no milímetros por minuto no milímetros por segundo tú que tienes milímetros por minuto pero no puede ser milímetros por minuto no es una aceleración voy a pasarme al chat que me gusta bueno verdad es un cuadrado para que sea aceleración no es velocidad tienes toda rápida si me acabo claro siempre que las unidades en la máquina se ponen claro igual la duet no va no va o sea simplemente le tienes que dar una velocidad sabes pero pero ahí sí que ya no se me pillas y digo en la página de de Ben-Levy no hay una configuración estándar para la máquina esta con la duet y la probé y se uff fatal la probé también una configuración estándar y fatal fatal no sé pero de momento parece que no hace ruido sí me alegro no qué pasa qué pasa ahí y no me dijiste ese peletuch qué velocidad de qué trave le tienes puesto a la máquina Oscar o sea en el cura qué velocidad le tienes puesta del travel yo uso el simplify vale pues en el simplify la velocidad de desplazamiento de un punto a otro sin extrusión o cuánto se lo tienes puesto por curiosidad no sé dónde se mira eso no tengo ni puta en la configuración de velocidades me imagino nunca usé simplify pero a ver velocidad yo tengo aquí yo sí lo uso pero es que lo tengo por defecto a ver default print espera en la zona de other vale sí cuando abres las configuraciones tienes truder layer editor temperature other en other la penúltima default print en speed ponle 500 no pongas 5 millones en la penúltima opción de cuando abres el settings de impresión tienes el último es advanced y el anterior es other otras cosas hay unas velocidades en la primera casilla default print un suporte de Zarya Thresson claro ahí bájale un poquito speed bájale a 500 a ver qué hace no sé yo lo tengo a 50 y el evento de EZ también ponle 500 400 y el Z bueno el Z te da un poco igual sí pero bueno en este caso el aunque tenga 18.000 si después tiene configurado una velocidad máxima de 300 milímetros por minuto por mucho que aquí tenga 18.000 no pero creo que se sobrepone lo del Simplify sobre el Marlin creo sí creo que sí creo que el Marlin es como el máximo máximo que tú le des pero la orden del Simplify se queda por abajo cualquier laminador digamos que se superpone a los valores que tengas una especie de sobrecomando no sé si a los máximos lo que no sé yo creo que a los máximos no si tú tienes configurado de máximo 300 no puedes poner la máquina 18.000 claro a ver yo creo que lo normal sería que el firmware en este caso bueno el Marlin o quien coño sea establecer los químicos de la máquina es decir si yo en el Marlin le digo tú no pasas de 100 milímetros por segundo claro correcto es lo que pienso a ver Ferrete que quería decir algo Ferrete que levantó ahí la mano Ferrete no se te escucha no estás quedado sin pilas ya no se me dio bueno yo estoy viendo aquí los ejemplos de la documentación de la duet tienes el libro y aquí poteado Ferrete te veo ahí que quieres hablar o le cambias las pilas al walkie talkie o nada 203 pero es todo a Oscar que nos quería contar cosas voy a poner aquí 6000 de maximum speed es que joder aquí están escribiendo aquí Amazon haz una cosa Oscar entre comillas haz la docura ponlo a 60 y vas y vas haciéndolo por múltiplos de 10 quiero decir que rompelo todo bájalo al mínimo posible y juega a través de eso al fin y al cabo eres tú el que tiene que decidir un poco cómo van las cosas yo no sé cómo va la duet no la tengo bájalo a un número absurdo y a ver qué pasa yo creo que son milímetros por segundo porque el texto el fichero de configuración de la duet que tengo con unos comentarios pone milímetros por minuto sin embargo la documentación estoy viendo que está indicando aquí que son instantaneous speed change in milímetros per second o sea son milímetros por segundo entonces vamos a probarlo decirme milímetros por segundo milímetros por segundo con 10 está bien hecho yo bajo bastante de ahí pero bueno yo a veces la pongo a 6 según qué máquina pero bueno en alguna de las mías la tengo a 3 dependerá cada máquina las cores X y Y no las tengo yo manejadas esta máquina es robusta ningún problema velocidad máxima 150 ¿me oís ahora? 150 ahora sí cago la leche el puto Apple de los huevos llevo una hora hablando solo cómprate un PC un PC y aceleración ¿qué aceleración ponemos? 1.500 1.000 máximo 1.500 o 1.000 a ver esa máquina le puedes meter 1.500 no tienes problema y subiendo 1.500 vale y 2.000 también y no hay que compilar y 2.000 también aplicando cambios pues bien vamos allá venga a ver ponlo ahí te decía Oscar sí que me pasaras tu config para mirarlo de todas formas te pasa por Telegram el mío hostia ah vale genial vaya me creo que se ha pillado ahora el ferrete me cago en ti como suena parece que está aquí parece que está aquí toma ya ahí es nada y los laminadores te sobreponen los valores al final si tú le metes un gecko de inicio que te cambie la velocidad máxima al final te la cambia sí pero claro y todo eso los puedes gestionar claro pero tienes tienes que ponerle tienes que indicarle tú hacerle el M lo que sea para que te cambie la velocidad máxima pero si no se lo pones por defecto no te va a cambiar la velocidad máxima o sea si tú no se lo escribes en los gecko de de usuario pero por eso que tú cada casilla que activas en cualquier programa al final lo que te está haciendo es meterte un gecko de ahí que te cambia el parámetro sí a ver suspensión vamos y más la duet que la duet funciona absolutamente así yo no me meto porque yo duet nunca probé vamos pero otra cosa Oscar ¿por qué cada vez que das en imprimir te haces puñetero homing de todo tío hazte un homing y ya está eso porque lo tiene en el gecko de inicio es una mierda quítalo quítale el beletouch el beletouch mola el beletouch mola somos de la patrulla anti beletouch eso será con la mano una retura de verdad fuera 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 donde está el folio ahí el ojímetro ahí es que no pongo ni un folio yo calibro en caliente ojímetro ojímetro tira venga tira Kiro hace así va la máquina hace así le das dos patadas y digo pues tira es que me ha hecho gracia porque la última vez que estuvimos en una party aquí en la netwire de Arroyo Nacho que es uno que estaba ahí un perrao con el beletouch que no sacaba el pobre hombre con el beletouch no hacía nada con el tensor un poco lento eso ¿no Oscar? una hora y media el pobre hombre dándose cabeza a ver si el beletouch funcionaba calibrando calibrando y yo pero que es siempre una puta pieza le vacilamos mucho pobre hombre estos milenials que quieren automatizar la velocidad no está bien obvio obvio que eso no es en milímetros por segundo o no cero más esto era un canal serio joder paso de vosotros está en milímetros minutos la duet joder claro voy a mirar la confiación de duet perdón de ferrete que la tiene funcionando usando dos por saco todos y poca seriedad joder y lo bien y lo bien que te lo estás pasando hombre y lo bien que te lo estás pasando a mi lo que me hace gracia de todo es que todavía no sabemos si imprime bien o mal Hace ruido, hace ruido Hace ruido de cojones Hostia Habrá que cortarlo Y lubrica las guías, cabrón Igual era eso Oscar, viniste a pedir consejo Y estás llevando una de horas Te has cambiado de camiseta No haces cambiado Y está todo el mundo diciendo Es que todo el mundo en los foros sin puta idea Con este soporte me cago en la puta No, venga Oscar, por otra configuración Esta es la buena Mira esto Es aceite de las máquinas de coser Sí, sí, también lo tengo También lo tiene pero no lo usa Espera, Oscar Sube los... Han venido por unos días ¡Cole, cole! ¿Cómo no me he enterado? Oscar, no pasa nada No pasa nada No pasa nada Se diría la marca y todo Yo tengo la de Turex ¿Vale igual o no? Sí, ese botecito viene con unas guías chinas Efectivamente Y son buenas Una cosita, Oscar Sube el volumen de tus altavoces Bueno, las que tengo yo ya se oxidaron Las pobres están... Alexa, nivela la cama Oye, que se pone a hablar la mía también ahora Dicen por el chat Y tienen toda la razón del mundo Ahora no hace ruido, Oscar Hay una pregunta ¿Por qué la gente escribe por el chat? En el chat del directo de YouTube Pero que es que esto Que es que esto parece que estamos aquí entre nosotros Y estoy retransmitiendo por ahí Que yo no soy consciente Dando de la imagen, tío ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde? Ah, pero que yo soy Que yo soy un boomer Que no soy millennial De cabo en día Pero no pasa nada Mira, ahora mismo hay 26 personas en directo O sea que tampoco... Pero que si nosotros somos 8 ¿Quiénes son los otros? ¿Estáis grabando lo de YouTube? Pobres tíos O sea, contando nuestra historia Sí, sí, está emitiendo en directo, Cole ¿Pero grabando o no? Sí, sí Pregunta Claro, grabando No, aquí no sale nada grabar Eso me dais a mí Entonces, la próxima vez no vuelvo a ser tan derimido Si me decís que estoy grabando Me tocaña de verdad Pero si es que te lo han dicho desde el principio Que esto se graba ¿Cómo se va a grabar? Que no está indicando Jitsi lo marca cuando estás grabando, ¿no? Que no lo está haciendo por Jitsi Que lo está haciendo por ABS Por YouTube Por yo ABS, ¿dónde? ¿Qué está haciendo tú? A mí esto... Pues me voy a callar Parecéis nuevos, de verdad Hola, hola Ahora no digáis tacos Ahora es un lenguaje blanco No te digo Cerrete, ¿tienes los motores a 1.6? Cuidado, ¿eh? No, ese es viejo Ese es viejo O sea, no te fíes O sea, del... Para que veas la velocidad Yo los tengo a 800 Eso fue una prueba Están a 800 Pero fíjate de las velocidades Son buenas, son buenas Son buenas A ver, aplicando cambios Vamos allá Homing A ver si nos talla Cole, ¿cuándo vamos a patentar Nuestro Monster 3D? ¡El mute! El micro, Cole El micro No se te... La bala de la espaciadora Si el problema... Si le pulso la bala de la espaciadora Lo que pasa es que a veces Que estoy en otra ventana Estoy... Windao, windao Estoy buscando ¿Dónde está el enlace De YouTube Para verme? Pues vas a YouTube A ver, espera Que te lo pego aquí Con el mar que llegado Suscríbete, joder Suscríbete Te lo pongo aquí En el chat Del Jitsi Bueno, calentando Suspense Si no funciona Mañana le meto Un machetazo En todo el medio De la cama Así ¡Pan! Mira, mañana me la traes Que ya te meto Por los ojos Un carro de herramientas Y compras uno Te llevo una Una grande De estas Que tienes tú Te la cambio a presa Con el depósito lleno Y todo Porque nos oigo ¿Qué pasa ahí? Se está calentando Suspense 150 grados Y subiendo Venga, a ver si sacamos Algo bueno del directo Dice Lolo Vamos a ver Cómo sale ardiendo Una máquina en directo Me encanta Fantástico Siempre lo podemos Se puede aprovechar Diciendo que es una web Algo bueno del directo Hay que darle caña Hay que darle caña Porque nunca se compra Una webcam Siempre le decimos Que vengan las videollamadas Y el tío nunca tiene webcam Y entonces siempre andamos así Bueno, tampoco tenemos Se están abriendo puertas Apuestas en el chat Hay gente que dice Que arde fijo 5 a 1 que explota Venga Uno de pulpo que explota El ganador se lleva una Ender La paga La paga en 3D Joder el puto cable de red Ahí Lleváis 5 horas 6 cole casi 5,46 Es un torrido infernal Que hace esto Has probado con una brida Que es una cosa universal Mágica Al final va a imprimir bien Ya verás Ahora silencio absoluto Cuando empieces Hay suspense Hay expectación ahí Fumata blanca Fumata blanca Mírala Ya, ya, ya Primero Mira el truño Hostia, mierda Estaba caliente Se me va a carretir Joder Vamos a ver Yo creo que hay que ser positivos Es que pensar Que va a funcionar Hostia, ¿no? Ya está haciendo ruido Ya me está Ya me está tirando Es un cristal Es un ultra base De esos, Óscar ¿O qué es? Sí, es el de Clarity Este Ahora va, ahora va ¿Qué va? Bueno Pues de momento Tiene buena pinta Como bien Ha sido muy suave Así pequeñito en el medio Gracias ¿Qué has cambiado? ¿Qué has cambiado? Pues le puse Todo lo contado Que habéis dicho vosotros Bueno Pues no es mala Ni sí ni no X400 y 400 De velocidad instantánea Que se supone Que es el jerk No, no, no Bueno Sí, sí Está mal, ¿no? Está yendo Está yendo Ahora cuando Y ese ruido Que se escucha Es rarísimo Es que Eso es rarísimo Joder Esto son los guías Porque no sé Tampoco O sea El ruido parece Como una pérdida de pasos ¿Sabes? Suena eso Pero A ver Esto debería estar en el centro Debería estar aquí Perdió pasos No, pero Eso es porque Has escalado la cama, ¿no? Dejiste O algo así Para el beletach No, no, no Que va, que va ¿Qué emperaje tienes tú En los O sea Le tengo 750 miliamperios Dale Dale Un poquito Chicha, ¿no? Hostia Para Que le tengo 7 amperios y medio Para Y esto Para 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 Creo que tengo un motor ahí Pasado de vuelta Como tenía el micromuteado Lo vengo diciendo Digo Que yo creo que eso Es exceso de amperaje El ruido suele venir Por el exceso de amperaje Si al final Es que va a arder la duet De verdad Y todo, ¿eh? Esta garantía Da igual Joder Me corre Ten cuidado Oscar Ten cuidado Con esa afirmación Ten cuidado, ¿eh? Igual no está ¿A quién se lo has comprado? ¿Al chino? Que igual te puede ser Contraproducente Esa afirmación, ¿eh? Oye, ¿está en garantía? No, bueno Yo estoy en el monte hace Uf ¿Por qué? Ha dicho que estaba en garantía, ¿no? Sí Toma, hombre ¿Cómo sois? Joder A ver Vamos a probar Es que me corre En vez de marcar 750 Marqué 7500 Casi Casi lo mismo La mayoría de veces La mayoría de veces El fallo es el usuario Tenemos que quitar una capa De error Eso 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 dicen los del banco, ¿sabes? Como cuando te tienen que ingresar 200 euros Y te ingresan 200.000, ¿sabes? No, pero Yo no sé si eso pasa con los cristaleros Para cuando Que de 210 Y les tienes que aclarar Que son milímetros Porque si no te dicen centímetros Y te preparan un cristal De dos metros No, no Hay que aclarar Yo voy directamente Voy directamente A cámaras de ese tipo De microperformadas Directamente A Nikubix El otro día El otro día Había una apreciación muy buena Que ha funcionado De que cualquier número Cualquier número Debe de ir seguido Por la unidad que representa Porque si no Estás jodido Entonces 100 ¿Qué? ¿Qué? Vacas 100 vacas 100 autofrutas Esto es verdad, tío A ver, imagínate 69 ¿Qué? A ver, nos preguntan aquí Eso es Ahí lluvia y te he visto Nos preguntan En el chat Del directo De qué opinamos De la Creality CR30 Que nos la vamos a comprar Nada No sé por nada Fuera Sí, sí, sí El que diga lo contrario Miente Y lo sabéis Yo no me la voy a comprar No, a ti te la van a mandar Ya lo sabemos Cabrón Qué cabrón Oye, que no le va a pagar Alicia, eh Es otro vídeo de los colegas, cabrón Eso Mira, esa no creo que llegue aquí, eh Lo que puedes hacer es pedir Para los colegas Eso es lo que tienes, cabrón Yo tengo mis dudas He pedido la La Creality Infinita Vamos Me empalo Veinte Esa tengo mis dudas Veinte unidades La voy a promocionar Tengo varias CR6 Que sí que les he comprado Y me gusta La verdad es como Esa sí que la tengo en camino La CR6 Tómalo Sí, sí Yo creo que es una buena máquina Pero la Pero la 5000 está Bueno Tengo que verla Después de seis horas Diciendo que tenemos que potenciar La fabricación nacional Que no se fabrica nada Que somos un Somos un país de servicios Ahora me he instruido los huevos Que tienes aquí Seis Por favor Hostia No me jodas A ver, a ver Espera, espera Espera A ver el váter además Espera, espera Nosotros queremos que llegue Para desguazarla Y Generar Nuevas Nuevas cosas El tema de la banda Perdona El tema de la banda Que decía antes Yo creo una cosa importante El otro día viendo un vídeo Que me ocurrió Una tontería Que puede ser una tontería Grande Probar con Tejano Con tema de Tejano A ver Es que esta Esta teóricamente Es una cinta Según lo que me dijo a mí La Naomi Es una cinta De Como de una cinta de correr Sí Pero sin caucho Pero parece textivo Fíjate Sí, sí Por eso Porque las de Las máquinas de correr Es como una Es como Es un tejido Que va recubierto De un caucho Para que aguante mucho más Pues esto es algo Parecido a eso Pero sin ningún tipo De recubrimiento De caucho Encima Yo me vino Me vino a la cabeza Probar Bueno, probar no Porque no lo voy a probar Pero me vino a la cabeza Que se podría probar Probar con una tela De Tejano Sí, sí A ver, al final Cualquier cosa que tenga surcos Donde se pueda meter el plástico Ahí está Ahí está Oscar Lo arreglaste, eh Sí Es más Me acabo de quemar Con el motor de allí Me quemé el puto dedo Con el motor de aquí Lo tenía Siete emperios y medio Joder, está ardiendo Igual me lo cabe Fresquito, fresquito Bueno, tranquilo Tú pillas otro Del inventario Y ya está, hombre Llama a León 3D Joder, vaya Fallo mal Pero bueno Ahora parece que ya no hace ruido ¿No? ¿Qué pasa con estas máquinas chinas? Menos mal que hay un grupo De su pulque detrás Proba superada, ¿no? Bueno Bueno, a ver qué tal Ahora falta la retracción En situaciones movidas Esto tiene tropecio, eh Pero aparentemente No hace ruido ninguno Por lo menos Oye, pues ya está Pricolemos para todos, eh O sea Ahí está Ahí está 150 para cada uno El tema de la retracción Tiene tropecio, tío ¿Cómo, cómo? ¿Cómo? A ver Se están partiendo el culo En el chat Madre mía No me extraña Bueno Estaba ardiendo el motor ahí, eh Bueno A ver, a ver, a ver ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Un abrico O sea Todo A ver ¿Quién no tiene brico aquí? Yo tengo un abrico Yo tengo un abrico Que para cargarle el firmware Hay que coger dos cablecitos Y puentear dos pines No, no, no No me cuentes historias Dos pistas de la placa No me cuentes historias Los únicos que no tenemos brico Somos yo y Cole Manda huevos Ojo Que Oscar tiene Una placa Manda huevos, eh Hasta Oscar tiene Hasta Oscar Oscar Esto no lo vemos, tío ¿Tú también tienes una? Qué cabrón Yo no tengo nada ¿Tú tampoco? ¿Qué acaba de tener? Joder, macho, tío Yo soy pobre Yo soy de Castilla Vamos a ver Si estas cosas Se pasan a los amigos Los colegas Para que se prueben Bien a fondo No a un grupo reducido De gallegos No, no Yo no tengo amigos A mí me da igual Que confines A ver Preguntan aquí Preguntan en el chat La posibilidad de una CR30 Con un extrusor de pellets Si funcionaría Llámame ahora Llámame ahora A ver Que te ponga uno Mira, a ver Seguro ¿Por qué no podéis intentar Que funcione simplemente Con el extrusor normal? Que no lo tengo claro Muy buena idea Muy buena idea Oye, ¿puedo decir el número De una IP? ¿El? Hola Ahí lo tenéis El número de una IP Que me está saliendo aquí En A ver Tienes que Pon la retracción ahí ¿El mío? ¿O el tuyo? ¿Qué? A ver, Alvarito ¿Qué? Mucho hilo ahí, ¿eh? Veo mucho hilo Pon la retracción a 7 Y baja la velocidad A 2.10 Anda ¿La retracción a 4? A ver ¿A cuánto dices tú, Quiro? La tengo a 2.5 Eso es una mierda Ponlo a 6.5 Y velocidad 30-40 Y temperatura a bajar Un par de grados Ah, sí, a muerte Sin más 6.5 ¿Qué te estoy diciendo? Bueno, vale Elena Francis Lo aceptaba más Vas a coger un El coche Vas a venir aquí A desantoscar la máquina Eso es mucho Qué problema hay Eso con un metal Lo atascas en cero goma Sí, sí Con un E3D más Máxima retracción Un E3D Ellos te dicen Que no puedes meter Más de 2 milímetros Me parece Yo he llegado a probar Hasta 4.5 Sin que se llegue a atascar Pero más de 4.5 Se atasca fijo Cien por cien Y yo pregunto ¿Puedo probar a 3? A ver Si tienes directo Oscar Oscar Con directo Yo con la boquilla de 0.6 Le tengo puesto Un milímetro y medio Y 35 milímetros De velocidad de retracción 35 milímetros De velocidad de retracción Vale Lo tengo a 30 Voy a poner a 35 Vale Da un poquito de velocidad Y vete subiendo De 0.5 A 0.5 De milímetro Si tienes 2.5 Sube a 3 Y luego vas a jugar ¿Este millón de retubito ¿Este millón de retubito Influye en la retracción? Yo creo que sí Yo creo que sí Porque No sé por qué exactamente Hicieron el tubo A lo mejor es por la colocación Donde está el Sí, sí, sí Porque la idea sería Meter directamente el V6 Saliendo del Bontech Pero Eso que ha compartido Eso que ha compartido Aún así Cuando lo pones Directo en el Bontech También tienes que meter Un teflón Sí, claro Pero bueno No llega hasta la boquilla Pero bueno Tienes que meter un teflón siempre Vale A 3 ¿Sabe qué pasa? Eso que ha puesto José Luis Ahí en el chat ¿Qué es? ¿Qué ha puesto? No sé Ahí Entre los dos Las dos URLs De No No funciona O sea que da igual No fue out Bueno Yo me voy a ir despidiendo Que son las 12 y pico No sin antes Que me van a echar la bronquísima De invitaros a todos Y parte de los que están también en el chat Si quieren A La jornada Que es Valladolid Que vamos a hacer el 20 de este mes Que haremos pues como esto Otra charleta youtuber Pues para charlar Y contar movidas y tal Y entre ellas Si queremos contar un poquito Un proyecto De cómo hacer un laboratorio urbano De forma genérica Que es una especie de Bueno Siguiendo el curso de Mediala Prado de Madrid Ya os contaremos todo el rollete ese día Pero bueno Que estés invitados el 20 de noviembre Para hacer el Tontainas Como aquí Pega el toque por Twitter Por ahí Sí Os lo pondremos en el genérico De Makers Valladolid Y ya os llamaremos a todos Si queréis Y os cuadra Será creo que las 8 de la tarde Si no me equivoco ¿Cómo es el Twitter Que tenéis? Makers Valladolid Makers VLL Creo que es No No hará Puta idea Y yo estoy dentro No me lo sé Y se va a grabar Es Makers VLL Me chivan por aquí Por el pinganillo Se va a grabar Eh Sí Seguramente sí No Para ir preparado Para no hablar de León Pero te lo dijimos Lo dijimos por adelantado ¿Vale? Muy bien Muy bien No hablaré Yo ya me he perdido Quédame Quédate lo mismo Si no lo ven 4 gatos ¿Qué más te da? ¿Eh? ¿Cuántos gatos? 4 gatos ¿Cuántos hay? 29 gatos Bueno 29 gatos No están viendo aquí Pero si el problema no es que se vea El problema es que se quede grabado Para la eternidad Y No pues si es que Menos mal que no salió un pijama Cabrones Tío Eso se ha avisado Pero si te lo hemos dicho desde el principio Canico Y yo Eh Cuidado lo que dice Que está grabando A ver Espera Pero tú no eras el que dice Que cuando algo se publica en internet O no sé qué Se queda ahí para el resto de la vida Y da igual Por eso Por eso mismo Por eso mismo Por eso mismo A ver si te crees que te voy a decir Graba Borra a mí A mí no me hablas Yo si tengo que hablar de León 3D Hablo cuando sea Oye Pero Y una cosa ¿Quién ha puesto el nombre al bar este? O esto El propio Gypsy Ah El propio Gypsy Sí, sí ¿Quién cojones ha puesto este nombre? El Gypsy Y su generador aleatorio De nombre Ah, vale Que lo habéis dado Porque sois vagos de cojones Claro, vale Vale Es que soy un poco nuevo en esto Yo pensé que era una referencia A una peli japonesa erótica No sé Ya, que no sé Que no sé Si he visto el nombre Y de joder Con esto no me quedo yo Si tengo que volver a entrar Y me lo quita el marcador este Oye Muy interesante El enlace que has puesto José Luis Me he medido la página El de El de Elevark El problema es que ahora mismo Tiene la máquina bajada ¿El cuál? ¿El enlace? ¿Te he puesto? El de antimateria Las dimensiones de la antimateria Ah, bueno Es un juego Las dimensiones importan Bueno Un juego Un juego Un Hitler game De estos que Juego de no hacer nada Pues no hacer nada Ya, pero que el enlace en concreto Va a un sitio Que ahora mismo Está bajado Te vas para atrás ¿No está bajado? ¿Qué cojones? Es una estafa de impresora Yo estoy jugando A ver si tienes el navegador Con algo No, no, no No, el 12 está caído Le quitas Le quitas Le quitas Al final Yo tampoco No jodas Estoy jugando Hostia No, coño Te lo vuelvo a poner Me cago en ti Pero compártela Hay que entrar con Chrome Que es la única limitación Que tiene la coña Ya empezamos Ya empezamos Sí, que estoy de acuerdo Que yo soy más de Yo soy de Apple Yo Safari Hostia Yo también Estoy en Chrome Bueno, pues ahí te paso El este Este funciona Venga Este sí Se ha rulado Anti-matter ¿Qué gaitas es esto? Un Una cosa tonta Bueno Un juego de no hacer nada Que a ti te mola Porque tú eres igual de vago que yo Que solo es dejarlo Bueno, vas haciendo ahí Y vas enredando Una cosa curiosa Tú, Alvarito ¿Qué pasó? No, no Vamos a ver Explica Que aquí hay mucha tontería Y yo he visto Mucho polvo blanco ¿Oí? Sí ¿Dónde has sacado esto, tío? Pues una HP Que hay por ahí Ciscada Y que me dejan meterle mano De vez en cuando Una HP Vale, vale, vale Y entonces, pues bueno Estoy ahí probando Cositas ¿No habéis pensado nunca En pillar una K40 Una K40 De estas chinas Y meterle en una cubeta Para Convertir la base En una mierda de Impresora Pues Pensar Pensar No Pues yo tengo Yo tengo la base hecha ya Sí ¿Sí? Y es una cosa que quiero hacer O sea Imagínate El base es de 40 vatios Se le pueden poner Un par de lámparas Para Para Precalentar El El La poligamida Y Yo creo que Se puede sintetizar esto Hicimos unas pruebas De nosotros Y Con un láser más pequeñito Funcionaba con negro Sería la base Hay un chaval Puedes hacerlo con azúcar Si quieres Hay un chaval De aquí De Galicia Que se llama José Que Está en una asociación Bueno Algunos seguro Que lo conocéis Del Del Twitter Porque Llevan Llevan Twitter De Ay ¿Cómo se llamaba Esta? Espera que lo busco Y te digo La retracción Esta Nada Se queda Sin material De todos modos UB Eso es viejo Ya ¿No? O como Es decir Que hay gente Que ya ha hecho eso ¿No? Hay una SLS Open Por ahí La vida No Es convertir en SLS Una K40 Y ya está Y mete lo que quieras Azúcar O No No Pero El tema Es hacerlo Con 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 O sea Con Y no lo he visto ¿Eh? No Yo he visto En ventillos Con la azúcar Con 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 Varia mezcla De esta Que se puede fundir Rápidamente Con un láser De 3 vatios Pero con PA11 O PA12 Yo esto No lo he visto ¿Eh? Y sería un puntazo Sería Una SLS Que abajo coste Pero Pero abajo coste 5 dólares Hay un artículo En Hackaday O un proyecto En Hackaday Que es Píllate 5 Gástate 5 dólares En convertir Tu K40 En una SLS Luego ya El material Que le pongas Es indiferente ¿Sabes? O sea Quiero decir Que esto es Mira Espérate Te lo Te lo Te lo Hostia Este no lo Conocía Ay Ay Interesante Oye Este chico Que se llama Jose Que a lo mejor Algunos suena Porque visteis Este es el que Lleva ahora El Twitter De Ponte Labs Y el chaval Hace estas Estas placas Que son como sintetizadores Pequeñitos Y tal Y este chaval Había hecho unas pruebas Con una Con una Máquina láser Que tenía Que no me acuerdo No muy bien Como era el rollo Que utilizaba Tóner O sea Sinterizaba Tóner De las impresoras Para hacer Así piecillas Pequeñitas Y tal Pero es que Tóner Tampoco tiene Secreto O sea El secreto está Que sea Naiguan O sea Tóner Piensa que Una Fotocopiadora Que sea base Le incide Un Biodo led Si Y ahora Mira este envase Con led A ver Una Con Correnta No Pero básicamente Si Correcto Esto Pero imagínate Quitar la cama De la cacoalenta Y meterle Una cama Con cubeza Y con cepello Con dos cubas ¿No? Tienes que tener Dos cubetas Una completa Y otra Y lo muelle El muelle Que vaya bajando Y vas pasando Como funciona Una SLS Vamos Si el tema Es que hay gente Ya que lo dijo Digo Me gasto cinco O sea Que decir Que no es Si el tema Es Si básicamente El problema De todo esto Es al final El material Claro Pero en el SLS Me refiero Que realmente Lo más importante Es el material Y luego Por el tipo De material Y el gramaje Que tiene Pues es peligroso El tenerlo Ahí en una cuarenta Que solamente Con el Claro Sabes que le pone Directamente Un soplador Para enfriar la punta Entonces Si el soplador Lo estás tirando Contra el polvo Y es un polvo fino Pues te danse mañana Esa es la pega Esa es la pega Que yo le veo Al SLS Pero el ventilador Por ejemplo Eso se lo puedes quitar Porque en realidad El ventilador Te hace falta Para que la madera No arda Exactamente Si bueno La madera Y otros materiales Y tampoco Y la poliamida Por ejemplo Probablemente Depende de como Le des Pues también Te pueda generar Algún tipo de gas Gas que no sea Que afecte A grabar Pero vamos Que eso sea Probarlo Si el tema Es que yo digo Que es los materiales El problema Ahí Es básicamente Los materiales Y bueno Ya mejor Tengo la cama Tengo la K40 Y tengo el polvito Tengo que probarlo Yo con azúcar Quisimos hacerlo Pero nos pusimos Otras cosas y tal Y no Pero vamos Que sigue Que fácil El proyecto este Como es el proyecto Aquel Hay una Una SLS Open por ahí Me parece Hay varias Pero no No Es que nosotros Lo miramos Hace un par de años Que empezamos esto Y no hay ningún Proyecto terminado De este tipo Al final Había estos chicos Polacos Que empezaron Haciendo algún experimento Que al final Montaron la ¿Cómo se llama? Ah mira Aquí hay una Que no es con una K40 Pero es con el Módelo siguiente Que debe ser una K1390 O algo así Que montaron un sistema De SLS Dentro de una máquina De cortador a láser Están mirando La de RedRap La de RedRap La de OPS Está en RedRap Lo pegamos Pero vamos Que está en RedRap Si queréis Se pueden ir copiando También el chat Aunque Los que tengáis La verdad es que Mala pinta No hace Si el tema Es que al final Si ahí lo caro Son los materiales Y el tema De la seguridad Para Con ellos Porque hay uno Muy fino Que estornudas Y fíjate La gente Como entra En las cámaras Estas de SLS Con casi Un EPI ¿Sabes? Y con el cepillito Con cuidado Que no vaya Pero vamos Por lo demás Yo creo que Esto es factible Es como el tema De la resina ¿Sabes? El resina Al fin y al cabo Es todo resina Porque realmente Lo que es la máquina Y lo que es Parte mecánica Vamos La parte mecánica Y la chica Tiene mucho Coño Que aquí Hay inventiva Esto es lo mismo Esto es lo mismo En una feria De Zaragoza ¿Cómo se llama El chico de Salamanca? El coño Hostia puta Pues me mostró Bueno A lo mejor Tu ávalo Lo viste Casanova ¿Puede ser? ¿Cómo? Miguel Ángel Casanova Correcto Casanova Miguel Ángel Demostró Un Una especie De Intercambiador De colores Que había inventado Como Que tenía Ahora Prusa Me suena Sí Y esto Hablamos Ya del año Hostia Hace Cinco o seis años Sí Y además Tenía una ruleta Muy parecida A lo que tiene El de Multimaterial De Prusa O sea Imagínate Los proyectos Que no han avanzado En la tercera Party En la tercera Party De León La tercera Printer Party Estuvimos hablando de eso Que se acercaron ellos Y tal Y lo tenían Lo tenían Lo ofreció A varias empresas Algunas Se han guardado En el cajón ¿Qué empresa Decías Antes Todo y tú? No, no Empresas no Que la tercera En la tercera A tres De Printer Party Casanova Estuvo comentando Que lo tenía Y tal De hecho Se llevó Un proto Que tenía Sí, sí Pero Fíjate una cosa Este proto Que se llevó Ya lo mostró En Zaragoza Creo Y lo ofreció A varias marcas Comerciales Entre ellas Una que has citado Repetidamente Leo 3D y BQ BQ no lo sé Pero lo antes D se lo ofreció Y la tuvo En el cajón Un año y medio Y acabó Lo sacó Pero hostia Estaba guapa Sí No, ya te digo Que hay cosas Que luego se quedan En el tintero Pero La parte La parte buena Y la parte mala Es Si se comienza De forma libre Queda documentado Y siempre hay tiempo Para poderlo retomar Y contener Y otros que no Nos preguntan Ahí en el chat Del directo Si las piezas Son densas Como si estuvieran Inyectadas Hombre Pues En principio A ver Depende 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 Que no Que depende De la granularidad Pero Y además Que precisas Incluso Si el polvo Es súper Súper Fino Pues La pieza Es Irregusta Porque tú De hecho Ahí en material No vas a perder Mucho O sea Puedes hacer Las cosas Sólidas Va a quedar Encerrado No vas a perder Lo normal Es que sean Sólidas De hecho Si os fijáis Si os recordáis En tiempos de Reprap Por ejemplo Lo que es BCN Barcelona O sea BC3D BCN BNC3D Perdón Barcelona 3D Vamos BCN3D Barcelona 3D Ofreció Y de hecho Nos hicimos Hicimos una compra conjunta Para contener Porque Cuando cambiamos De la plusa 1 A la plusa 2 Tuvimos que cambiar Las correas Que por entonces Eran complicadas Encontrar un dentaje De GT2 ¿Sabes? Eran GTs Y el GT2 Que era ya más fino Era más complicado Por la precisión Que teníamos nosotros Con las propias Impresoras Y porque teníamos Por entonces Unos Hotem O sea Unos Nudles Muy grandes Era 05 Y no conocíamos Esos trucos Que luego ya empezaron A surgir En los laminadores Y todo eso Para echar menos material Y tal Entonces no quedaban bien Yo por ejemplo La primera que tenía Que podía mover una GT2 Me la imprimió Big Juan Que tenía defecto Y aún así funcionaba Y estuvo funcionando Con un úterus Mucho tiempo Y luego al final Hicimos una conjunta Y la compramos en SLS Y era Es algo robusto Duro Como si fuera mármol O sea Como si fuera mármol Y encima nos rompe Totalmente duro Y brillantito Y una fina O sea No notas ahí Ni grana Ni capa Ni nada Todo fino Increíble Y eran simplemente Porque ellos estaban Probando un poco El SLS A ver si podían Hacer piezas Y dijeron Oye Vamos a probar Las máquinas Y de paso Los ayudamos Luego se sabe Que empezaron a hacer Contratos con empresas Y sí Quedan robustas De narices Luego también El material Que hay materiales Directamente Que es polvo Pero cuando se sintetiza Se convierte en metal Y tienes metal Imaginaos Es metal Sí, sí Duros de narices Yo había hecho Hace unos años Cuando Bueno Yo había hecho El primer año Que estuve con la impresora 3D Había hecho un rollo Para la cámara de fotos Que Bueno A Colin No sé si se lo llegó A enseñar Una piecita Que diseñé Para poner las cámaras Las tarjetas De la cámara de fotos De la reflex Atornilladas En el tornillo De la cámara de abajo Pues esas por dentro O sea Tenían unas patillas Que esas patillas Pues debían tener Medio milímetro De altura O una cosa así Y medio milímetro De ancho Que simplemente Las tenía Para meter La tarjeta dentro Y que no se saliera Pues Uno de los primeros Prototipos Que pedí Las patillas Iban tan justas Que la tarjeta Prácticamente no entraba Y estoy O sea Te estoy hablando De una patilla Que tenía una sección De medio milímetro cuadrado Y no había cojones A romperla O sea Una patillita de nada Tirando con alicates Y no rompían Y para Dios Es una locura Son robustas Dice Cuanto tiempo Cuesta imprimir una pieza Rápido o lento Hombre pues es más rápido Es más rápido Que Bueno no En realidad No tiene por qué ser Mucho más rápido Algo más rápido Que una FDM Si que es Pero tampoco es Una barbaridad Digamos Quizá El tema Si quizá El tema de la preparación Es lo que supone Más tiempo Porque luego Cuando vas a rescatar La pieza De hecho se suelen hacer En el mismo proceso Intentar colocar Muchas piezas Lo interesante de todo esto Es que tú podrías trabajar También en el 3D En un volumen 3D Podrías imprimir Piezas a alturas volantes Aquí no tienes el problema De imprimir sin soporte Porque siempre tienes soporte De manera que tú puedes Recuperar todas las piezas Todo el volumen Y hacer un montón Y aprovechar mucho Una impresión Entonces podrías hacer Y luego recuperar Pero el tema es más bien La preparación La preparación de todo Es un poco como El postprocesado de la resina Y todas esas cosas Que no es solamente El momento de la impresión O de la generación De la forma Sino que hasta que obtienes Directamente afinar el objeto Pues te supone un tiempo Y el tiempo además Es que te tienes que meter Como si fuera Las SLS Con polvos así Un poco cancerígenos Por la magia Por lo digo Se tiene que meter gente Como si fuera Con un EPI Con un cepillito y tal Y recuperarla Pero no las que las tiene Ahora hay otros materiales Que no Que entras y hasta Podrías con un soplador Y llevártelo Pero que Lo que sí que es verdad Que puedes producir Un montón de piezas Un montón de altura Y ocupar absolutamente Todo el volumen Sin perder mucho Dejando una distancia Es el mismo trabajo Que poner el soporte En una de resina Al final O sea Tienes que Tienes un Trabajo De procesado previo Pero por ejemplo Puestos a puestos La SLS Es mucho mejor Más eficiente En el sentido De ocupar espacio En desrochar menos material Y que puedes hacer impresiones Muy tal Con muchas horas y tal Pero que vamos Que no tienes Que preocuparte De los soportes ¿Sabes? Porque siempre Siempre está soportado Siempre se ocupa No sé si Sí, pero Si quieres aprovechar El espacio Igual que en la cama De una resina Al final Tienes que Colocarlo todo Para aprovechar Para aprovechar El polvo Sí, sí Pero me refiero Que al final Si haces cubos Imaginaos Si vosotros quisierais Imprimir Algo Ya no en superficie Sino en alturas Distintas Vosotros Imaginaos Claro Por ejemplo Lo que ocurría Nosotros podríamos hacer Lo que hacíamos en una cama Imaginaos Que queríamos hacer Las piezas de una impresora Y queríamos Disponer un panel Donde estuvieran Todas las piezas De la Prusa 2 ¿Vale? Pues en una DSLS Donde tuvieras Un volumen A mejor De 100 Podrías Crear hasta 10 capas enteras ¿Vale? Una encima de otra ¿Vale? Sin problemas Y tendrías Tardaría más Claro, evidentemente Pero tú no tendrías Que estar cambiando Ni nada Ni perdiendo tiempo En cambiar En retirar las piezas O poner una cama U otra ¿Sabes? Entonces Pero luego A la hora de recuperarlas Igual Tendrías que quitar el polvo Coger una Volver a quitar el polvo Coger otras En fin O sea Tú tienes un cubo Lleno de polvo De poliamida Y después No todo ese material Se recupera Y que bueno Que hay ciertas Que hay distorsiones Por calor Bueno Al final Cada tecnología También es un poco Un mundo Y bueno A ver Digamos que Claro Claro Nosotros tampoco Somos expertos En SLS Vamos Que Estamos dando Una pincelada De lo que es Pero vamos Y dentro del SLS Pues como todo Vas a tener gamas Vas a tener ganas Vas a utilizar Unos materiales Necesita un estar nivel De cojones Para hacer un post procesado Limpieza Extracción de aire La hostia Mucho polvo Sí Pero es de verdad Que SDS ya Meterse más En un poco Un terreno Un poco más Bueno El SLS No entraría en una casa Por decirlo así Igual que las láser Están entrando en casas Y no podrían entrar Porque solamente La extracción de humos Te supone una Seguir una reglamentación Que Que bueno Pues que Que es eso Que tienes que tener tus filtros Y ya es como todos Tenemos filtros De hecho exactamente No solo la extracción de humos Todos tenemos filtros Siendo los filtros Porque Lo que se Lo que se Corta es O metaquilato O O MD Y vamos Iba a decir MD Perdón FDM Que son las Fijas maderas estas Que dependiendo De la cola que tengan Puede tener Más o menos roña Terrete lo sabrá bien Que luego El estudo extractor Que es roña de cojones Y luego El metaquilato Que eso se evapore Y luego La conversación Que teníamos el otro día En el chat Que a un listo Se le ocurre cortar tu VT No la caéis En casa no cortáis tu VT Con el aso ¿Vale? Y si os No ocurra ¿Vale? No es horrible Igual que cortar cualquier vinilo O lo que sea Hay que tener mucho cuidado Si os gusta el cloro Si os gusta el cloro Si queréis Hacer un ácido corrosivo En vapor En casita Pues siempre está bien No y luego El metaquilato Corte Corte Yo cuando corto Metacilato Me pido un cebollón En la cabeza Que no puedo con la vida Es horrible Yo es que con los lásers Tengo una relación De amor-odio Todas las veces Que he preguntado Siempre me sacaron Las ganas De comprar un láser O sea Hay por momentos Que me gustaría tenerlo ¿Sabes? Pero Yo estoy súper contento Y acabo diciendo Mira, no me compenso Yo estoy muy contento El único problema Que le veo al láser Es el tema de la extracción Sobre todo aquí En una habitación pequeña Y tal A ver Que sacarlo a la calle Pues yo lo pongo el tubo Y bueno Tampoco estoy yo cortando Aquí todos los días ¿No? Sí, sí Pero sí es bueno La máquina esta que me mandaron La verdad es que tenía Un sistema de filtración Acojonante Claro, estamos hablando De 3.000 euros Un aspirador grande Con unos filtros Y estuve mirando Ya he visto por ahí Algún proyecto en YouTube Y me gustaría probarlo Pues poner El tío lo que hacía Al final En una caja Con varios compartimentos Con filtros Y en uno de ellos O sea Luego al final El de carbón activo Que es el que te suele quitar Toda la mierda Realmente Al final Lo que metía Era pellets De carbón activo De los que se usan En las peceras Creo recordar Sí Parece ser que Oye La cosa no No iba tan mal No, pero Hablando por chat Ahí por Telegram Y demás No, eso sale carísimo Y tal Y tampoco De ser tan caro Sí, yo creo que Tomamos Esa es una de las asignaturas Que ya creo que lo he hablado Con Kiro también Algunas veces Es el tema de De qué se hace Con esos residuos Estoy bien Primero Los filtros de carbono Cuesta una pasta Se te saturan enseguida Si haces una Con frecuencia Mucho corte Y te tienes que gastar Un pastizal Vamos Que te cuesta Después comprar Fácilmente Tres tubos Por cada filtro Correcto Que puedas usar Y el tema Lo que veo yo Es que luego Los filtros Son partículas Que se quedan Atrapadas ahí Y luego Los filtros Realizan sobre eso Algo Las empresas Que lo recogen Hacen algún Algo Que no sé Exactamente qué es No he querido Investigar mucho Pero lo que sí que me gustaría A mí Es de qué manera Yo puedo Igual que se hace Con las nucleares Y con ese tipo De residuos Que se hacen Es como Los puedo empaquetar Y de alguna manera Pudiera reusarlo Es decir Cómo yo podría Atrapar esas partículas En un gel Que luego pudiera Sinterizar Y hacer Incluso Figuras con él De qué manera Yo podría Precipitar Con agua Y vapor Y tal En algún Cubo Por el que pasa Para que esas Partículas precipitadas Que se apelmazan Tratarlas de alguna manera Para que se queden Un sólido Y aunque sean Discos Que luego se puede utilizar Que se sepa Que no se van a escapar Esas partículas de ahí Poderlo reutilizar Para otras cosas Yo que sé Para platos Para posavasos Para dejarlos De macetas ¿Sabes? Ese tipo de cosas Y bueno De alguna manera Es porque aquí El peligro realmente Es que ese tipo De partículas Con ese pequeño Diámetro Estén por ahí Volando Hay un tema Interesante Y es que Lo abordamos antes Un poquitín de refilón Y no lo hemos dicho Del todo claro Que es que sí Muchas Las impresoras 3D Y todo lo que es La tecnología Doméstica De fabricación Se está Abaratando muchísimo Y no solamente Abaratando Sino que Cada vez hay más Documentación Para poder aprender A utilizarla en casa Y está muy bien Porque eso Fomenta la creatividad Y esto es todo Maravilloso y fantástico Pero hay una cosa Que la gente No tiene en cuenta Que es que Cuando tienes Acceso a estas máquinas Lo que es realmente Es una pequeña fábrica Miniatura Una fábrica doméstica Entre casas Y nadie está pensando En la gestión de residuos Yo no hablo Por supuesto De las toneladas de PLA Que estamos tirando Todos de piezas fallidas Y demás Sino que El corte láser Mira pues Obviamente Nosotros como empresa Hicimos un pequeño proyecto De reciclaje de residuos Hace tiempo El cual ya No estamos subvencionados Y lo mantenemos en mínimos Pero Ahora intentó Hacer cosillas con ello Que siempre hay que destacar Lo de su Pelletestruder Etcétera Pero luego estamos Todos que nos tira Las narices Quiero decir Todo proceso De fabricación Tiene un Residuo Que hay que gestionar Que todas mis Piezas fallidas Y todo eso Yo se lo mando A la gente De 3R 3D Y Después me mandan Filamento Reciclado De vuelta Es interesante Que ya no solamente Recogida De piezas fallidas Que no hay gestión De residuos De esos plásticos Sino también De los carretes De lo que ha dicho Cole De los residuos De derivados Del CO2 Las resinas De las SLA Bueno Del EP Ni te cuento Está todo el mundo Tirándolo al lavabo O sea La gente está Llamando las piezas En el lavabo Y es de Coño Que eso va Luego a la depuradora Es que Estamos generando Una serie de problemas Como makers Que sí Todo muy bonito Todo maravilloso Pero luego la gestión Si no la pagamos Pues lo mejor Bien José Yo no estoy muy seguro Que estemos generando Ningún problema Todo lo contrario Es decir Al final La fabricación aditiva Justamente Lo que está ayudando Es a no generar Esos residuos Es decir Con la Ayudarme Hostias Fabricación aditiva Por la aportación Justo y necesaria La que quita materia Sí La sustrativa La sustrativa La sustrativa Bueno pues Te genera viruta Te genera un montón De residuos La aditiva Vale Que genera Una pieza defectuosa Un tal Que eso es lo que Tenemos que optimizar Para que cada vez Nos salgan menos Piezas fallidas De acuerdo Entonces Bueno Pero Pero El objetivo Es que Generemos Muy poquito Residuo En ese aspecto Sí Pero si cada vez Más usuarios Están imprimiendo Y la curva De aprendizaje Ya sabemos que es lenta Claro Y cada vez Más usuarios Cada vez Más usuarios Compran Porque son solteros Jamón de llor Y tiran Cuando no lo consumen Al cabo Hay muchos gruts Hay muchos gruts Impresos en España Hay una gestión De residuos De pelea Quiero decir Tú cuando Tiras pelea A la basura Ese pelea Cuando vaya Si es que llega A la gestora De residuos A saber cómo llega No saben identificarlo Quiero decir El pelea No es biodegradable Es biocompostable Necesita un proceso Determinado Yo creo que no se está haciendo Yo creo que lo tiran Con mucho incinerar Con suerte Y eso Estoy hablando del 3D Si ya no metemos En más máquinas Por ejemplo Los tubos de CO2 Tienen un tiempo De horas limitado Y luego ¿Qué haces con ello? ¿Quién te lo gestiona? ¿A dónde lo tiras? Los restos de corte láser De cualquier Metacrilat y tal También Genera un montón de Es material Y pierdes al final El DM por lo menos Bueno Es madera prensada Con colas Bueno Lo puedes tirar más o menos Orgánico Entre comillas Las colas habrá que verlo Pero el metacrilato Cuando tú cortas Una pancha de metacrilato Todo lo que queda alrededor ¿Qué haces con ello? ¿Dónde lo tiras? ¿Dónde va ese metacrilato? Al puto limpio No A la puta basura Al bote de plástico Claro Pero por ejemplo O sea Si el tema es Esos son residuos Pero bueno Son tangibles No te los tragas No los respiras No se lo comen los animales En general Eso es tamaño En general Pero estamos hablando De que si estamos en casas En ciudades y tal Eso puede ser No digo peligroso Pero si llega un número El problema es que Empezar a hacerse esas preguntas Igual que se lo hicieron Por ejemplo Los fanlabs Cuando se creó Y se diseñó un poco El catálogo de herramientas Que debería tener un fanlab Una de las cosas Que se tuvo en cuenta Es por ejemplo A la hora de Cuando se quiere hacer electrónica ¿Qué haces con la electrónica? Entonces se determinó Que en lugar de utilizar químicos Para hacer el revelado De las PCBs Pues se utilizara Devastado de ese Incluso con recuperación Efectivamente Con unas pequeñas CNC Con fresas muy finas Pues lo que intentaba Es reproducir ese acetil Y lo que se hacía Era realmente Sin utilizar químicos Retirar la capa De cobre Que tienen esas Directamente ¿Vale? Luego si es verdad Que tendría que Pero bueno Y es lo que ha dicho Kiro Y eso es verdad Nosotros estamos en ciudades Ahí hay agua Y el agua No solamente coge luego También lo que cae De la atmósfera Esa micropartícula Sino que Si tú tiras por el retrete Lo que te suelta De los ácidos De la PCB Mira Yo soy buceador Hace tiempo que no bajo He visto Carritos de la compra Te lo juro por Dios Cerca de la posta Buceando Buscando Ahí entre las rocas Carritos de la compra Tío Entonces Antes de todo Lo del plástico Creo que tenemos Que cambiar Muchas cosas ¿Sabes? Bueno Ha pasado con las mascarillas Que de repente Se han llenado Los vídeos De gente Buceadores Que dicen Pero es que está todo Puto lleno de mascarillas Es que no tenemos Conciencia O sea Es que bajas Y dices No me lo puedo creer Pero por supuesto El problema de residuos De los plásticos De impresiones fallidas No creo que haya A lo mejor es un añadido Al drama que tenemos Con el plástico En el mundo Pero lo que no puede ser Es que te vayas Al Mercadona Al Carrefour No sé qué Y te compres un plátano Y haya más plástico Que plátano Estoy de acuerdo Con eso también El problema con el plástico Lo tenemos por ahí No por aquí Si no digo Que sea muy culpable De nada Si lo digo Si lo digo Claro Si lo que Exactamente Pero sería súper chulo Lo que ya se está haciendo Lo de tener esa pequeña Obviamente Fabricar tu filamento En casa Con estas que se están vendiendo Ahora Va a ser muy complejo Va a ser un filamento De muy baja calidad Pero ojalá bajen Un poquito de precio Para que la gente Pero en ese buen sentido Por ejemplo El tema de los carretes Estos que en los que No compras es un rollo Si no compras un recambio Y metes el carrete Y ese carrete Es el más unido universal Bueno son intentos No digo Ni que sean los mejores Ni los peores Ni los últimos Ni que no se vuelva atrás Pero simplemente Son Por decir así Pequeñas muestras De que A nosotros nos interesa Ese tipo de cosas Y no digo Que vayamos a ser La solución De la limpieza Del planeta Pero La cosa es la siguiente Y es Si está bien Cruzar por un paso de cebra Y estás a 10 metros Si tú eres el papi Lo normal es que Con tu hijo Dices Vamos a darnos un paseo A esa esa Que hay unas cosas pintadas Y vamos a cruzar por ahí ¿Por qué? No tiene que ser Ni bueno ni malo En otro sitio Dices Bueno si es un paso de cebra No te mata El que no pases por ahí Ni nada Ni cívico Ni no cívico En otros sitios Dicen No hay ni paso de cebra Solamente hay barro Y no hay ni carro Ni coche Pero a lo que vamos es Ese tipo de gestos Siempre pueden ser Seguidos Y eso no es malo La solución La aditiva Tiene una cosa muy interesante Que es la deslocalización Quiero decir El hecho de que un diseñador En Singapur Haga un diseño Y tú te lo puedas comprar O descargar Da igual Lo puedes fabricar en tu casa Sin tener que encargarlo Por Amazon Que venga en barco Que tal que cual Eso ya está haciendo mucho Claro La teletransportación Lo que decía Obijuan Literalmente es teletransporte Literalmente Entonces sí Eso es cierto Que tiene un punto interesante Pero luego hay que tener en cuenta Lo que hemos dicho antes De dejar de imprimir mierda Hay que pensar también Que no hay No hay que imprimirlo todo Bueno Es lo que hemos dicho Entre nosotros nos fijamos Y es verdad que mucha gente Imprime ese tipo de cosas Pero insisto Pero insisto que hay mucha gente Tenéis más vicio José Luis Hasta que imprimió una mierda Como dices José Luis Hasta que imprimió una mierda Imprimió muchas impresoras Que imprimían O sea Y empezó así O sea que Es decir que nosotros Sin querer Tenemos nuestra visión Pero yo creo que siempre está La nuestra Y no vamos a Pero de alguna manera Es bastante pequeña Y hay muchas más Y por cada mierda Que es verdad Que en Ziggy Ves un cualquier otro repositorio Hay otros tantos diseños Que sí sirven Para cosas útiles Bueno y cosas útiles Una mierda de esas A lo mejor Se la das a un niño Y le haces súper feliz Dependiendo de en qué lugar estás Cualquier cosa es útil Tampoco hay que Mis sobrinos este año Con los muñecajos articulados Estos tiburones y tal En la piscina Han gozado como cabrones Se lo han pasado como enanos Yo llevo en el bolsillo siempre Mis chorrosos Armadas de muñequillos Para los niños Tal Algún día me van a joder Me van a detener por pedófilo No pero O por darle una pieza A un niño demasiado pequeño Pero ahora Que llevo mis muñequillos aquí Bueno Lo uso con las chicas Pero Tú se lo tienes que dar al padre Y el padre ya O a la madre Son mayores de edad Mayores de edad Sí, sí Golfo hasta la secundaria El día del amigo De todo modo A mí me gustó mucho La campaña La campaña De non prima mierda Me gustó He de decirlo He de decirlo Me gustó Bueno Hemos tenido una temporada Que no sabíamos Y no sé si viste Que hicimos una Bueno Deja de donar mierda ¿Sabes? Ahora ya se me va La jefa a la cama Sí Igual Va siendo hora Llevamos aquí Yo creo que yo Sí, solo se ve Aguantándonos Bueno Álvaro Muchas gracias Por organizar este Cruzan Pulpo Cojonudo Has conseguido Reviar A un montón de gente Que hacía un huevo De tiempo Que no nos veíamos Sí, sí Te ha faltado Matarnos el pulpo También te lo digo Desde el cariño Y eso de comerte Un pulpo en directo Aquí con todos Pero bueno Eso está mal Verdad Eso está mal Coquinas Coquinas Elegante no es Coquinas para correje Es que yo soy el anfitrión No me puedo ir a cenar Y volver ¿Entiendes? Está bien Yo venía de comer pulpo Pero no es Nada Una furagal De esa para cada uno Y ya está Perdona o todo Bueno Entonces Oscar Oscar pone la electrónica Chupi Ha sido un placer Que algunos Nos conocían A la jeta Y tal Pero Sí, os sigo Carlos La repetimos Un abrazo, cabrón Venga Y ahí La repetimos Y es que hace también Que no lo veo En directo La hostia A todos Es que está Estamos en pandemia Vosotras Bueno Me cago en pie Mi hijo está ocurriendo En Barcelona O sea Que el día que vaya a verlo Cuando pueda No te escapas Bueno Yo no estoy en Barcelona Estoy en Girona Ah Mejor todavía Mejor Se come mejor En Girona Que en Barcelona Te lo juro Te lo juro por Dios Que yo aprecio más La comida de Girona Que la de Barcelona Está de puta madre Las tías Todo Todo He tenido Mejor experiencias En Girona Que en Barcelona Tú llámame Y yo te llevo Un par de sitios Que van a flipar Vale Pero aquello De desayuno De desayuno Contenedor De aquello Guapo Cuando abra Si no Vamos a dejarlo Más adelante Si Que bueno Que habrá que repetir Estas No Pues bien Pero es cierto Lo podemos hacer todos los días Si es que es más fácil Que en la hordia Ya Y yo creo que Metemos a mal partida A ver Los digo Todos los jueves Todos los jueves Hacemos la Prusambique Como ahora no la podemos tener En el bar físico Lo hacemos Por aquí Cierto Cierto Vamos a poner el enlace ¿Le tienes por ahí Quiro? Si si Mira Todos los jueves Vetele ahí A ver aquí El spam aquí El spam aquí En el chat Que ya se ve aquí En el diario Vetele ahí A tope Todos los jueves En condiciones normales Pero durante la Durante la pandemia Hemos estado Prácticamente Todos los días Que Lo llamamos Basta final Entonces Podéis Podéis entrar Si queréis Y no pasa nada Empecé Empecé a comprar Las cervezas En lata Porque me daba vergüenza Tirarlas en el contenedor Del vidrio De una en una Ya claro Joder No hombre Eso es Casi esto Joder Joder ¿En qué chat Lo vas a meter? ¿En el del vídeo? Aquí Aquí En el chat De En el chat Bueno Los jueves Y si aparecéis Un miércoles Si queréis Pues ponéis un mensaje A alguien Que Y entramos Algunos Yo para tomarme Una caña No tengo Mucho problema Yo en el whatsapp En el whatsapp Lo avisáis ¿No? Tú carlos Estás en el grupo Tío Realmente Lo avisamos Realmente No hay nadie aquí dentro Me cachis la mano Y ya está Alguno que no sea Yui Está Pero Carlos está Sí Ya estoy Álvaro Los demás Están Oscar Tal Vete metiéndolo Con el Paco Tenemos un problema Es que está en San Francisco ¿Cuál? Un mal partido Un mal partido El horario El horario Pero si A mí se empezó a las 7 Son la 1 de la mañana ¿Qué coño de problema? Bueno Que yo me piro Joder Que me he estado Todo el día Que no me he echado Ni la fiesta Si aquí somos nocturnos Menos el abuelo Que se tiene que ir Porque lleva todo el día Y ¡Vamos cabrón! Pero bueno Carlos Por favor Hombre Mira Te voy a enseñar Mis entretenimientos De ahora De hace años Pero ahora me está esperando Hackear las ondas ¿Qué es? ¿Qué tiene para mí? Una emisora guapa ¿No? ¡Qué guapo! Sí Escuchando Bueno Pero bueno ¿En qué frecuencia ¿En qué frecuencia Estás currando? Que te enseño yo Por aquí Espera Mis tres tantos Ya los va a hacer Los chinorros Los chinorros Los chinorros Pero aquí Los tengo enfocados Sí Pues mira Ahora Ahora lo que quiero hacerme Y estoy detrás Estoy con ello Estoy enganchado Que llevaba años perdido Es el seguimiento De las ondas meteorológicas Voy a revivir Un divertido juego Que había en la radio Que se llamaba La cacería del zorro Pero por Dios Carlos Bueno Bueno Sí Sí He ligado En las cazas Del zorro Me iba con la camioneta Del taller De mi padre Lo hacíamos Con la bicicleta De chavalines Bueno Pues Vamos a hacer La cacería Del globo sonda Ah Qué bueno Qué bueno Eso hace Diez años Estuvo en auge Por un grupo De radioaficionados Pero ahora Lo ideal Es hacerlo A nivel Naker O sea Que cualquiera Se pueda montar Su detector De meteo Y a buscar La sonda Y a sacarla La electrónica Que es lo que mola Joder El sensor El GPS Los sensores Así que A ver si A ver si Lo termino Ilústrame Ahí cuando Cuando tengas Ahí cosas Ilústrame Ahí no Estoy perdido A jackear A jackear Las ondas Bien Bien Eso Eso mola Bueno gente Besitos Cuidado mucho Mucho gusto Tío Gracias corriente Carlos Yo también me piro Muchas gracias A todos Y repetiremos Con el ordenador Bueno Hasta Súper chula Venga Hasta luego Venga Hasta luego Chau 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 Venga Pero no os piráis O qué Venga Fuera 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 Gracias.